¿Qué ha ido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Víctor Radila, ¿cómo estás? Carnal, bien. Gracias, compadre. Qué bueno que se armó por fin. Por fin, güey. Ya quería que empezaras ahorita. Déjame te digo rápido, soy hiperactivo. Ya quería que empezaras como cuando te hacen un tiro en la secundaria o algo y traes el nervio. Digo, ya no me da tantos tiros, pero me imagino. Bueno, yo sí, ese sentimiento lo tengo bien presente porque es como cuando rompí la barrerita de que te haces de niño a hombre. Que te tienes que dar un tiro tú solo, cabrón. Sí. Y soy de Juárez, cabrón. Entonces, en la secundaria, como que se me quedó grabado ese sentimiento. Ahorita ya rompí el hielo y ya me estoy dando el tiro. Sí. No un tiro, o sea, usando como que la imaginación, ¿no? Porque pues ya creo que eres el entrevistador que México aceptó para platicar con la banda chido. Bueno, gracias. Y pues cuando venimos en el camino, venía piense y piense y preparando cosas. Y dije, no, güey, tranquilo, güey. Vamos a un podcast que es lo que más me gusta hacer. Vengo vestido como soy yo. Qué chingado. Víctor Dávila, Master Vicky. Pues gracias por la invitación. No, pues bienvenido. Digo, llevamos ya un poco de tiempo de conocernos. Hemos coincidido, obviamente, en los eventos del UFC que me ha tocado oír. Sí, amor. Tú vas allá. ¿Tú narras todos los de numerito, los fight nights? ¿Tú narras todo? La mayoría. Y ahora la mayoría son muchos eventos. Comencé con Troy Santiago el 2007, con Jorge Lías. Y ahora hay ciertos que nos vamos rotando porque es demasiado eventos los que hay. Y algunos, gracias a Dios, tengo también un trabajo como promotor que a veces no me permite hacer el UFC. Pero sí, tratamos de batear lo más que se pueda. Sí, sí. ¿Estás ahorita como promotor de varias organizaciones? ¿De una, de dos? ¿En cuánto estás metido? Tenemos como tres o cuatro marcas en Faipas. Está Comba Jiu-Jitsu, que es nuestro bebé consentido. Este, EBI, el Lady Barberin Vitational. Acabamos de estrenar Medusa el año pasado. Van dos ediciones. Jiu-Jitsu Overtime. Y bueno, después de dejar de ser promotor como siete años, regresé otra vez a promover. Y ya está saliendo con Madrid lo que más disfruto. ¿Y todas son de Jiu-Jitsu? Hasta ahora sí, Jiu-Jitsu y Comba Jiu-Jitsu. El MMA lo respeto un chingo, respeto un chingo el MMA. Yo empecé mi carrera como promotor. Pero ahora, este, me gusta también ser como las innovaciones. Y, este, ir indagando otro tipo de artes marciales. Y el Comba Jiu-Jitsu es mi paciente ahora. El MMA lo narro en el UFC, lo entreno, este, constantemente. Que para la gente que no sepa qué es Comba Jiu-Jitsu es Jiu-Jitsu con cachetadas, ¿no? Jiu-Jitsu con la mano abierta. Puedes golpear a partir de que alguien está en más de tres puntos de apoyo, con las nalgas en el piso, la cicadera en el piso, este, puedes dar nalgada. Sí. Dar nalgada. Nalgada. Putazo con la mano abierta. Una cachetada tipo Will Smith. No, hombre, Will Smith, qué pedazo. ¿Qué opinas tú? Pues para mí que fue montado, ¿no? Te doy mi opinión primero. A ver, échala. No me tomo, yo, mi teoría. No sé si sea cierto o no, pero en segundos le dije a mis papás porque me dijo mi mamá, ay, ya viste, estaba viendo los Oscars, bien preocupada. A ver, y veo el video y para mí es fake. Sí. Fake as fuck, así súper pinche fake. Y si no es fake, se me hizo súper puñeto lo que hizo el güey. Sí. Eso creo yo. Pues sí, es una cachetada, es un golpe a mano abierta. Siento yo también que un buen putazo de Will Smith podría noquearlo a ti, ¿no? Sí. Y más desprevenido. Sí, más desprevenido. Y el güey se recuperó como si nada y siguió el show. Y aparte los ratings se fueron al carajo. Las teorías de conspiración están ahorita al 100. Yo he visto algunas que, hijo, yo vi el video primero, platicando con Tori, que es mi, este, búsqueda, ¿no? El que hace el research. Sí. Y tiene también su punto de vista. Fuimos atando cositas y dijimos, ah, no mames, iban para el piso los Oscars, era, estaban el peor de los ratings, necesitaban subir. Irónicamente, y esto no sé si sirva a los que están viendo el podcast, tu podcast y los mismos que generan contenido, como el mundo, cabrón, está hablando del Oscar y nadie habla de la invasión de Ucrania, güey. Sí. Nadie habla de un chingo de cosas importantes que tienen fondo trascendental, más cabrón, déjate tú en el mundo, en tu país, y ahorita todo mundo habla de ese güey. Sí. Y de que si fue cierto, que no, que si defiende a las mujeres, ya está, bueno, en ese otro tema. Sí, se empezó a hacer mucho más de lo que realmente es, pero tú, ¿qué crees? Que llegaron con el güey y le dijeron, oye, te damos esta lana, ármate un cagadito, me imagino que le dijeron a los dos y se hizo el circo. Estamos hablando para empezar de la entrada de los Oscars de los mejores actores. O sea, yo lo había pensado, por ejemplo, con el tema de los ratings de los Oscars, que sí funciona para levantar ratings, pero ya agarrarlo a un tema de geopolítica y como una cortina de humo, pues puede ser, la neta. Y tiene sentido. Y tiene sentido, y yo lo compro, porque pasa en nuestro país, desgraciadamente, pero en todo el mundo. Pasa en todo el mundo las cortinas de humo, y más con los medios, con las redes sociales, pum, en chinga, todo el mundo hablando de eso. Está viendo que la búsqueda de la enfermedad que tiene la esposa, no se me acuerdo el nombre, ni quiero investigar. Alopecia es. Es, alopecia. Alopecia es que se te cae el pelo, pero creo que es a causa de otra. Exacto, y se fue la búsqueda en Google hacia el cielo, en todo el mundo estuvieron haciendo la búsqueda. Entonces, por ahí se escucha que uno de los patrocinadores es dueño de la vacuna. Y dice, ya, cabrón, órale. Entonces, la búsqueda número uno global es esa enfermedad. Entonces, dije, no. Es que las implicaciones directas de un evento así, o sea, los beneficiados muchas veces sí acaban siendo muy evidentes, pero quién sabe, güey, la neta. A mí, viéndonos, a lo mejor no tan en macro, en micro, se me hizo también falso desde que lo dije. Yo a otro perro con ese hueso, cuando lo vi, y luego ves la secuencia, y de lejos, quítate de su boca, se ve, está actuando el güey. Y aparte son los mejores actores. Aparte, güey, la esposa y todos los elementos, ahí el mundo viéndolos, y ahora, ¿por qué subieron de recta en los Óscares? Sí. Pero bueno, esa es mi teoría, para mí es fake, y si no es fake, se vio súper puñetas este güey. Sí. Es puñetísimo hacer eso en público, güey. Ahora vamos a pensar que fue real. Sí. Se te hace lo correcto, no es lo correcto, porque ahora últimamente, y está chido decirlo aquí, está bien culero que se quieran pasar por el arco del triunfo, por los huevos, las leyes, güey. No porque seas famoso, ah, me limpio el culo. Güey, los que somos normales, ¿qué, güey? Si haces eso, vas al bote, güey. Fácil. No mames, o sea, la gente normal, ¿qué pedo? Ah, soy famoso y le parto a la madre a un güey, y ya. No, güey. Con una cachetada ya es suficiente para que te arresten, ¿no? Ya, es asalt. Sí, asalt. Ya, con eso, güey. Te meten al... Y hay uno que otro testigo, güey. Con las pinches cámaras ahí, o sea, entonces, estuve leyendo a alguien que lo dijo, cuando sabes que no te van a hacer ni madre, tienes un chingo de huevos. Está bien pelada subir y darle una cachetada a alguien cuando sabes que no te van a hacer nada, pero a ver si va a haber repercusiones, a ver si lo hace el güey. Pero pues también, digo, yo creo que si le quisiera haber dado una cachetada, lo hubiera hecho en privado y le hubiera salido mucho mejor, ¿no? Esa es otra, dices, ah, sí, hijo de tu pinche madre, te esperas y si quieres que a gente no se lo agarras atrás y ¡vum! Uno de a veras porque aparte vamos a hablar del putazo. O sea, la tiró como sin quererlo soltar y luego hay un video que te digo que vi que se recarga, recarga hacia enfrente. Ok. Como para esperar el putazo, o sea, como que ya había un script, un guión. Sí. Entonces eso, a dos más dos, ya nos van llevando a cuatro y se me hace. ¿Te gusta clavarte en ese tipo de teorías? ¿En tu tiempo libre te vas? Últimamente el pinche Eddie Bravo me ha metido a eso. Sí, pues Eddie Bravo es el... Pero yo era como que el contraste de él porque yo soy, bueno, más que las teorías de conspiración, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí. Entonces yo con mis compas, no sé qué, desde Fabricio, Santiago Ponsimio, todos me la quedan que soy el más grande del grupo, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que, y siempre lo he dicho, no puedes comprar experiencia. Sí. Y ahora me gusta un chingo tener experiencia. Y man, mientras más grande me hago, digo, ¿qué al pedo? Porque encuentro, siento que con mi perspectiva puedo encontrar más fácil el punto de A-B sin que me anden con mamadas de acuerdo a lo que yo he vivido en mi vida con mi trayectoria. En chinga, catalogo. Todo hoy en día, todo se puede catalogar. Lo bueno y lo malo y todo es criticable. Entonces, partiendo de ese punto de partida, valga la redundancia, me da como que puntos de referencia para saber si es real, no real, si me gusta o no me gusta y basar mi opinión. Porque pues ahora la escucha mucha gente más en tu programa, cabrón. Eddie Bravo, ¿cuánto tiempo lleva siendo socio con él? El 2007 comenzamos de socios. Lo conocí, no, 2014. Lo conocí el 2007 y el 2014 comenzamos de socios. Y tomó siete años para que yo me quitara el trauma de promotor de MMA. Ya. Y se conocieron, me imagino, por el jiu-jitsu, por... Por el UFC. Fíjate esta historia, si no la sabías, te la cuento. Eddie Bravo trabajó siete años para el UFC. Ok. Del 2004 al 11 o del 7 al 10, más o menos. Y estaba primero, antes estaba el Eddie Bravo's court. Y decía él que iba ganando, pero después lo quitaron porque generaba confusión, porque no era la score oficial. Entonces, ¿qué hacen? Lo ponen en la truck, en la troca de producción. Y él le hablaba a Yorrogan al oído, le decía las técnicas y los peleadores, porque el pinche Eddie Bravo es una enciclopedia, güey, del jiu-jitsu, mal pedo. Y del MMA, pero mal, mal pedo, o sea, cabrón. Y sabía cosas que en ese entonces Yorrogan no sabía y lo estaba guiando. Ah, no, pues esta es una transición a Gogoplata y después está regresando a cosas difíciles de entender. En ese entonces Yorrogan no era cinta negra. Que ahora es cinta negra en la escuela de Eddie Bravo. De Eddie Bravo en el sistema Templanet Jiu-jitsu. ¿Qué fue lo diferente o qué fue lo que innovó Eddie Bravo en este sistema de Templanet a diferencia de lo que era el jiu-jitsu? A diferencia del jiu-jitsu tradicional, el BJJ, jiu-jitsu brasileño, el sistema Templanet Jiu-jitsu no usase el kimono, el gi. No se usa el gi en ninguna esencia. Es un sistema diseñado 100% para el MMA. La visión de Eddie Bravo era cómo puede hacer que el jiu-jitsu sea lo más exitoso en el MMA. Y se metió en la fórmula. Hasta tiene la cabeza de alguien. Es un alien el güey. Y se empezó a hacer las fórmulas. Al inicio fue muy criticado. Desde que le ganó a Hoyler Grace el 2003. Sí, en una pelea que se hizo bien mediática en el mundo. ¿En Abu Dhabi? Sí. En Abu Dhabi, Brasil. Hace poquito me clavé en los videos de esa pelea. Y hay un video justamente de Ibravo narrando esa pelea. Y te das cuenta que todo el mundo del jiu-jitsu estaba volteando a ver a eso. Iba con Joe Rogan precisamente. Gente no sabe, pero Joe Rogan iba con él. Son súper cuates desde hace un chingo de años. Le gana Hoyler Grace, pero no gana el Abu Dhabi. Solamente gana una sola lucha, que es la que lo proyecta. Ok. ¿Y no gana el Abu Dhabi? No, a la siguiente lo hizo pomada Lio Vieira. ¿A quién? Lio Vieira lo hizo cagada por puntos. Y él siempre platica porque le pasaba hacia la derecha cuando usualmente la mayoría te pasan a la izquierda y ya. Yo creí que habían acordado esa pelea o ese combate para que se arreglara ahí como que ciertas diferencias que tenían. No, era parte de un torneo. Sí, esa fue una selectiva. Primero tienes que ser seleccionado para ir a competir al Abu Dhabi, que es cada dos años. Entonces Eddie clasificó y se fue allá. Y no sé si le tocó en la primera o segunda lucha, no quiero... Lo que sé es que empinó ese güey, que en ese entonces nadie le había podido acumular ni siquiera un punto a Hoyler Gracie. ¿Y era el favorito para ganar? Sí, o sea, era el mano menor de Hickson Gracie, que Hickson Gracie es la gloria, o sea, el linaje de los hermanos de Hoyler era impresionante, güey. Y llega a Di Bravo y lo empina y era Cinta Café, me parece, era Cinta Café en ese entonces, güey. ¿Y le gana? Le gana con un triángulo y se empieza a hablar de Di Bravo el 2003. Hoy, el 2022, tiene más de 150 afiliaciones en todo el mundo con el sistema templado de Jiu-Jitsu y cada vez más se va demostrando que el sistema que él innovó y que formuló antes, la gente era séptica, no creía mucho en él, pero fue creciendo en practicantes y ya sabes que pues la práctica te va llevando a la maestría y ahora se han visto resultados pues en el UFC, sumisiones que antes no se veían, se están derivando del sistema templado de Jiu-Jitsu. ¿Tú lo conoces entonces en la UFC? ¿Tú cuándo empezaste a trabajar en la UFC? El 2007 y luego el 2014, que es a donde íbamos, me hice promotor porque el 2010 nos fuimos a Argentina de vacaciones a Di Bravo, Jorge Lías, que fue el que me dio la oportunidad de entrar al UFC. Don Jorge, un saludo, un abrazo, es mi sensei de vida. Mi padre es el mero, mero obviamente, pero después en la profesión es Don Jorge y nos fuimos de vacaciones al 2010 y le enseñé unos videos de cuando yo era promotor en Monterrey. Mi carrera de promotor comenzó aquí en Monterrey, yo quiero un chingo Monterrey. ¿Qué cabrón? ¿En qué año fue eso? 2002. 2002. 30 de agosto del 2002, Bad Crew. ¿Te tocó el Bad Crew? No, no, no. No, estás muy morro. ¿Qué año naciste? 92. Verga. Bueno, tenías 10 años. Existía el Bad Crew, pero obviamente no podías entrar y la reventamos, estuvo muy chingo. ¿El Bad Crew era un lugar en donde hacías eventos? El Bad Crew era una discoteca muy cerca aquí del Puente Tirentado, que en ese entonces todavía está abierto, ahora ya lo cambiaron y era el escenario perfecto de tres niveles, al centro la pista redonda, un primer nivel, segundo y un tercero, entonces la vista era como un mini coliseo. Ya, y en medio está el octágono. Yo puse el octágono, no había ni verga. Sí, sí, tú lo pusiste para el evento. Yo soy de Ciudad Juárez y llegué a Monterrey un día, la primera vez que vine a Monterrey, dije, no mames, güey, qué chingona ciudad, güey, me sorprendí, me quedé sorprendido, dije, algún día voy a hacer algo aquí, no sabía qué. Regresé a la siguiente y ya había visto lo del MMA en Juárez y dije, me voy a traer un evento para acá, y ahí comenzó mi historia, 30 de agosto del 2012. ¿Y habías visto eventos de MMA en Ciudad Juárez? Un amigo mío, sí, Rodolfo Fito Gámez. A mí al MMA me invita Rodolfo Fito Gámez, que le mando un fuerte abrazo. ¿Y él era promotor ahí en Ciudad Juárez? Él hizo el primer evento de combate libre, así le llamó él en ese entonces, él fue el que dominó combate libre al evento donde yo peleé. Yo fui la primer pelea de la noche, era un cuadro, no era octavo, no era un cuadro, con malla no plastificada, negra, pero así de esa, bien pata, güey, que te cortas ese ojete, güey. Pero bueno, hizo un evento y de hecho se llenó en el Electric Queue en Ciudad Juárez, los que son de Juárez saben que es Electric Queue, y ahí peleé primero, pero vi cómo organizó él y yo siempre me ha gustado organizar, antes de eso yo organizaba rapes en Juárez. Ok. Y siempre me gustó. ¿Siempre te gustó el tema de realizar? Desde la primaria, carnal. Cuando estaba en la primaria, una vez a mi jefa la mandaron a hablar y le dijeron, porque me peleé, le dijeron, señora, aquí el pedo no es que se peleó, la onda es que me dicen que su hijo cuando se pelea organiza todo el rollo, y los juntaba que me echaran porras, güey. Héctor, Héctor, me encantaba, güey, y hacía la bolita. Y desde Morrora es bueno. Me tuve que ser bueno, yo creo, no digo que sea bueno, tampoco estoy tan malo, pero sí, creo que sí. Sí que vas a alegarse al 99% de las personas con las que te pongan enfrente, ¿no? No me peleo en 20 años, pero sí, este, 22 años, desde el 2002 no me peleo, cuando empecé en esta madre, pero sí creo que sí le podría partir la madre. Seguramente. Y tengo una interrogante todo el tiempo, digo, ¿qué pasaría? Y he estado tentado que te la hacen de pedo en más de 20 años, pero el arte marcial me enseñó un chingo mi convicción. No me peleo en la calle, ni en pedo, güey, ni voy a poner en riesgo ni mi vida, ni mi integridad, ni mi libertad, ni la de otras personas que le doy un putazo y se cae en la fe. No, a la verga, güey. Soy amor y paz, carnal. A menos que pague en una feria y ahora si me van en una liga y hay un tiro, me doy un tiro con reglas y todo el peor y sí. ¿Cuándo fue el último tiro que te diste? El 2007. ¿2007? Yo estaba en un hoyo de promotor. Estaba en un hoyo porque comenzó el 2002 y ese hoyo se empezó a tapar el 2007. Ese hoyo fue financiero porque ser promotor de MMA en México está súper cabrón todavía hoy en día. Sí, no mames, en el 2000. Puta madre, imagínate el 2002. Sí, no. La locura que hice yo el 2002 es que promovía destiempo, me dice una tiempo, alguna gente dice, es que lo hiciste destiempo. Y ahora que en retrospectiva digo, no, güey, no fue a destiempo. Mis locuras ahora están rindiendo un chingo de frutos, güey. Yo hice el primer evento aquí en Monterrey de MMA y hice uno en un nacional donde asistieron un chingo de chavos y están saliendo mucho talento. Entonces, para mí eso me da mucha satisfacción, haber traído ese deporte. Salieron figuras locales, el loco que lo tuviste aquí. Pues yo creo que es la máxima figura aquí de Monterrey, este local que ha peleado, ¿no? Y mucha gente que ha ido siguiendo el deporte en otros lados, pero mi parte es como que el MMA norteño. Yo empecé Ciudad Juárez y luego me vine a Monterrey. ¿Y cuándo dejaste de hacer los eventos de MMA en específico? En el 2007, porque estaba en el hoyo financiero. ¿Por ser promotor? Por unos socios ojetes, no por ser promotor y por confiado. Siempre he sido, hasta la fecha, confío un chingo en la gente, pero ya también he sabido como que empieza uno a olfatear, este güey me va a chingar, chingas a tu madre, tu mejor. Pero en ese entonces yo me encargaba, y hasta la fecha, de la producción del evento. Las luces, la música, montar el octágono. Bueno, en ese entonces, ¿quién pelea contra quién? Era referee, era juez, DJ, todo, güey. Porque no existía, no había nadie aquí en Monterrey que ayudara. Yo cuando llegué aquí, la única escuela que tenía jiu-jitsu era Julio Gamboa, que tenía Muay Thai y jiu-jitsu y otro que se llamaba Striker. Y empecé a tocar puertas y fui a dar con los cifús de Sancho, el profe Martín Rodríguez, que tengo mucho cariño por él, que me abrió las puertas de su gimnasio, después conocí a Fernando el Gato Rodríguez. Empezaron a crecer como que las escuelas interesadas en el deporte, porque no es que yo diga, yo lo traje y por mí creció así. Por naturaleza el MMA es una hermosura, cabrón. A ti te gusta mucho, yo lo sé. Pero para mí es un gusto muy reciente. A mí me impresiona un chingo que ahorita que es un deporte que ya es bastante comercial y popular, pero no está al nivel que va a llegar hasta en algunos años y que estos últimos años para mucha gente es nuevo. Tú llevabas ya desde que... O sea, por ejemplo, en el 2002 que empiezas a hacer los eventos acá, paralelo en la UFC, ¿en qué UFC iban? ¿En la 60? No, 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 menos. Mi primer UFC en vivo, y yo sé cuál es, fue el UFC 40, Vendetta. Ya, 22 de noviembre del 2002. Ok. 7 de la tarde. Si no me llego, es como en el 97, 98, el 1 o antes. No, el 93. El 93 es el primero. Sí, es 12 de noviembre de 1993, es el primer UFC en Denver, Colorado, o algo, sí en Denver, Colorado. Sí. El primero. El segundo UFC... ¿Tú lo viste el primero? No en vivo, no en vivo, no en vivo, pero sí lo vi, si fue el 93, lo habré visto el 95 quizá. Ok. Con un VHS. Que en ese entonces, siempre me gustaron los putazos desde Chavito. Desde Chavillo organizaba, y luego en la secundaria, yo creo que me tuve que, por naturaleza, defender del bullying. Yo me hicieron bullying en la primaria porque estaba, estaba güerillo, estaba chiquito en una escuela pública, y me querían tirar carro, así de pelada, y no me dejaba. No me dejaba. Tuve un padrino, este, que me enseñó a pelear, me enseñó a tirar algunos golpes callejeros, basicote de a madre, y también, pues, empecé a agarrar huevos. No quería que me hicieran bullying, güey. Siento bien ojete. Y hablando del bullying, después en la secundaria me hice bubler. Y en la preparatoria, peor, güey. ¿Tú? Sí. Ya. Ojetísimo. Hasta que un día me pusieron una chinga también, o sea, pasé todas las etapas, güey. Desde el que hicieron bullying, al que se hizo bubler, y después dije, no, güey, no, vale verga el bullying. ¿Un día te pusieron a ti una chinga siendo bullying? Pero no fue, no, no, siendo bullying, fue por otra cosa. Fue por una bronca en una despide soltero de un ex amigo, de un cabrón que andaba por ahí. Y este, fue la putiza de mi vida, y desde ahí ya no volví a patear gente, porque en Juárez se usaba mucho que veces te peleabas, pero empezaron modas de las linchas, güey. Que eran varios pateando razones. Sí, güey, varios. Te peleaba tu compa y tenías, si no saltabas, eras culo, o cosas así, entonces, ah, se me hacía suave ese pedo. Pero cuando te lo hacen a ti, dices, ah, cabrón, no está tan chingón. Es que te patean 20 personas así, estás en el piso. No sé cuántas eran, güey, me noquearon varias veces, me tumbaron todos estos dientes. No mames. Sí, me acuerdo, el único que me acuerdo es de una bota, güey, era una pinche bota. En una despide soltero. Sí. Ya. En una disco, era una disco, no era una, no era clásica de despide soltero, pero que había gente que conoces, era un 23 de diciembre, güey, del 93. ¿Acabas de nazarme? ¿Sabes qué? ¿Cuándo lo hiciste tú? Yo había nacido en noviembre del 92, tenía un año. Verga, tenías un año, pues a mí ya me habían puesto una putiza. Y esa vez ya aprendí bien, cabrón, y desde ahí, por ejemplo, vas aprendiendo la vida. A mí en lo personal siempre fui hiperactivo y oveja negra en mi casa y la vida me fue guiando. Mis padres siempre atrás de mí, pero al mismo tiempo yo como era tan hiperactivo y oveja negra, me alejaba y me salía a la casa y me iba lejos a hacer mis las madres y regresaba. Me iba a hacer mis las madres y regresaba todo el tiempo. Entonces ya como que te vas haciendo duro. La vida me fue haciendo duro y me fue haciendo reflexionar que no está chido lo que hacía. Sí, pero te habías hecho como una famita de que eras el güey que se agarraba putazos y eras como el güey a tumbar o algo así, o qué? Ciudad Juárez es una ciudad muy pequeña. El mundo es pequeño, imagínate las ciudades, ¿no? Ciudad Juárez es pequeña, entonces yo era señalado entre los peleoneros, entre los drogadictos, pinches drogados, pinches desmadrosos. Entonces lo disfruté hasta que empezó a llegar unos niveles muy arriba, güey, que, ah, cabrón, ya no está divertido que te quieran chingar de esa forma, güey. Y, ah, cabrón, o chismes que, ah, cabrón, que no era cierto y que es la chinga. Entonces tocas fondo y ahí empecé a razonar, cabrón, si tienes tu familia, tengo mi casa, tengo todo y regresé a mi casa. Y una vez que toqué fondo, como en los dos años descubro el MMA. No lo descubro, o sea, me doy cuenta que lo puedo entrenar en Ciudad Juárez. ¿Cómo lo descubres? O sea, ¿cómo te das cuenta que existe o cómo te das cuenta? Te cuento primero cómo toqué fondo. Y me gustó un chingo estar aquí porque voy a cumplir 15 años en la UFC. Y para mí ha llegado, trabajar 15 años en una empresa de billones de dólares está bien cabrón, güey. No, porque tú estuviste todo en ese crecimiento. No, pero mi antecedente, güey, la persona que era yo, güey, la gente que me conoce, muchos me escriben, cabrón, Víctor, felicidades, cabrón. Me acuerdo que eras de los drogadictos de los que no valían verga y llegaste muy lejos. Tengo más de 20 años sin pelearme. Me enfoco, quiero ayudar a gente, me encanta ayudar a gente. Y platico cómo las artes marciales cambiaron mi vida, güey. Mi vida quizá, quién sabe qué hubiera sido. Tengo amigos en la cárcel, otros que ya no están con nosotros, de todo tipo, viniendo. Crecí en la década de las noventas. Sí. En Juárez. ¿Sí me explico? Entonces, ya me fui al tema de uno de... Estabas hablando de tocar fondo. Ah, el tocar, cómo toqué fondo y cómo llegué al MMA. Cuando toco fondo es cuando estaba bien mal. La peor etapa de mi vida de las drogas, tenemos un departamento. Entonces, en una amanecida de esas de... Pero antes de eso, ¿cómo empezaste a meterte al mundo de las drogas? O sea, que desde morrito... Como a los 16, 17, yo creo empecé con la mota. Ya. Ojo, cabrones, me van a decir, ah, esa la llevó a los demás. No, no, vi la coca mucho antes y yo tengo, yo soy pro-wit. Y yo soy, este, tengo mi... La consumo, lo que más me gusta, ya lo has escuchado, de la mota, es que no te hace vicio. Tengo 30 años consumiendo y hasta ahora no me siento adicto a ella. Sí. Entonces, es un chiste, pero hasta me... Está disfrazado. Este, no, este, pasé por varias, por, no sé, ácidos, hongos, mota, coca, fumando piedra, de todo lo que te puedas imaginar que había en Juárez. Es, yo levanté la mano junto con mi grupito de amigos, que no era muy grande. Pero, ¿por qué? ¿Por ser el güey que no culeaba o ser el güey que era genuino interés o por qué crees que empezó eso? No era por no culear. Hay una etapa que cuando estás ya en ese grupito de roditos, si culeas, pues ya no eres bienvenido y tú, pues, quieres ser bienvenido y quieres que la semana que entra amanecele otra vez y te lo das a huevo, güey. Pase mucho por eso, principalmente con la coca, güey. La coca es malísima, güey. La peor de las drogas que creo yo. Que te jode bien, culeo. Digo, efectos ahí similares en el sentido de que sientes esa presión de que si no le entes culo pasa con el alcohol, ¿no? Obviamente a menores niveles y con menores consecuencias, pero es como ese mismo espíritu de que no mames, te tienes que poner hasta la verra o incluso en el grupo mío como que te empiezan a ver que me da el culo. En mi caso, en inquietud. Ya. Inquietud, por aquí, por allá, a ver qué se siente. Como soy hiperactivo, la mota me gustó porque me baja. Me pone chido. Todo lo que es este, cafeína, taurina, cocaína, todo lo que sea, ina, ina, ina. Te lleva pa. Y no puedo, güey, me pone así, güey. No puedo tomar café desde el 2003 que me dieron panic attacks. Atacos de pánico por el estrés de promover MMA, que esa es otra historia también muy larga de panic attacks, y me hice cinta negra en controlar la ansiedad. Ya. Ya hoy en día la ansiedad, pues ya la controlo tranquilo y voy saliendo de todas esas secuelas. Te va limpiando, el MMA te purifica, güey. Sí. Purificó mi vida. Y el jiu-jitsu ya es como que el antifreeze. Ok. Que me hizo ya estar más, este, no tan intenso como es el MMA, pero sigo en los deportes de combate. Sí, es con esa misma de la limita. El jiu-jitsu es el que me mantiene, es mi medicinita, güey, que de hecho ahorita ya necesito, tengo varios meses sin hacer, ya necesito, nunca he dejado tanto tiempo de hacer jiu-jitsu. Ok, lleva rato. Llevo rato. Pero me estabas contando entonces, ¿así empiezas con el mundo de las drogas? ¿Cuándo empiezas a empezar a... Cuando toco fondo en ese departamento, un día que estaba hasta la verga, amanecido, este, volteo y vi a un amigo así, y ya me acordé de los comerciales de, di no a las drogas, detente, de Televisa, ¿te acuerdas? Dije, no mames, güey, se me vino a la... Sí sirve, güey, o sea, será una mierda algunas cosas que hayan en Televisa, pero hubo cosas que sí nos formaron, güey, al menos los de esas décadas. Y me acordé, güey, y ¡fum! Flashback. Y veo un güey en la esquina, así, güey, esos... Y otro güey en la puerta, los que saben de ese pedo, saben qué rollo, güey, con la ventanitis. Viendo por la ventana, porque clávate en este pedo, güey. Es la ventana, y ya sabes que te asomas para ver afuera. Sí. Que intoca. Con esa maleta te da tanta paranoia que nos la pasamos así, güey. En la puerta. Y nos turnábamos. En la ventanita de la puerta. Nos turnábamos. Por la ansiedad. Por la ansiedad, y que nadie iba a llegar, nadie, puñetas, ni iba a llegar nadie, güey, nomás, pues, andás bien pinche, trabate bien loco. Y nos turnábamos, y ya había como un hoyito de las frentes. No mames. De que eran semanas, güey, amanecidas de semanas, güey. Entonces, veo a ese güey ahí. Eso está bien, cabrón. O sea, llegas a una casa y ves que hay una mamá en la puerta. ¡Córrele, güey! No, pues, que es una estalavera que nos da tanta paranoia que estamos volteando a ver afuera y con nuestra frente dejamos un hoyito en la puerta. Eso está bien, cabrón. Cabrón, güey. Y después ya se turnaban, güey, porque para no pelearnos, pues, ya, ok, ya me toca. Fum, y ahí está el otro. Y era como... Vigilando. El halcón, güey. El halcón se dice así. Se usa mucho, güey. Estaban vigilando que llegara aquí nadie, güey. Pero había una razón por la cual estar culiados. La cocaína te hace sentir paranoia, güey. Ya. Te hace sentir que te quieren buscar, te aísla, güey. Te hace antisocial, está bien culero, chavos, no consuman esa mierda. Te hace sentir eso. Entonces, veo a ese güey tirado. Pero esa casa, ¿de quién era? Era un depa, que era mío y de otro compa mío que le decíamos el virus. Y ahí estaban ustedes y ahí se ponían hasta la madre. Y todos los de ahí. Todos los muebles eran míos. Ahí perdí esa madre chinga madre. El único chinga madre que tengo de eso, me da la satisfacción que ahí toque fondo. Pero dejé muchos VHS míos, porque yo siempre me grabé. Mi jefe desde chavitos nos tenía cámaras de video y me gustó siempre. Y tenía varios VHS míos de la historia de mi vida, de esa etapa, que se perdió. No mames. Ahora lo digo, bueno, pues, sacrifiqué algo quizá en VHS, pero se fue con el vómito de tocar fondo y darme cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal, güey. Sí. Estaba de la verga, güey. Entonces veo a un güey en la esquina, veo a otro güey en el ojito ese, entra un cuarto y otro güey así tirado y otro güey cocinando una piedra. ¿Qué vergas estoy haciendo aquí, güey? ¡Pum! Y a la casa, güey. Regresé a mi casa. Ahí, ¿qué hiciste? Te dio esa puta relación de que no mames, estoy en un lugar en el que no quiero estar. Ah, si sigo aquí me voy a morir a la verga. ¿Dormiste ahí? ¿Saliste? No, entonces ya tenía varios días sin dormir. Ya. Este, me fui a la casa, regresé y hablé con mis papás, les pedí perdón. Este. ¿Tus papás estaban vinculados en ese momento por ti? Los que eran un chingo, mis viejos. Les di unos dolores de cabeza a aquellos. Ahora, cosas que ni se enteraron, güey. Digo, gracias, Diosito, que no se enteraron, güey, porque no sé qué hubiera sido de ellos, güey. Sí, con las que se enteraron, güey, las sufrieron bien cabrón. Sí. Yo me iba a la casa dos, tres semanas y regresaba y no sabían de mí. En ese entonces no había celulares, güey. Entonces, me decían, ya una etapa, cuando empecé a agarrar la onda, me decían, güey, ya entendemos todo el pedo. Te pedimos una sola cosa, güey. Habla, güey, y dinos que no vas a llegar a dormir y no hay pedo, güey. Sí. Y ahí como que, ah, ok, ya empecé a seguir esa regla y ya no quería, o a mi carnal, eh, no voy a llegar en tres días, cinco, y calcula más o menos la fiesta que es el calibre de la fiesta. Ya perdieron algo, ¿no?, para decirle que, bueno, hasta tú estás de fiesta. Avisó que no llega. Sí. Y a veces pasaban semanas y ya de repente llegó el Master Pique y me amanecidillo, ¿no? Y esas fiestas de tres, cuatro días, ¿qué eran? ¿Ponerse hasta la madre? O sea, que nada más era estar ahí, güey. Amanecidas y estar en un cuarto, güey, hablando las mismas putas historias de la semana pasada y antepasada y antepasada, porque pues no había tantas historias, güey. Pero, ¿qué era? ¿Se ponían hasta la madre? ¿Iban a bares? ¿Regresaban? ¿Estaban todo el tiempo ahí, güey? Empezabas a lo mejor en el bar y luego después te digo, al menos a mí, mi bolita, y muchos identifican, te aíslas, güey, y prefieres estar en un hotel y estarte ahí coqueando con tus compas, güey. Ya. Sin ruido y sin gente que no confíes y nada más está de la verga, güey. Sí, sí, sí. De la verga. Después me di cuenta y dije, la quité y me fui más a la onda de los hongos y los ácidos y ese pedo. Sí. Y después me pegó las secuelas de los ácidos, esos no son tan chidos. También verga, pero tienen secuelas. ¿Qué secuelas tienen? Secuelas en la memoria como que flashbacks de repente. Ya. Pequeñitos. Veinte años después. Después. Veinte años después, yo llevo un chingo años sin meterme ácidos. Más de veinte años. ¿Pero a qué te refieres con ese tipo de...? No sé si... O sea, como que te sientes... He explorado tanto la mente, güey, mi mente en lo personal, que entiendo las dimensiones, güey. Si me hace una aspirina, yo inmediatamente mi cuerpo entiende... Entiende desde que entra a la boca el compuesto activo que me va a ayudar a que me quite la cabeza. Ok. Si le doy un toque a la mota, sé que me va a poner grifo, o sea, cualquier cosa como que lo identifique, entonces ahí fui separando. O sea, ¿sabes cómo identificar el efectito que va a tener en ti y lo clasificas? Exactamente. Hace poco que vino justamente el Darius, estaba hablando que el güey ha tenido un chingo de problemas en la panza, entonces el vato me decía que él ya sabía identificar exactamente qué tipo de dolor de panza le daba. Así es. Por la parte en donde le dolió y como de que no, aquí es colitis, aquí es gastritis, aquí es porque no sé qué pedo. Me suena algo similar, o sea, ya sabes... Vas tipificando y también te vas haciendo viejo y vas entendiendo ese pedo, ¿no? Es que eso es la experiencia que ahorita decías, el darte el suficiente tiempo para empezar a reconocer esos patrones, ¿no? Y conocer los patrones físicos primero, y luego los psicológicos, los mentales. Trabajar en el UFC requiere un chingo de concentración. Cuando llego y me siento ahí tengo que estar bien pinche enfocado, güey. Entonces, hasta que me estoy poniendo el traje, la corbata, me meto en el personaje. Soy muy mal resoniento en mi vida cotidiana, pero cuando me pongo el traje digo, a la ver, no puedes decir chingaderas, carnal, acuérdate, te corren a la verga. Y me meto en el personaje, se acaba el evento. No porque no quiera mi trabajo, sino porque mi personalidad no es exactamente la de un conductor de televisión formal que no puede ser ninguna chingadera, güey. Por eso este formato ahorita estoy tan feliz. De hecho, llegué a tener un podcast del 2014, creo. Ok. Se llamaba a la hora del clinch, con Goyito Pérez, Juan Urbina, que es el productor del UFC en Español. A veces invitamos a Fabricio, a veces no, porque es muy pesado el hijo de puta. No te creas, lo digo a Adreda, porque sé que lo voy a escuchar. Fabricio también era parte, y ahí era cuando... ¿No ha parado también del equipo de UFC en Español? De repente hay como ciertos programas donde aparece... Sí, ya no, ya no, se regresó a vivir a Brasil. Él ya se regresó a vivir a Brasil, acaba de anunciar su retiro, la mamá de hecho. Ya. Hoy o ayer. Qué cabrón. Pero sí. Tuve una carrera bien cabrona. Puta. Pues fue el que le quitó la racha a Fedor, ¿no? Le ganó a Fedor, fue como el que le quitó el reinado del invencible, vamos a decir. Que después de esa pelea me acuerdo que Fedor se aventó un discurso pasadísimo de lanza diciendo que aquel que no se cae nunca se levanta, algo así. Sí, no, la clásica. Y he estado pensando porque en los deportes de combate existen razones a veces porque pierdes una pelea, pero si la mencionas, ¿en qué se convierte? En una excusa. Y vale verga. Entonces, ah, no que muy verga, no que... Y excusa, excusa. Entonces, chinga madre, ¿cómo puedo yo plantear algo sin verme culo? No se puede. Sí, no se puede. Y esto es un tema que me gustaría platicar contigo porque todo puede ser calificado, todo puede ser medido en esta vida. Ya todo está tipificado, güey. Ya no hay nada que llegue a decir, eh, mire, ah, sí. O hay algo similar o ya está tipificado, te la pelaste, güey. Y todo va a tener críticas. Entonces, las excusas en este deporte ya no puedes decir, este, ningún, ninguna razón porque tuviste una falla ese día porque te convierte en una excusa y te hace culo. Entonces, es difícil hasta en eso la vida del peleador. Con la pelea de Fedor y Guardum empezó a azar el discurso y ¿qué dice la demás gente? Ah, o sea, vas a poner una excusa. Sí. Entonces, parte fundamental de cuando yo estoy hablando y narrando una pelea es nunca quitar el mérito del peleador. Sí. Esa es la esencia muy cabrona de la pelea, pero también ya vienes rodeada con, o sea, no te puedes hacer pendejo con los defectos, güey, con una pelea aburrida. ¿Estás de acuerdo? Sí, obviamente el, 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 y muchas veces pasa que ciertos peleadores le ganan a lo mejor a peleadores que no eran favoritos y el, el de cierta forma querer explicar por qué a lo mejor sería ese resultado, este, anormal, es como demeritar la victoria de este güey que acaba siendo. Exactamente. Como por ejemplo le pasó a Chito Vera con Sean O'Malley, es de cuenta, recientemente, ¿no? Es un caso muy similar y, y ahora en ese tiempo, pues entre peleadores se dicen y se quitan el mérito entre ellos, ok. Pero ya cuando la gente alrededor del peleador empieza a opinar, no, que no peleó por esto y que es culo, ahí ya, yo les pierdo el respeto a esa gente que no le da el mérito al peleador y que no entiende lo difícil que es la vida de un peleador, cabrón. Yo lo he visto. Sí, está cabrón. Lo más cercano que he visto y que me dejó cierto sabor. La única vez que no me ha gustado la MMA y que me hizo pensar, no en retirarme o temporalmente o terminé con una cura vinculera, fue cuando peleó Kelvin Gastelum contra Adesanya. Ok. Esa pelea, güey. Esa pelea, te voy a platicar por qué. Que fue, digo, fue una súper pelea que... Fue la pelea del año. Sí, que llegaron a cinco rounds. El que más ha puteado Adesanya. El último round iban dos a dos, bien cerrado, y Adesanya se la llevó al final. Y el quinto asalto, güey. Entonces yo viví con Kelvin The Roommate cuatro años, güey. Sí. Cuatro años en la misma casa. Viví todas sus últimas peleas. Estuve en su esquina, en Brasil, en China, en Estados Unidos. Brothers, brothers, carnal. Y ese día, a diferencia de otras peleas, estaba en juego el cinto de Adesanya. Sí. Entonces ese era el reto, güey. Pero dos semanas antes, y yo lo voy a decir porque te lo estoy contando entre nosotros. Él, Kelvin, ni lo ha dicho, porque es muy humilde el vato. Este, yo escuchaba de recámara, recámara, se oía así. No, no se estaba culiando nadie. No, estaba, el güey le dio el flu, que en ese entonces no existía el COVID. Chance, ayer a COVID, güey, no sé. Pero yo, y lo sabía, ah, toser pero mal, pedo, güey. O sea, de que dices, no mames, güey, te emergences, güey. ¿Qué año fue esta pelea? 2019. Tori, ¿qué año fue? ¿El 2018, 2019? 2019. Entonces, esto fue dos semanas antes de la pelea de título. Te pega el flu y yo lo escuchaba al vato. Y no le dijimos a nadie, ni Cordero, sabía que nuestro máster, nadie, güey. El güey se medio recuperó esas dos semanas y se fue y se dio el tiro de su vida, güey. Sí, no mames. Y se quedó así, güey, de hacerse campeón. Así, güey, de caerse campeón. Entonces, yo estaba ahí y en el quinto asalto, que es cuando más culero putearon a Kelvin, güey, que le hicieron tres knockdowns o dos o tres. Yo veía que estaba mi carnal ahí adentro, güey. Sí. Entonces, yo estaba sufriendo bien cabrón. Sabía la recompensa del cinto, güey. Pero en ese entonces decía, el cinto que se va a la verga, güey. Que ya no me le peguen a este güey. Y la gente, más, más. Y le viene una euforia para que lo matara a la verga. Y yo, cállense a la verga dentro de mi cabeza. Ya, güey, este güey me lo van a matar. Ahí es mi carnal. Se siente bien ojete cuando tienes algo tan cercano. Digo, la jefa de este güey es lo que estará pensando, güey. Sí. Y verlo en el frente del octágono todavía es muchísimo más fuerte. Pero la ironía y el contraste que te quiero decir es que yo vi a miles de aficionados felices, güey. Estaban felices. Entonces, decía, no, no, hasta me dio una... Fue un contraste muy cabrón. Me tomó dos o tres días procesar y regresar a mi inicio. Entender que cuál es la naturaleza del humano. ¿En esa pelea? No, la naturaleza tuya y mi del humano en general, ¿cuál es? Pues no sé. O sea, ¿a qué te refieres? La naturaleza, bueno, no en sí... No, este... No, si es la naturaleza del humano, está siempre en defenderse. Todo termina en una pelea, desgraciadamente en guerras, güey. No hay paz, güey. Sí, y es el deporte más antiguo y finalmente todos los deportes acaban siendo una simulación de una pelea. Entonces, como regresé ahí y digo, esta es la esencia del humano que quiere demostrar quién es más chingón, pues hagámoslo con reglas, en paridad de circunstancias, con un referee, chingos de cámaras y un putero testigos que pagan una feria. Para que los jueces que peleen se lleven una fericita a su casa, alimenten a sus hijos y todo sea un negocio y aquí nadie murió, nadie quedó, todo está todo madre. Entonces ya regresé al punto de partida y me di cuenta, o sea, regresé porque me gusta tanto el deporte este y entender que tiene unos sacrificios que a veces te los tienes que aguantar, güey. A mí me pasó bien cabrón de... Porque vas a un evento de la UFC y se siente demasiada producción, demasiado espectáculo, es muy entretenido, hay celebridades, hay peleadores, como que es demasiado show. Pero finalmente son dos vatos agarrando sabergazos y eso está bien cabrón. Entonces cuando yo fui al Contender Series, te das cuenta de eso porque ahí te quitas todo el show, todos los elementos, hay silencio total, entran, se escuchan los golpes, los gritos, son dos vatos peleando bajo muchísima presión porque tienen la presión de o noquear o ganarle por sumisión a su peleador porque están peleando por el contrato. Y ahí como que me quedó el veinte que a la madre es un deporte también bien duro, güey. Cabrón, ahí percibiste a lo mejor ese sentimiento y ves a las familias. Y sientes, estás al lado de la mamá o ves ahí a sus primos y es un sentimiento bien cabrón que finalmente te acaba resaltando lo que es el deporte que es algo también muy duro, güey. Sí, deporte, espectáculo con el mayor crecimiento en el mundo que va creciendo y lo impredecible de él es lo chingón. Sí. No sabes qué va a pasar, güey. Y todo el mundo tiene un... El underdog le gana al favorito, el favorito al underdog no se sabe. Y también me di cuenta que lo que dices que está rodeado tanto espectáculo, mi teoría es la siguiente. Este... Los chismes, ¿en qué terminan? En una pelea, invariablemente, ¿no? Sí. Hay un chismo y se pelean al final. Un chisme de cualquier tipo de chisme y termina en una pelea. Aquí es al revés. Aquí ya tienes la pelea, güey. Sí. Ya se van a agarrar a putazos los güeyes. Pero si solamente se agarran a putazos los güeyes. O sea, ya ahora en día, ¿no? Ahora necesitas construir un chismecito. Claro. Que vaya creciendo así la pirámide para que arriba se agarren a putazos. Y tenga un... Una venta mayor de pay-per-view quizá. No, y que interese incluso un buen chisme. Interesa a alguien que ni siquiera a lo mejor le gustan las artes Mercedes Mixes. Nada más el morbo es de que no mames. Exacto. Que eran teammates antes o eran... O sea, alimenta esa narrativa que naturalmente el humano gravita hacia ella. Lamentablemente, así es. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque ahí se pierden muchos talentosos peladores que no tienen ni la habilidad, ni el deseo de generar chisme. Y me dicen, no güey, yo no quiero generar chisme ni madre, yo soy peleador. Y ponme un güey enfrente y me agarro putazos. Sí. Y soy bueno. Bebe cómo peleo y págame y súbeme los rankings. Es hasta contraintuitivo para un peleador. Porque pues el peleador está acostumbrado a decir, oye, estás diciendo algo a mí, te agarro a putazos. O sea, nos agarramos a putazos. Ajá. El chisme es lo que no le gusta. Y no le gusta y yo me agarré putazos para no andar de chismosos. Y ahora quieren que haga el chisme que le sacaste a la lengua a este güey o que dice que no vale verga este otro vato. Sí, pero los que acaban entendiendo eso y acaban siendo buenos en eso porque también es un talento, la acaban reventando el parque y si está atado a talento todavía más. Un Kobe Covington, un Conor McGregor que tiene el talento aparte para respaldar su habilidad de hablar. La habilidad, creatividad, talento para pelear que es lo más importante porque ha habido algunas estrellas fugaces que parecen ¡Fum! Este güey va a ser bueno y le meten poquita promoción y de repente el nivel se los lleva a la chingada. Y otros que ya traen el nivel, se mantienen la personalidad y la tienen bien clara. Que para estar arriba del barco y tener mejores números, pues hay que hacer algo más que pelear bien. ¿A ti te gusta esa parte del deporte? Sí y no. La verdad a mí, yo entiendo muy pura la esencia de esquina roja contra esquina azul. Y ya, porque tantos años que llevan este deporte, cuando le meten de repente poquito sazón con el chisme o que se caen mal, califico qué tipo de mala sangre se tiene, güey. Si está muy puñetas, así digo, no, ni lo apoyo, no me llaman la atención. Si es algo que tiene sentido, pero los límites yo creo que están ya marcados, güey. Con lo de Masvidal yo no estoy de acuerdo con lo que hizo. Sí. Se me hizo un pésimo ejemplo a las nuevas generaciones. Si me está escuchando y se le hace mal, pues lo siento. Yo creo que este es mi punto de vista y espero que lo reflexione. Porque si eres padre de familia y quieres defender a tus hijos, pues también tienes que dar un buen ejemplo. Y ya se lo están comiendo, Brendan Chaff y varios a Masvidal por lo que hizo. Porque eres un peleador, compadre, no las iré a partir de... Más si te puse, es más, hablando de las excusas. Si alguien te pone una chinga con reglas en 25 minutos, te ves mucho más culo si llegas y le das un putazo, así un madruguete, güey. Es mi teoría, güey. No puedes hacer eso. Eres una figura pública, tienes hijos, te están pagando. Hay leyes. Sí, claro. Ya te partió la madre, te vas a dar hasta peor, digo yo. Pero ahora vamos a regresarnos al tema del chisme. Cuando peleen, ¿cuántos van a pay-per-view se van a vender? Sí, no, pues un chingo. Yo digo que se van a vender un chingo y la multa va a ser de 2 mil dólares. O nada más, una pinche multilla pedorra y ya. ¿Y los límites del trash talk, dónde crees que se deben marcar o no se deben marcar? Ya ahora en día ya no hay límites. Y no es de ahora, desde Charles Sonnen fue... Charles Sonnen Silva fue el parteaguas de eso. Y el mismo Dana dice, son dos cabrones agarrándose a putazos, güey. Aquí esperen a escuchar cualquier cosa. Son dos güeyes que se van a agarrar a putazos, güey. Se caen mal o no se caen mal. Y esto está creciendo y es el five business. Cuando entiendes el five business, puedes entender muchas cosas y no te parecen injustas. O no te parecen fuera de sentido. Y dices, ah, ok. Es parte del negocio, como pasa en el fútbol americano, en el béisbol, en el básquetbol. Hay chingos de cosas que a lo mejor no eres fanático y cuando las ves de primera instancia te parecen arrogantes o como que no tienen sentido con el deporte. Pero el que es fanático, ellos dicen, cabrón, yo me como mi carne asada viendo eso, güey. Sí. Entonces, en el MMA ya es parte de eso. Y las nuevas generaciones creo que lo tienen que entender que es un combito completo. Sí. Charles Sonnen fue el primero que hizo eso a una escala grande o antes de él. Había en artes marciales. Porque entiendo también la influencia de la WWE, ¿verdad? Pero en artes marciales mixtas... El primero que yo me acuerde fue Tito Ortiz. Ok. Todavía antes que Charles Sonnen. Tito Ortiz era el chico malo de Huntington Beach. Sí. Hay una entrevista de Tito Ortiz con Raquel Chambrook. Que Ken Chambrook... Ah, sí, que se cae en chingos. Se cae y avienta la silla y se ríe el Tito Ortiz. Entonces, Tito fue como los primeros que empezó a echarle al sistema. Que también por eso después acabó cagando un chingo con Charles Sonnen. Porque le aplicó la misma hora a él, ¿no? Exactamente. Y Charles Sonnen se nota que le gira. La neta. Tito Ortiz lo hizo, pero no es su especialidad. Y Charles Sonnen tiene un IQ muy cabrón. Sí. Es súper culto y tiene una facilidad de palabra muy perra. Entonces, él como que sí se hizo el... Ya se consagró como el official trash talker contra Silva. Entonces, sí, mira. Mira, pasó con Kavif y Conor McGregor. Se han insultado países. Se han insultado familias. Se han insultado religiones. ¿Qué más quieres insultar? Sí. O sea, y dices, bueno, insultó a la familia. O sea, sí, eso se están haciendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a pegar para ir a la cárcel? Lo que es una... Tienes que entender que el five business ya está todo esto implícito en ese pedo. Me gusta. A mí no me parece bien que insulten ni a la familia, ni a la región, ni a los países. Está de la verga. Sí. Pero hay unos que lo hacen y se los permiten. Y la gente paga por verlos pelear. Entonces, yo les pregunto, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Claro. Que eso te da, genera, ¿qué será? Amarillismo, morbo. Con tal de ver que le partan su madre a ese güey. Sí, creo que el límite sería el mismo que el límite legal, ¿verdad? Cuando ya se vuelve una amenaza ahora sí. Exactamente. Igual que el... Perdón. Que el límite legal de una... De tocar físicamente a alguien, pues es cuando le metes un putazo, ¿verdad? Sí, ya. O sea, los límites entonces deberían ser los mismos que marca la ley dentro del deporte. No, no, no puede ser lo mismo que dentro del deporte porque puedes decir, por ejemplo, ahora la comedia se está viendo muy afectada. Sí. Joe Rogan se está viendo afectado. No sé si a ti te ha llegado esa afectación. Yo en un proyecto que tengo, tengo varias preguntas que te voy a preguntar porque no quiero tener esa afectación, pero también soy defensor de los derechos de expresión. ¿Ok? Entonces, la comedia, ¿cómo está el pedo? ¿Ya no se pueden hacer chistes ahora? ¿Va a morir la comedia o cómo está el rollo? Pues incluso lo de Will Smith también, la discusión se volvió hacia precisamente la... Y luego, espérate, hablando más de eso y no es teoría de conspiración, yo vi un video hoy en la mañana de Will Smith cagándosela a un güey pelón. ¿Cómo que cagándosela? ¿Armándosela de pedo? No, no, cagándosela. Estaban en un programa y dice, no, no, dice, por ejemplo, aquel güey se tiene que chanear la cabeza todos los días porque está pelón y jaja, se ríe la gente. Ah, ok. Y ese güey tenía la enfermedad de la esposa. No mames. Es un video de hace 7 o 10 años que ahorita anda ahí y dijeron, bendito internet, aquí estás grabado, papá, donde se la estás cagando a un güey públicamente, güey. Pero tú te paras y le haces una cachetada a este güey porque hizo un chiste. Sí. Entonces, ¿cómo está el pedo, güey? ¿Quién va a ganar esta batalla? Dicen que a Río Revuelto ganarse de pescadores. Sí. Hay un desmadre, yo creo que esta etapa, ¿cuánto irá a durar? Unos 5 o 10 años en lo que se regulen los estándares de lo que se puede decir y no se puede decir porque sí tendría que tener límites también en el MMA. Digo yo. Sí. Yo tengo la solución para que todos los peleadores den el peso y para evitar el piquete de ojo. Una propuesta, pues no sé si sea la solución, van a decir que está loco y más con el tema que tengo más adelante. La solución para que no se toquen y no se piquen los ojos es muy fácil, cabrón. Yo les diría, es más, eso voy a hacer si un día regreso a la MMA. Si se tocan durante el pesaje, no hay pago ni pelea. A la verga la pelea, güey. Ni te voy a, ni vas a pelear, ni se te va a pagar y se te sanciona X cantidad de tiempo. Y en la pelea, si picas el ojo igual, este, a la verga, no se te paga. Digo, para la gente que no, no está tan familiarizado con artes más seres mixtas, hay un golpe ilegal que se da mucho últimamente, que es los piquetes en los ojos, que avientan la mano así, le pican el ojo al peleador y... Es un reflejo, más que nada, a veces es, pocas veces creo yo que sea intencional, pero el guante, al dejar los dedos libres, a veces por reflejo haces así. Ok. Y está el piquete de ojo. O sea, ¿tú no crees que sea mucho intencional? No. Ok. No, yo creo que es muy baja la cantidad de intencional, muy, pero muy baja. Incluso es difícil o no es... Accidental, sí tienes, para empezar, muy mala leche y es notable. Sí. Y a veces por eso dicen a juicio y criterio del referee. Entonces es accidental. ¿Por qué? Porque la sanción no vale verga. Ah, y... Sí, casi nunca quitan puntos. Ten cuidado, y ten cuidado, y es raro que quiten un punto, pero si a un güey le dices, si le llegas a picar el ojo, no te pago, te aseguro que ese güey no va a picar el ojo, güey. Pero imagínate donde lo haga por accidente, es que si es tan inconsciente de repente... No, lo entrenas. ¿Tú crees? O bajaría el porcentaje, y si llega a pasar ahí, no decir que a la primera, no te pago, pero ya se mega avalúa como el VAR. Sí. Ok, vamos a ver al VAR, vamos a ver la intención. Si notas que fue muy evidente que un acto reflejo y pasó, ok, no hay PEX. Claro. Pero quizás les daría yo un strike, solamente puedes tener uno, o sea, modificando esta propuesta. Ya aterrizarlo más a, ok, ¿cuánto te vamos a dar de chance para que te quitemos un punto? Yo les daría... Para... Una, no, el punto vale verga, el punto no les importa, güey, quítales la feria. Ya. Ahí está la clave. Sí. Quítale la feria y verás si sigue picando ojos ese güey. Pero pues indirectamente si le quitas un punto le estás quitando la feria, ¿no? No, porque el... Porque dices, no, a veces no hay PEX el punto, o ya van perdiendo la pelea, el punto no vale verga. O dices, ahorita lo empino aunque me quiten un punto. Lo de agarrarse a golpes antes de las peleas, en la UFC casi no pasa, pero en otras organizaciones me he topado de repente videos. Hay uno que creo que es como una organización rusa que están como que todos vestidos de ninja, que de repente se empieza a agarrar a putadas un vato que también se mamó. Que parece como el pesaje. No sé, como que están al lado de un octágono, parece como si fuera el Apex, por ejemplo, está similar la configuración. Pero como que están hablando, no sé si ya tenían una pelea arreglada y hay como que vatos vestidos ahí de ninja al lado. Sí. Y de repente como que le da cuatro golpes rapidísimo. Ah, sí, lo vi como puteadísimo. O sea, entran así los güeyes. Lo que se me hizo raro es que vi como cuatro o cinco diferentes. Sí. Entonces no puede pasar todo en un lapso de tiempo tan corto, o a menos que ha sido una edición de que ya se calientan así. Pero de esa misma organización. Ajá, de esa misma organización. Y luego hay otro en donde, o sea, ya creo que incluso esa organización, no sé si tenga una regla en donde empuje un poquito a que pase eso, pero pues también es bien peligroso. Pero ahí, por ejemplo, normalmente sí es tratado a que si le metes un putazo al güey antes de la pelea te quitan un porcentaje o te quitan una feria, te ponen una multa, ¿no? O sea, es que se puede quedar la pelea. Claro, o sea, lo no quedas y pues ya no pelea y pierde el promotor un chingo de lana. Ese es el fondo de todo. El fondo es que pierde el promotor y el aficionado que pagó su boleto. Y el promotor que pagó para tu vuelo que estés aquí, güey. Dicen, no la cagues, güey, espérate mañana y te agarras a putazos y no pasa nada. ¿Te tocó a ti como promotor que se te cayera una pelea? Ah, chingos. Pero que fuera fulminante. O sea, creo yo, por ejemplo, cuando estaba Strikeforce, que también fue por una pelea que les fue muy mal, que se tumbó la organización, ¿no? Sí. La de que canceló a alguien, no me acuerdo, eran heavyweights, si no me equivoco. ¿Quién sería, Tori? Quimbo cuando me peleó con el de Pelorosa, Seth Petrucelli. Ah, Quimbo's Light, Seth Petrucelli. Sí. El mismo día, antes, se cayó Ken Shamrock. Sí, Kenley, fue Shamrock. No, no, ahí está. Tori, ese güey, Tori Pidia le dicen. El Tori Pidia. Sí, Tori Pidia, los que no conocen. Bueno, todos conocen a Tori, si me conocen, conocen a Tori. ¿Te pasa algo similar a ti? Que se cayeran tiros un chingo de veces. Pero que fueran así, tiros, a lo mejor la cartelera principal o un día antes, o cuál fue la experiencia más difícil que te tocó. Una cartelera que tenía programadas 10 peleas y ocurrieron 6. Ok. Por ejemplo, ahí estuvo bien culado. Sí. Y yo peleé en esas 6. Ok. Entre esas 6, aquí fue en Monterrey. Tú promovías y peleabas. El mismo día, güey. No mames. Ese fue mi récord, así Día Negra, Tomás Chingona, es que te digo, DJ, ponía la música. Pero era referee también, ¿no te has peleado? Ya en referee, ya era como mi tercero, cuarto evento, entonces ya traía un referee. ¿Sabes quién fue traje de referee? A Matthews, cabrón. Ok, no mames. Traje de referee a Pat Miletich, güey. Traje de invitado especial a Tito Ortiz, el pinche 2002, güey. Pero Matthews era referee siendo peleador activo. Pat Miletich ya estaba retirado del UFC. ¿Y Matthews? Matthews era campeón. Yo traje a Monterrey, chécate esta, güey. Tito Ortiz, Matthews y Team Silvia siendo campeones del UFC. Tres campeones del UFC el 2013 en Monterrey, güey. Ahí tengo la foto afuera del Double Tree. Es como traer ahora a Francis Enganu, al brasileño Teixeira y a De Sanja. Ah, no, este, y a Usman. Juntos. Sí, no mames. Que en ese entonces se caían en los huevos Tito y Silvia, me acuerdo, ahí traían poquito pedido y los tenía que tener medio separados. Pero eso fue el 2003, que me decían esto. Yo decía, no mames, este Tito Ortiz, güey, se va a poner hasta la mar. Y sí vino mucha gente, pero era demasiado caro el paquete para haberlo traído aquí. ¿De los tres? Sí. Sí, aparte de los tres campeones. Matthews también fue un campeón súper dominante, que primero le ganó a George St. Pierre, ¿no? La primera que pelearon. La primera, y luego la segunda. Y luego ya le ganó St. Pierre. Quedaron dos a uno, dos a uno. Déjame echar a andar, es que ya aburré un chingo de discos. Creo que quedaron dos a uno. Sí, dos a uno, pero sí lo empinó la primera Hughes y luego después GSP se lo empinó dos veces. ¿Dos o una? Sí, dos veces. No sé si dos a uno, pero sí hubo otra pelea que la no se empieza. Van a decir, ah, no se acuerda a este güey. Porque esa es otra, güey. Que piensan que porque llevo 15 años en el UFC tengo que tener toda la información, ¿no? De repente hay peleas que no me acuerdo que narré, cabrón. Sí. No me acuerdo y a mí se te acuerda. Ah, ok, ya me... Es que está, cabrón, ¿cuántas peleas narras cuando vas a un evento? ¿Son de pre... Son las... Promedio 12. Ok, sí, son 4, 4 y 4, ¿no? Estamos hablando más de 4 mil peleas, güey. Sí, no mames. Entonces, el otro día te escuché hablar, por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Cuánto es un número sólido de horas de contenido de podcast? Por ejemplo, tú defines como sparring, verbal, agarrar todas estas horas. ¿Qué es un medio? ¿Mil horas? ¿Dos mil horas? ¿Cinco mil horas? No tengo idea, cabrón. ¿Qué es un número de horas? Aceptable que dices, ah, cabrón, este güey ya tiene un buen número de episodios. Y ya tiene un callo. Ajá, ya tiene un callo. Pues yo creo que los primeros 100 aprendes un chingo. O sea, para mí los primeros 100 de podcast, siento que ya empecé a encontrar como que el estilo y consolidar un poquito más mi voz. Los primeros 50 son como que muy experimentales. Y ya como de... Yo creo que ya el 100 ya empecé a entender mi formato. Y del 100 al 200 siento que no ha habido tanto crecimiento como en esos primeros 100. Que serán... Pues normalmente duran los podcasts dos horas, ponle que en promedio, una hora y media. Pues estás hablando de 200 horas de grabación. Ahí están, 200 para empezar de grabación. Pero antes hacías también cosas de política, me parece, ¿no? Antes hacía videos de opiniones políticas, luego hice videos de noticias, he hecho proyectos así sociales en internet. Pero también mucho, o sea, mucho de esas, de las horas invertidas al podcast eran antes en edición, que antes yo me aventaba la edición, hacía los clips, como que todo. Y eso realmente era la gran mayoría del trabajo. O sea, antes para mí, grabar ahora lo chingón y luego eras puta. Y entra toda la edición y empiezas a caer los clips, que eso es la carga pesada. Ahorita ya nada más me dedico a grabar. Ya habiendo hecho eso... ¿Y los clips te los hace alguien más o cómo hace? Sí, lo que yo hice es que cuando regresó Creativo empecé a hacer los clips. Entonces yo al principio grababa, editaba, hacía los clips y empezaba a notar cómo le iba tal clip de tal tema a tal hora. Entonces empecé a agarrar información de cuál era el mejor momento de publicar, qué temas le gustaba a la gente, qué temas no. Y eso generó un algoritmo que ahorita lo que hacemos es que mandamos el podcast, lo editamos, sacamos, imagínate que hay este capítulo 10 clips, lo rankeamos del 1 al 10, dependiendo de su potencial de viralidad. Y el 1, o sea, el número que tenga el clip determina en cuándo lo vamos a publicar. Entonces ya es un proceso que está casi, casi automatizado. Y ahorita ya nada más me dedico a platicar qué es lo que realmente me gustaba hacer de esto. Pero creo que estás aportando un chingo a las generaciones nuevas, ahí me incluyo, ¿no? No, generación, no, del podcast, de podcasteros, porque también llegar a ser algo que inviertas tu tiempo y tu ilusión y todo y que fracases, está culero, pero también escuchar a alguien exitoso como alguien que te dio la fórmula, es bueno entender, por ejemplo, los clips con la partecita de arriba, me ayudan un chingo, yo ya cuando, ok, llama la atención, de repente empecé a ver un chingo por todos lados, dije, ok, no pasa nada, pero se me hace muy interesante cómo vas dándole forma a ese tipo de interacción para que no se te haga tan aburrida y después de ahí ya me fui a YouTube y lo escuchaba completo. Eso lo entendí cuando regresé justamente a Creativo, que hubo como un break de dos años del podcast, que yo abrí una agencia, me hice director creativo y luego cuando salgo de esta agencia y regreso al podcast, regresé muy cabrón con esta idea de que para mí la forma era 100% negociable, el fondo no, pero la forma sí, entonces empecé a experimentar con clips, con pedacitos, con publicar en Facebook, en YouTube y empiezas a experimentar con la forma de tu producto y de repente te vas dando cuenta de qué funciona y qué no. Para mí el podcast es un medio en el que el fondo es bien importante porque, pues a fin de cuentas estás hablando una o dos horas y si pues no tienes nada que decir o no te ha pasado nada, es muy difícil aguantarlo. Entonces, por ejemplo, para alguien como tú que va a empezar un podcast es un formato ideal porque precisamente con base a la experiencia tienes todas estas anécdotas que van a nutrir un chingo el programa. El pedo es que hay mucha gente que intenta empezar un podcast nada más por empezarlo sin tener, sin tener, sin haber hecho, sin tener, o sea, sin haber hecho antes como un cierto trabajo que le da historias que contar. Sí. Y la clave del podcast es tener justamente esas historias que contar. Es que bueno, pues ahora ya que estamos hablando de eso y primicia será, te suelto la exclusiva que estoy, ya te había compartido que voy a tener mi propio podcast TV, le puse podcast TV hablando contigo que me diste algunos consejos y de hecho gracias por la invitación y ver el equipo y todo ese rollo, pero en cuestión de contenido escuché, no sé si estabas con Chumel. Ok. Chumel es una verga, eh. Saludos al buen Chumel. Pinche Chumel, no me conoces, güey, pero te mamo mal pedo, güey. Este, se me hace un güey muy pistola, güey. Ojalá un día se me haga conocerlo, pero estaba hablando de, es bien importante si vas a sacar tu podcast, tener algo que te tenga la tranquilidad de lo que estás hablando, ¿no? De, del contenido que vas a sacar. En este caso yo me esperé por años para hacer mi propio podcast y me lo habían pedido mucha gente porque hay confusión que ya no nos escuchan en México o en España, algo así por los canales. En la UFC, las transmisiones en español ya no llegan a España. Este, llegan pero se separan, como son contratos con diferentes televisoras, en unas regiones los ven y en otras no, entonces todos los eventos me llegan un chingo de gente que son seguidores y que se siente bien bonito, que mandan mensajes, ay, carnal, ¿dónde te puedo escuchar? ¿dónde te puedo ver? Entonces ahora voy a sacar mi propio podcast en donde tengo un chingo de preguntas para ti. No quiero gastar el tiempo en esta invitación para hacerte preguntas de podcast, pero sí me gustaría también entender los parámetros que se tienen hoy en día de la libertad de expresión y todo eso. Mi especialidad va a ser hablar de MMA y de Jiu Jitsu, que es en lo que he trabajado los últimos 20 años. O sea, ese es el producto que voy a poner sobre la mesa con el que considero que tengo un expertise. Claro. De ahí en más, puedo ser un ignorante, el güey más pinche ignorante de lo que quieras, pero que quiero aprender cosas de gente que sabe. Claro. Parecido a lo que hace yo, Rogan, lo que haces tú tener gente no solamente del mundo de la MMA y Jiu Jitsu, sino que con temas interesantes de cosas que me gustan a mí, quizá como los tatuajes, la música, el cannabis, temas que son de mi vida cotidiana, pero también temas que yo quiero ir aprendiendo, de ciencia, de otro tipo de medicina. La política no me gusta, no me gusta, soy antipolítica. Hubo un tiempecito que como que quería regresar poquito y luego me alejé porque se me hace una porquería bien gacha, con todo respeto, se me hace bien culero. Y el MMA... Me gustó él con todo respeto. Una porquería bien gacha, una pinche mierda con todo respeto. Sí, con todo respeto porque, pues a lo mejor hay políticos buenos que dicen, eh, puto, la política. No, 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 es una mierda. Pero el juego político es una mierda. Es una mierda. Ya cuando entiendes la esencia, dices... Y te das cuenta, sí. A ese mago ya se le vieron las orejas al conejo. Dicen que la gracia del mago se pierde cuando le ves las orejas al conejo. Ya cuando sabes que trae un conejo, ahí dices, no, ya estoy, otro perro con ese hueso, ¿no? Pero sí, la política... A un lado, por eso Chumel se me hace tan verga, güey. Llevo varios días escuchándolos. Me voy a aventar todos, güey. Me cago de la risa con el sentido del humor que toca, los temas tan fuertes. Y de repente, cuando lanzan mensaje como ciudadano, güey. Sí. Puta, mi respeto es canal. Pero bueno, este... Ahora, creciendo con la diversidad de contenido, ahí te va. Quiero platicar en esto... Y no es nada de broma, ni... O sea, porque a veces platico, me gusta hablar en broma, me gusta hablar en sentido figurado, me gusta mucho el sarcasmo y el doble sentido. Pero ahora, en esto del podcast, ese tema específico lo quiero muy pulcro, porque mi visión específica va a ser ayudar a los niños pobres de mi ciudad Juárez, donde yo crecí. Estoy formando la asociación Master Vic, que va a ayudar a los niños pobres de Ciudad Juárez y a la gente que pasa frío y que pasa hambre. ¿Cómo? A través de una fundación, en la cual yo voy a tener en mi podcast diferentes segmentos. Uno de los segmentos vamos a tener patrocinadores y gente que va a estar donando para diferentes causas que yo voy a exponer y después se va a ayudar a esos niños de Juárez y después a los niños de San Cristóbal de las Casas. Ok. Este... Tengo allá un amigo que se llama Edwin, que hizo esta pulsera. Le mando un saludo a Edwin. Pero vas a hacer la organización y el podcast va a ser como el... El podcast... Dentro del podcast es un concepto nuevo que estoy innovando a ver cómo sale. Vamos a tener peleas de komba yuitsu durante el podcast. Peleas de MMA, peleas de Muay Thai, de kickboxing, de sumo, de breakdancing. Pero va a ser la mesa y va a ser la pelea pasando. El estudio que tengo, haz de cuenta que tengo un gimnasio, este... donde tengo el gimnasio, una de las partes, quité tatami y estamos poniendo tross, luces, cámaras, monitores y lo estamos poniendo en una pantalla 16x8 donde se va a proyectar las cámaras de los güeyes que van a llegar a pelear. Ok. Entonces, mi invitado, vamos a estar ahí viendo una pelea. No mames. Termina uno y llega y se sienta y... ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Cómo ganaste? No, pues que lo empineé, que ta, ta, ta. Y todavía le faltan dos peleas más. Ya. Y luego entrevistamos al perdedor en lo que otro agarra aire. O sea, van a ser torneados, entonces. En vivo ahí en el... Como era antes, ¿no? Como el companion, Fight Companion, pero están peleando desde cuenta aquí enseguida nosotros en vivo. No mames. Sí. ¿Y esos peleadores van a ser de Ciudad Juárez? ¿Van a ser...? No, del primero ya tenemos un cuadrangular de su puta madre. Buenísimos nombres, este... Dime los nombres que están ahorita, Tori. Gabriel Daffron. Gabriel Daffron. David Weintraub. David Weintraub. Zack Schneider. Zack Schneider. ¿Y quién? Rey de León. Y Rey de León de Ten Planet. Y va a ser de Jiu-Jitsu este. Comba Jiu-Jitsu. Comba Jiu-Jitsu. Con putazo. Está Eddie Bravo. Ojalá puedas venir, creo que tienes una gira por ahí en otro lado o así en otro lado, pero si puedes estaría toda madre, güey. ¿Es el que va a ser en El Paso? En El Paso, Texas. Sí. ¿Y ahí vas a grabar un podcast? Ahí, ahí mismo. ¿Y el podcast va a ser con todos los peleadores que estén...? El podcast, no, es... O sea, mi invitado es Eddie Bravo. ¿Por qué le agregué la V? Podcast TV. ¿Por qué un podcast si es algo más, pues, no sé, no es tan formal, le agregué la TV porque quiero hacer un como programa de televisión, voy a tener segmentos, uno de comedia, voy a tener el de combate, voy a tener un este... la visita Zoom a algún peleador, por ejemplo, en el primer episodio tengo a Chito Vera. Ok. Que tiene tiro. Entre el siguiente, Santiago Ponsinibio que tiene también este... ¿Contra quién tiene tiro Chito Vera ahorita? Bantro Contrafont. Ok. Rofont. Rofont. Pelea. Entonces, una semana antes, lo vamos a entrevistar ahí, no, dos semanas antes. Santiago tiene contra este Pereira. Pereira. Que también... Parece su hermano, se parecen a un chico, si te fijas bien, se parecen a un putero, wey. Como que la complexión física es similar, ¿no? Y luego estuvo curado porque la última pelea de Pereira, estamos en el Apex y llegó el Pereira a saludar a Ponsinibio, wey, y empezaron a hablar de que se parecían y a la semana se van a dar el tiro o algo así. Como hace poquito también Tony Ferguson peleó contra un vato que era igual a él, o sea, que se parecían a un chico contra quién era. Era contra... ¿La última? No, no fue la última, pero fue reciente. Era contra... ¿Contra quién era? Ah, el Cucuy. ¿Contra quién? Tori. Ferguson hace poco. ¿Contra el Benny? Me vas a buscar. ¿Benil Dariush? No, pero creo que no era Dariush. No, pero el Benny no se parece ni en pedo al Tony. Ya te voy a decir con quién. A mí me gusta que hace la búsqueda en chico. O a lo mejor no fue hace... O sea, a lo mejor no fue hace poco, pero déjate digo con quién era. Es que las peleas del Cucuy estaban bien chingonas. Estaban bien chingonas. Olivera ha sido yo creo. No, pero ahí Olivera estaba güero, entonces no creo. Ah, sí. Petis. Pero no, creo que sí. O sea, creo que sí era como un Tony Ferguson güero. Ah, sí, sí, está. Sí, sí se parece, güey. Ya me acordé. Y hasta caminaron y se dieron unos consejos. Me acuerdo porque estaban anunciando la pelea y decían Tony Ferguson contra... No sé, contra Fony y Ferguson. Ah, sí, porque mezclan los... Y luego ahora las caras las combinan también, se ve bien cagado. Sí, pero entonces pelea con Santiago contra Pereira. Contra Pereira. Que es de los güeyes más flashosos de todo el MMA. Si no es que el más, ¿no? Para mí es el más atrevido de todo el mundo porque hacer ese tipo de piruatas en otras ligas está chido. Así llegó el UFC. Pero ya en el UFC tiene unos highlights impresionantes, ese cabrón. Sí. Para la gente que no lo conoce lo busca como... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su primer nombre? Miquel Pereira. Miquel Pereira, sí. Miquel Pereira, brasileño. Sí. ¿Qué tanto crees que le cuesta a veces hacer esas piruetas en sus performances? Se me hace que lo hace súper natural. Sí. Lo hace muy natural. ¿No crees que le gasta demasiado cardio? Sí. Le gasta cardio, se arriesga un chingo, por eso digo yo que no hay nadie más espectacular para pelear que ese güey no es campeón del UFC, háganlo ahí, búsquenlo. Pero te da un espectáculo bien cabrón, hace cosas que otros no se atreven, que no es lo mejor ni lo más recomendable, por eso lo hace especial. Sí, claro. Sí, porque se hacen unas mamás de repente, unas piruetas para atrás y le intenta caer encima del vato. Sí, hasta llegan a ponerte algo y te llevas el putazo, se arriesga un chingo, entonces es una pelea para Santi que es compa, es carnal el güey, no está rankeado Pereira y Santi sí, o sea, es una pelea que a los dos les sirve, es una pelea que a los dos les puede servir. Sí, que me dio justamente un tour Santi por el PI y me empezó a platicar un poquito su historia, me empezó a platicar la lesión que tuvo, que fue por una bacteria en la rodilla. Es que no se baña el cabrón, no te creas, no es mentira. Estuvo como dos años fuera y venía en una racha bien cabrona, creo que había noqueado. Siete, ganó siete y luego casi se muere. Sí. Se le combinaron dos bacterias, yo la iba a ver con un catéter, llegaba a hacer los programas cabrón así. Qué cabrón. Con la rodilla así, pum, bien puteo el catéter, no hombre, pero fue por una bacteria. Sí, de hecho se combinaron dos que entraron por la rodilla y se combinó con otra y se hizo una combinación muy culera, no quiero ni decir que es para no cagarla y decir algo erróneo, pero a lo que cuenta él y yo lo vi con el catéter y tenía que cambiárselo un catéter aquí, güey, se lo ponía y ahora ya se aventó tres tiros, gracias a Dios regresó bien y ahora tiene su cuarta pelea. Sí, mucha suerte. Cuando empezaste a narrar la UFC, otra vez recuérdame, ¿en qué año? El 2007. En 2007, ¿cómo ha cambiado, cómo empezó a cambiar la narración? ¿Antes por dónde se transmitía? O sea, yo en el 2007 no consumía UFC, ¿por dónde lo podías ver? El 2007. ¿Fue por Fox, luego estuvo en Spike o no sé en dónde estuvo? Del 2007 al 2010 o 2011 no nos veían en ningún lado, solamente nos escuchaban, estamos en el SAP. Ok, o sea, era por radio. Sistema de audio alternativo. El UFC, o sea, le ponías y le picas al botoncito SAP y nos escuchaban en español. Entonces, ahí hice los sparrings, yo creo, como tres años, solamente nos escuchaban y hacía mi, el recap, el resumen al final de la pelea con Troy Santiago y se chingó. Entonces, cuando empezamos a salir en primera vez en cámara, fue en el UFC 111, me parece, que fue pay-per-view. Ahí era otra cosa, güey. ¿Te acuerdas qué pelea era? GSP. GSP. Porque hablar que no te vean la cara y no te vean, pues es un tipo de estrés. antes hacías narración, pero no salía tu cara, era puro audio y lo podías accesar mediante, en la televisión. En la televisión hay un botón que se llama SAP. Sí, es para cambiar el audio y que de repente ciertos canales lo tienen y ciertos no. Exacto. O sea, era muy poca la gente que escuchaba realmente. Casi nadie nos escuchaba, entonces, pues hablábamos, pero también sabía yo que no nos escuchaba casi nadie, pero yo estaba feliz para trabajar para el UFC. Ese era mi objetivo. ¿Y estabas en las peleas? Sí, en vivo, yo me sentaba aquí. Igual sentado. Yo me sentaba enseguida Joe Silva y luego Joe Rogan. Estaba yo, Jorge Lías, Joe Silva, Joe Rogan, Goldie, Mike Goldberg, que era de la vieja escuela y ahí me metí. Que acabó medio mal, acabó medio raro lo de Goldberg, de repente se fue. Sí, bien raro y luego se fue a Bellator y en Bellator también ya le dieron aire. Sí. Pobre vato, era toda madre y le dio mucha esencia a la narración del UFC, pero después ya tuvo esos problemas personales y se fue saliendo en el circuito, pero sí, los primeros cinco años tuve la fortuna de viajar con el UFC por todo el mundo, carnal. Ya. Abu Dhabi, Australia, Irlanda, Alemania, Canadá, no me acuerdo qué más, como no sé, como 10, 12 países. Y luego en esta pelea de UFC empieza a salir ahora sí en televisión. Empezamos a salir en televisión y nos ven. ¿En qué canal empezó? Eran pago por evento solamente. Ok. El primer paso que nos vieron eran pago por evento que no sé si nos habrán visto 10 personas. Pero para Estados Unidos y había opción de escucharlo en español. Sí. Ok. compras el pago por evento existía la opción en inglés y existía la opción en español. Pero como quieras es un salto muy grande de... Cabrón. Sí, porque aquí ya estás hablando que imagínate que solo es Estados Unidos pues hay 20 millones de latinos, 30 millones de latinos, no sé cuánto habrá. Y la producción, o sea, era todo un camión de producción con satélite. Sí. Todo va al budget, todo se va al presupuesto y fue la primera vez que Jorge Lías consigue eso, que llegáramos a tener un camión afuera en el exterior para transmitir un pago por evento que hiciera toda esa estructura. He tenido tres jefes en el UFC, el que me descubrió fue Jorge Lías, después fue Kieran Porley y actualmente Carlos Juárez, que lo conociste. Entonces... ¿Y ahí tu calendario era muy fuerte de estar todo el tiempo con el UFC o no era tanto como es ahorita? Porque ahorita casi tienen eventos semanales, pero en ese entonces ¿cuántos eventos había al año? En el 2007 habría unos entre tres y veinte yo creo. Ok, o sea, casi cada dos semanas. Sí. Se sigue haciendo bastante. Hoy en día hay cuarenta y tres, este año creo que hay calendarizados cuarenta y tres, cabrón. Yo no conozco mis sábados desde hace quince años. Sí. Es una mamada, ya estoy con cierta saturación de tanto trabajo que he entregado mi vida prácticamente a una carrera. Quince años en junio, pero extraño mucho mis sábados. Sí. Y ver el UFC con compas echando una birria, echando cotorreo, no puedo, güey. Sí. A veces estás viendo un tirasasazo y pasas algo y hablar más formal y todo eso no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. ¿Y cuándo empieza a cambiar ahora sí la popularidad del deporte? ¿Cuándo empezaste a sentir que tú que empiezas a explotar esto? El cambio más, bueno, la sensación y la anécdota que tengo más impactante fue cuando el UFC fue a México. Ok. La primera vez. Y esa está bien linda porque... La de Verdum contra Caín. Ajá. Iban mis papás conmigo. Sí fue esa, ¿no? No, fue la de Hunt contra Verdum, ¿no? La primera. Sí, Hunt Verdum porque se cayó Caín. Este... Después tocamos el tema de Caín Velázquez, chinga, madre mía. Sí, qué huevo. Huita un chingo lo que le está pasando al vato. Pero bueno, esa historia es de las satisfacciones más bonitas que he tenido porque mis papás, aquel desmadroso que te conté que vieron que no llegaba en semanas y que era drogadicto de mierda y todo lo que le quieras poner, llega y la gente... ¡Víctor, Víctor! Ay, cabrón, ni voy a pelear, yo nomás soy el anunciador, pero los mexicanos me regalaron tanto cariño, carnal, se sentía pero un chingo cientos de gentes, que estaban ahí para ver el pesaje, no a mí. ¿Qué año era este? Pero me vieron y me reconocieron como la imagen del UFSC en español o el que hablaba, narraba en español y ¡vum! ¿Fue en el Zócalo? No, no, el Zócalo no. En algún lugar del Zócalo me fui. No, pero es un lugar muy histórico. Adivéntate el research, por favor, el research, para ver dónde fue. ¿Pero qué habrá sido? ¿Como en el 2014, 2015? Fue el 14 o 15, por ahí. El 2007 comienzo a trabajar y fíjate, ese año estuvo bien interesante porque Dana White y los hermanos Fertita convocaran a todos los empleados a una junta. En esas, tuve la fortuna de estar ahí y ellos platicaron el plan de desarrollo global, güey, el UFSC. Dijeron, ¿saben qué? Vamos a trabajar en esto, vamos a ir a Inglaterra, Irlanda, Abu Dhabi, todo el plan. Si están con nosotros, este es el plan, pum, 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 y toda la estructura, güey. O sea, fue una junta de los hermanos Fertita y Dana White con todos, explicando cuál iba a ser el curso de acción de los próximos años. Esa fue de las experiencias que tengo yo en mi librito porque creo que todos somos un USB memory stick art, todos somos una memoria de USB. Tú eres un USB, yo subo un USB. Cada quien es un USB y cada quien almacena la información que quiera en su USB, ¿no? Parte de la información que tengo yo en mi USB es esa junta donde aprendí. Por eso quiero tener el podcast, tengo tantas historias que compartir para los nuevos promotores, para los nuevos peleadores, los peleadores recientes, que les quiero ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, carnal. No quiero que comenten errores que yo cometí o gente que cometió errores que yo se los comparto. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena, no es que mienten en cabeza ajena, pero yo estoy en contra de ese dicho. Yo creo que sí puedes aprender de otras anécdotas y más si eres un webverga y más si quieres llegar lejos, ya hay muchas historias y puntos de referencia, güey. Mientras más data tengas, más datos tengas, más puntos de referencia si crees y puedes interpretar eso, pues ya puedes ser más selectivo y batallar menos, creo yo. Entonces tuviste esa junta, te explican el proceso de expansión, es el primer evento en México, este de Verdun, Verdun contra Hunt, contra Hunt, que iba a ser al principio contra Caín, nada más que cayó, este, y ahí ya estaba, ya la UFC estaba transmitiéndose en donde, ya estaba en Fox, estaba en otro tipo. Ya estaba en México y Latinoamérica en ese entonces era Fox Deportes, me parece no, UFC Network. Ok, UFC Network. Llegaron a hacer un canal que se llamaba UFC Network, ya desapareció, entonces todo México se enteró, fue un aventazo, estuvo súper, súper chingón, pero me acordé que el 2007 Dana platicó, vamos a ir aquí, y se va a hacer esto, va una inversión, digo el número, no me acuerdo, pero una inversión millonaria, millonaria, este, y ya años después, como el 11 o 12, yo empecé a ver todo lo que hablaban, cómo empezaba a dar frutos, y como cuando llega la venta del UFC, dices, cabrón, qué güeyes tan perros, cómo llevaron de dos millones a nueve billones, puta. Y el contraste que tú ves de esos primeros eventos que te tocó ir a los últimos, es gigantesco, no, o no tanto. No hay contraste, porque el deporte es exactamente el mismo, las reglas han tenido muy pocas modificaciones, lo que ha cambiado, yo creo, más que nada, es la cobertura, los medios, la facilidad de enterarte y ver el UFC aquí mismo en tus celulares, lo que ha llegado ahora, el UFC Fight Pass, que es una plataforma muy buena. Depende de tamaño de eventos, los eventos ahora se llenan mucho más, son en el evento... No, igual, porque las arenas, por ejemplo, han roto récord de asistencia en el O2 Arena, que ya se había llenado antes, pero en evento numerado, ahora lo llenaron en un UFC Fight Night. ¿El O2 en dónde es? En Londres. Ah, el evento último. Este último, está chingón, ese me tocó hacer tres o cuatro en vivo, muy perro esa vez, me tocó ver BJ Penn contra Joe Stevenson. Ok. Chécate esa, lo apretó, le está haciendo un mataleón, pero le había hecho un corte en la venita de aquí, y sale una vena, una pinche chorro de sangre, impreso, lo más cabrón que he visto yo en la vida, pinche chorrito, a la verga, le hacía a Troy así, Jorge estamos viendo, y luego le apretaba el BJ Penn y se veía y se veía cuando apretaba. Que salía más. Sí, la apretaba, y luego ya, pues este... Sí, hace poquito, yo no he visto esa pelea, pero hace poquito escuché hablar de esa pelea y contaban eso, y creo que estaba hablando yo hoy día, creo, con Rogan, y decía que era la pelea que más como que, que impacto le había dado de algo a... Tengo un récord Guinness, no sé, no oficial, mi récord Guinness oficial que yo mismo me di cuenta que tengo es que he narrado más peleas del UFC que cualquier persona que yo, Rogan, que Gold y todos ellos, porque llevo desde el UFC 1 hasta el 272, he perdido algunos pay-per-views que esos me cubren Troy, pero tengo los Five Nights, entonces ya en volumen te das cuenta y te puedo decir que esa fue la de las peores. Hay otra con Babaloo, a Babaloo lo corrieron del UFC porque estaba estrangulando a alguien y no soltaba, no soltaba, pero en esta era diferente, no es de que no soltaba, no se reerría. Lo corrieron, ganó esa pelea y lo corrieron, ¿verdad? ganó esa pelea y lo corrieron. ¿Ese güey ha sido el único que le ha pasado eso en la UFC o había otro vato que también... No recuerdo a alguien que le han hecho algo así, creo que nada más a Babaloo. Había... Que también peleó contra Anderson Silva, ese vato, ¿no? Antes de la UFC. Antes de la UFC puede ser, en la UFC no. Bueno, bueno, creo que no, creo que lo estoy confundiendo. Sé que había otro güey que también era famoso por hacer los heel hooks y todo el mundo... Ah, sí, de Tanquiño. Sí. Tanquiño, Toquiño, Jusimal Pajares Toquiño, que ese es... Que estaba bien anchote el vato. Se rendía el güey y luego se rendía, le avisaba al referee metiéndole la galletota, güey, y no lo soltaba, güey. Que me imagino que también un chingo de gente tenía miedo de pelear con ese vato, ¿no? Decía, no es Adredis, es que tenía un delay de dos o tres segundos. Sí, puto, pero mames, que tu pinche delay, güey, no mames. Sí, qué cabrón los... Digo, es muy mal visto los peleadores que hacen eso, ¿no? Que dejan de más la sumisión para lastimar al oponente. En ese nivel ya, este, tratas de respetar, yo he visto, o sea, hay un respeto mutuo en los peleadores cuando no quieres que se lesione además, o sea, es muy mala sangre ese rollo. Sí. ¿Te tocó? ¿Qué otras peleas emblemáticas te tocó? ¿Te tocó la Anderson Silva contra Whiteman? ¿Esa la viste? La que... Desde Randy Couture hasta Brandon Moreno. Yo creo llevo las nuevas generaciones al... ¿Cómo se llama el chavito de 21 años? Jamanal, el de 21 años que acá debutaron, no muy bueno, ahorita me acuerdo. Pero me tocaron icónicas, me tocó ver este Liotto Machida cuando noqueó a Randy, por ejemplo. Me tocó la de Silva contra Victor Redford. Que Liotto Machida también por mucho tiempo, bueno, por esa rachita era un peleador como que muy distinto, Porque traía un estilo bien raro de como que striking y luego como que le empezaron a agarrar el patrón. Sí. Y... Pero llegó a ser campeón, ¿la defendió cuántas veces? Dos veces. Liotto lo perdió con Shogun, lo defendió uno con Shogun y luego perdió la siguiente con Shogun, me parece. Me tocó ver Caín Velásquez contra Brock Lesnar, que ese fue un evento muy cabrón. Me tocó el UFC 100, el UFC 200 en vivo en Cage Side. Que fue Cormier contra Silva, Ajá, exactamente todas esas. Y fue Brock Lesnar contra Mark Hunt también. Ese fue el 100. En el 100 y en el 200 pelearon los güeyes, Simón. El 200 fue Lesnar contra Hunt también, ¿o no? El 200. Creo que sí. Ese fue el 200. Sí. Y el 100 fue Lesnar contra Frank Mir. Ahorita Mark Hunt sigue reclamando de esa pelea y está como que en una demanda. Ese güey le fue de la verga, güey. Es que ese vato peleó contra puro güey que él decía que estaba bien... Pero después se puso contra el sistema y levantó demandas y todo, y ahora está andando el güey que no puede ni pelear y debe un chingo de feria y pobre vato güey. Incluso en la UFC ya se notaba como que arrastraba ya las palabras y como por media precaución también le dijeron que ya se me hace que no deberías pelear, ¿no? Sí, pero es que ya hay que conocer también los límites, los parámetros de la vida del peleador. ¿Cuándo es el tiempo de decir ya estuvo? Sí. ¿O cuándo es demasiados golpes? Están llegando, pues Teichera tiene 42 años y es campeón, cabrón. Sí, está bien, cabrón. Pues Anderson Silva también a sus 40 y tantos años sigue dando ahí lata en el box le ganó a Julio Sostar Chávez Jr. A esa año también le dio una pelea competitivona. Sí. O sea... Y ya grande, güey. Sí. Pero ahí lo que le fallaba mucho era la mandíbula, ¿no? Que sí de repente lo tumbaban un poco más fácil que antes. es que así como subió Silva bajó con las dos peleas con Weinman. Sí. Primero cuando le toca el que lo noquea y luego cuando la ruptura es a la pierna no mames. Sí. Me tocó ver una de Corey Hill se llamaba. La primera fractura de Tibi Peronek que hubo en el UFC tronó como madera se estaba en vivo en una base militar de Estados Unidos. Ok. También así como la de Silva por una patada que fue chequeada. Sí, igualito pero esa me tocó verlos así cuando pisó el güey que se voltó volteó el pie y el grito de dolor nunca se me va a olvidar el grito de dolor de ese cabrón. Mames, es que ese tipo de fracturas son... Y estaba en una base militar en todos los militares silencio total cabrón puedes escuchar todos te estremecías y le inyectaron ahí unas cosas y ya se lo llevaron por muy arriesgado ese deporte pero es parte de la oficina. ¿Y ese tipo de patadas qué tan riesgosas son? O sea, las patadas en general. No es tan común que pase eso. Sí. No es tan común. Sí, puede llegar a pasar como lo hemos visto ha pasado dos veces en el UFC. Pues pasó... Lo loco es que pasó con Anderson Silva contra Whiteman. Ah, no, van tres. Y luego le pasa a Whiteman. Corey Heal, Silva y Whiteman. A McGregor le pasó algo similar, son... No al nivel de... Cuatro, pero parecido. Entonces decimos si de cuatro mil ha pasado cuatro veces pues muy pequeño pero existe. De hecho cuando empiezas a patear es de lo que te enseñan a hacer primero a bloquear metiendo la rodilla para que si el otro te pega ahí se lastime. Sí. ¿Qué opinas de... hay una cierta patada que viene de cierto ángulo que es muy criticada que creo que se llaman las oblique kicks, ¿no? Que también las hace como John Jones y hace poco hace unos meses también hubo una pelea que pararon porque le dieron una patada no sé quién a... Me acuerdo de ver la pelea no me acuerdo exactamente quiénes eran los peleadores pero le chingó la rodilla. Ese tipo de patadas ¿cómo tú las ves? Efectivas, carnal. Se vale úsala. Sí. Tienes la habilidad de hacerla úsala. Todo lo que sea legal dentro del reglamento si hace daño y sirve es un deporte de pelea sin piedad. Y las patadas por ejemplo que ahora están baneadas en los OVC que antes estaban en Pride las soccer kicks todo eso. Esa déjame te digo la otra nada más la última la de... la del oblicuo está mal hacerla en entrenamiento tus compañeros. Ojo. Sí, porque los lastimas. Costalito, güey. Haces tu tiempo costal con costal la que más bien chingón y en la pelea si te sirve pues es una herramienta altamente pues mucho más cabrón una patada a la cabeza. O sea, el daño que te hace un patón a la cabeza no tiene ni punto comparación con una rodilla con cirugía. Ok. Entonces el soccer kick... Aunque te quiten seis, siete meses de recuperación de la rodilla. Sí, pero no seis mil neuronas y memorias de niño. Sí, está cabrón. Está cabrón. Yo prefiero una operación de rodilla que una patada a la cabeza como la de, no sé, Valentina Chevchenko a Jessica. Qué callosa. La que le dio este... ¿Quién le dio a Krokop en la voz? Gonzaga. Gonzaga. Esa patada es una locura. Esa es no mames. Esa te dices vete a la verga. Esa es la patada de las más cabronas también. Y más porque se la dio a Krokop, ¿no? Que era, que decía Right Leg, Hospital, y la otra cementerio. Hacerse, hacerle esa patada. Eso se ve mucho en el MMA. Lo que haces y a quién se lo haces. O sea, eso te da como que un nivel más arriba. Yo creo que fue el mérito más cabrón que hizo Gonzaga en su carrera haber hecho ese highlight. ¿Que Krokop cuántas peleó en la UFC? ¿Como dos o tres? No, tuvo varias. ¿Peleó contra Schopp también? ¿Peleó contra Gonzaga? Yo creo que a mí en unas cinco, cuatro o cinco llegaba con una comitiva y era el peleador más caro en cuestión de traveling. Ok. Para viajarlo porque en ese entonces ya no, ya restricciones y te dan tú y una esquina, tú y dos esquinas, seas Cono Maguero o quien seas, ¿no? En ese entonces él pedía, no sé, para la abuelita, el tío, el compadre, todo, oye, una comitiva, toda la familia. Volaba un chingo de gente. Un chingo, 30, 40 personas, una comitiva grande. Sí. Entonces, no sé si por eso lo cortaron, no quiero decir, pero le representaba demasiado gasto y muchas cosas pedía. También llegó en un momento en el que ya no estaba en su prime, ¿no? Ya no estaba en el prime. Esta época legendaria en Pride que tuvo. Y los números y también las, pues imagínate, traes al famoso por la pata y te lo hacen cagada con su misma pata y dicen no. Sí, no mames. La historia de Estado también es bien interesante porque creo que era militar, ¿no? Sí. Es croata. Hasta la fecha, Fabricio vivió un tiempo con él. Habla Gervaski, vivía con él y volaba. De hecho, Fabricio le dio para una pelea de Pride con el Jiu-Jitsu y contó las anécdotas. Una vez llegó y le hizo una broma a Werdum, este, Krokop a Werdum. Ok. Cuando llegó a normal, haz de cuenta, les avisó, eh, ahí viene este puto, cuando llegue, sáquenle un pedo y le llegaron los militares. No, que vengo con Krokop, no, 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 aquí no hay ningún Kropa con mis güeyes. No, que Krokop, Krokop, no, 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 cuál pinche y le pusieron lo en cañón. Le dice Werdum que no, no, aquí no hay nadie. O sea, aquí no existe ningún Krokop, tú, ¿qué estás haciendo aquí? Le estaban haciendo una broma, lo empistolaron y todo, ya cuando vieron que estaba cagado Fabricio. La broma se le pasa a un día. Ya cuando Fabricio estaba así empinadillo ahí para que, este, ya le dijeron, nada, estás, es cámara escondida, la chingada, nada te creas, estaba el Krokop ahí en una bata así riéndose, la chingada, y cuenta la historia de Fabricio, luego te la cuento. ¿Y eran compas? Sí, sí. ¿Son compas? Sí, son compísimas, lo invitó a él, pero le hizo la broma que llegas a una tipo base militar y te encañones la chingada, está cabrón. ¿Y en dónde estaban viviendo? Eso fue en Croacia. Ah, ok, estaba en Croacia. Eso fue en Croacia, así en el castillo casi de este cabrón. Y en Croacia me imagino que este güey también es una leyenda de... Sí, sí, ese es el rey, ese sí quedó como rey de Croacia. ¿Te tocó ir a algún evento de Pride, algún evento de... No, güey, me hubiera gustado. Pride, yo fui súper fanático del Pride, pero cayó Pride y... No, no me tocó, fue en Japón. De hecho es un país que tengo ganas de conocer, que no conozco. A Chug Liddell al torneo allá en Pride. Al Pride que apostaron, ¿te acuerdas? El Chug Liddell. Que en teoría iba a ser que Chug Liddell iba a pelear contra... ¿Quién era el campeón allá en Pride de...? Peleó contra Alistair Overeem y el campeón... Era un torneo ese. Sí, Rampage le acabó ganando que Rampage fue la sorpresa en ese torneo, pero que iba a pelear contra Vanderlei Silva, ¿no? Sí. Sí. Era en ese tiempo... El campeón allá de Pride y había el pique entre... Simón. Entre los BSA y Pride, sí. ¿Tú cuándo empezaste, ¿cuándo te entró el gusto por el MMA? La primera pelea que vi fue justamente la de White Man contra Silva, la 2. Ahí empezó como que el gusto por la... ¡Oh, la de la patada, güey! Sí, esa fue la primera como que interacción que tuve yo con Artes Maceres Mixtas y desde ahí me empecé a clavar y yo creo que desde ahí en adelante he visto todos los... Pero, ¿por qué te impactó el putazo o todo el concepto en general o por qué? Porque me imagino que tú eres alguien más tranquilo que no eras de agarrarte putazos y te gustó eso. Sí, no, jamás. Entonces, este... No sé, siempre me han gustado mucho los deportes de una sola persona. O sea, me interesa un chingo la gente que sabe manejar grandes cantidades de presión en sus propios hombros. Entonces, me gusta mucho también, por ejemplo, el ajedrez, el golf, el tenis. Bueno, el tenis la verdad no lo sigo tanto, pero me gusta. Y en la UFC se me hizo todavía más grande eso, ¿no? Porque te estás metiendo a pelear contra otro güey que también es un pinche asesino entrenado que también te va a matar. Y la cantidad de presión que se generaba en estos deportes también como el box me empezó a atraer mucho por lo mismo. Me llamó un chingo la atención. Y luego, ahí yo ya estaba metido en este tema de la creatividad. Estaba, yo creo que... ¿Qué año habrá sido lo de Silva? 2013, 2014. Por ahí, más o menos. Sí. Yo ahí estaba... Más 13. Ahí apenas estaba como que empezando este tema de los videos y de los procesos creativos y empecé a encontrar como que ciertas paralelas que me gustaban. Y desde ahí lo empecé a seguir y luego ya empecé, ahora también me dio un clavado hacia atrás. Empecé a ver la historia de varios peleadores. Entonces, me clavé mucho en la historia de Chill Sonnen. Esta pelea que tuvo contra Silva en donde la dominó cuatro rounds y medio y perdió la rica. ¡Ay, güey! Aparte, yo me hice muy fan de Chill Sonnen. Sí. Yo sigo mucho su canal. Iba perfecta la película y cuando viste que lo triángulo que viste. Dije, no, mames. Y más por el momento. Digo, después, creo que Sonnen salió positivo por no sé qué sustancia y todos probablemente hubieran anulado el resultado. Ah, es cierto. Aparte. Sí, pero igual en el momento en el que estaba Anderson Silva y toda la mierda que había tirado Chill Sonnen hubiera sido una victoria, cabrón. Sí, cabrón. Y para Silva fue final de película porque acabó con el güey que hablaba y la chingada. Sí, se volvió uno de los momentos más emblemáticos de la carrera de Chill Sonnen. Digo, perdón, de Anderson Silva. Este, y también incluso me clavé en las conferencias de prensa que había en ese momento y lo que le decía que también pues eran cositas salidas de tono. Empezó a hablar incluso de la esposa de Anderson Silva que le dijo que le iba a cocinar una barbacoa cuando termine y el término medio. Medium rare. Medium rare como me gusta. Dice, no mames, ahí estaban lo que hablábamos de los insultos. Ese cabrón se la aventó pero gacho, güey. Sí, sí. Y luego también que, digo, me empecé a echar un clavo hacia atrás me aventé el Ultimate Fighter que fue Vanderlei Silva y Chill Sonnen y todo el pedo que hubo ahí con los brasileños. Después me clavé en Pride me empecé a aventar todas las peleas de Fedor de Krokop de Oberim y de Sakuraba también. Ah, no mames, tiraste buenos nombres, güey. Y pues desde ahí como ya me empezó a encantar el deporte y hasta la fecha. ¿Y no lo has practicado ni en pedo? No, la neta no. ¿Te da hueva? No me da hueva pero todavía no lo he hecho. Yo creo que a lo mejor este año o el siguiente empiezo. Estaría con madre. Sí, pero sí es algo que yo creo que voy a acabar haciendo. ¿Qué harías? ¿Striking o te gustaría el Jiu-Jitsu? Yo creo que empezaría con striking y luego sí me metería un poco a Jiu-Jitsu. Porque la neta es que no se tiraron un buen golpe, güey. Hace poquito cuando me dio el tour santeado por el PI pues me di cuenta que mi llave estaba en cala chingada. Yo vi cuando te tiró, güey. Que acá cero defensa de arriba y dije y sabía que te habías puteado el coxis un pedazo del paracaídas y dije a ver si no se chingó este güey el culo, güey. Ahí le dije de que güey tírame, no te pases de lanza. Entonces hicimos como una historia en donde estábamos fingiendo el principio de una pelea pero pues en la maquinita esa que te mide el poder de tus golpes hicimos ahí varias pruebas. La que rompí, tú, sí. Y me di cuenta que pues no trae nada. Voy a tener esa maquinita en el podcast. Trae buenos rodillazos. Esa máquina está bien. Está con más. Lo voy a poner ahí porque tengo varios invitados de MMA entonces vamos a mirar y ver quién tiene el récord y esas chingaderas. Sí, me gustaría pulir un poquito mi striking y luego ya ahora sí empezar a practicar jiu-jitsu o algo por el estilo. Pero sí se me hace muy chido. O sea, sí es algo que quiero hacer. Hay gente que o sea, cuando le pregunto y lo practicas y dices no, no, pues yo no puedo pelear pero no es para pelear es simplemente para estar en forma aprenderlo y aprenderte a defender si algún día tienes eso pues lo tienes listo para defender tu vida, ¿no? Sí, también cuando más me empezó a gustar fue cuando más cabrón empezó a ir a este podcast entonces para mí los últimos dos años fue casi casi meterme 100% en este proyecto y ahorita que ya estoy agarrando un estilo ya más tranquilo ya me gustaría empezar a aprender otros deportes porque ahorita practico nada más los deportes que sea juego, fútbol y corro que es lo que más me gusta hacer que pues no necesito estar en clases ni nada sino que simplemente los practico. Aquí sí sería meterme a clases y notas también lo que decías la evolución individual yo también fui y eso me lo inculcó mucho mi papá yo jugaba fútbol americano de chavito pero le gustaba mucho bueno vas a hacer algo hazlo algo individual mi hijo le gustaba que yo dice más vale este cabeza ratón que cola de león siempre me tiraba ese rollo entonces pues bueno al final terminé en los putazos y ahora no los practico porque tuve que hacer una transición cuando comencé a trabajar en el UFC yo acabo de tener una pelea en el 2007 ok mi sueño yo empecé para yo iba a ser campeón del UFC y no iba a pelear ¿cuántos años tenías en el 2007? no iba a perder ni una pelea iba a terminar a todos y siempre iba a dar el peso ok en mi cabeza ¿cuántos años tenía que perder? en el 2007 en el 2007 pues unos 15 no no te creas eso si es nada eso se la dan el 2015 mira 2007 2007 otra vez se me pegó el coco en el 2007 yo tenía soy del 73 échale 10 20 30 en el 2007 21 años 21 son 21 en el 2007 no tenías eres del 70 y qué 73 ya el 73 tenías 34 73 73 tenías 34 años ah no está tan puteado 34 está bien y tú te veías metiéndote a la UFC ah sin pedos sin pedos porque yo acababa de pelear fíjate cuando estuve el bache de promotor dije no a la verga güey o sea estuve a punto de dejar todo y regresarme a la grafoscopía yo soy perito en grafoscopía ok ¿qué es eso? en escritura yo te puedo determinar por ejemplo las falsificaciones de las firmas ok yo mi estudio era ver si era dubitada o indubitada que es dubitada que tienes duda indubitada que no dudas de ella te ponían unas entonces falsificaciones de testamentos pagarés todo eso de maldades hasta federales a mí me contrataban lo aprendí esto por mi padre y llegaba y veía los elementos y te decía si firmaste no te hagas pendejo o decía no esta firma no corresponde a esa mano de acuerdo a mi leal saber y entender y por ejemplo hay como unas malas prácticas en los contratos de firmar con la mano izquierda si eres diestro ahí como se puede te puedes parar de cabeza así te lo pongo y firmar con la mano opuesta y basta dejar rasgos y vas a decir Roberto firmó te darías cuenta riqueza y variedad de formas ok enlaces dimensión presión e inclinación son los cinco elementos de la grafoscopía para que yo determine si fue tu firma o no riqueza y variedad de formas la riqueza de una firma y la variedad de formas hay firmas muy pobres y hay otras que tienen mucha riqueza y su variedad ok enlaces los enlaces entre letra y letra hay gente que nunca hace un enlace entre letra y letra ok aquí hay enlaces enlaces dimensión las dimensiones de la firma a veces te dicen no te salgas del cuadrito te ha tocado y haces y te sale casi idéntica entonces las dimensiones ¿qué hacemos en las enlaces dimensión? presión la presión que pone la gente en la pluma microscopio te vas y estás viendo exactamente el trazo y la constante de la presión la A al final de la A mete más presión en medios tú no es suyo cabrón y la última es la inclinación siempre partiendo un horizonte donde firmes parado cabeza vas a tener cierta inclinación en 9.9 de tus firmas o en 8 o en 9 de 10 entonces ya cuando ya se hace el estudio está bien cagado porque a veces me sentía como que o sea tú llegabas te contactaban para ver si algo que estaba en duda si se había firmado o no y tú determinabas si sí lo había firmado sí wey y a veces estaban que un rancho un pedo así y decía si firmaste el rancho es de tobolita no estás pendejo y luego le decías traete otras cosas que has firmado anteriormente y usas esas de referencia para encontrar por ejemplo la firma dubitada por ejemplo una demanda esta firma no es mía y se hace una demanda y es la firma que está en cuestión está duda esa firma tenemos duda wey no se sabe quién la hizo entonces me dice no pues la hizo Juanito García a ver Juanito García ven ponme ahí 20 veces tu nombre ahora escribe la casa roja ahora imita esa firma no me la sé casi te dice no me la imítala wey no hay pedo pum le haces que haga ciertas formas después yo me llevo todos los elementos que ya son indubitables porque yo vi que los plazones se firman y los comparo con los elementos de la que tengo duda y ahí empezó a ver y dice cabrón tienes la riqueza de varias formas tienes muchos elementos si firmaste o no firmaste pero tú con ese conocimiento podrías hacer una firma que podría engañar a alguien con ese conocimiento ese trabajo está muy bonito pero al mismo tiempo se presta hay tres formas de ser perito te contrata una parte te contrata la contraparte o eres el tercero en discordia esta está más culera wey pero es la que me gustaba eres el punto de vista neutro es la que me gustaba más a mí porque yo aquí da mi punto de vista porque a veces te contratan aquí dicen hey di que no firmé toma la ética mi viejo mi padre siempre fue no wey aquí no puedes mentir ni madre te van a ofrecer y todo y si te queda duda a ti dices no consultaba con él y tenía otros expertos el profesor Ochoa que en paz descanse que fue otro de mis mentores de eso pero ya tenía duda consultaba a los mayores hey como ven veo estos elementos entonces ellos deberían empezaban a estudiar y coincido no coincido pero siempre tenías que regresar con un sí o no no puede ser un no sé al final se llama conclusión ya ok siempre tienes que evaluando la riqueza de las formas este, este y este y que los grados y esto y la presión coincidió en un alto demasiado pues este similar mi conclusión de acuerdo a mi leal saber y entender es que esa firma si fue realizada por el señor Juanito García ok y por ejemplo si yo soy del de este diestro y firmo con la zurda me haces la prueba con los dos brazos con las dos manos hasta con una sola o con las dos si quiero te hago las dos delante del juez porque está bien incómodo porque aparte está el juez y a veces a veces cuando era federal pues tienes que ir a la fiscalía y todo ese pedo y como terminaste ahí o sea porque porque estudiaste lo cambié por el MMA llegué ahí porque cuando te que fondo después de andar de pinche y desmadroso y drogas y todo ese pedo toco fondo regreso a mi casa y me meto al gimnasio empiezo a hacer pesas y empiezo a boxear y me le pegué a mi jefe mi jefe es criminólogo y estuvo mucho tiempo litigando este por su propio derecho de derecho civil me le pegué este en las litigadas y después saqué esa especialidad me metí a la universidad y me di cuenta que era bueno para estudiar cabrón muy mal estudiante en el kinder peor en la primaria empeoré en secundaria y en preparatoria era insoportable así porque no me gustaba la escuela no me gustaba y me gustaba el desmadre era muy hiperactivo entonces después de que paso toda la etapa y llego a la universidad y que ya no me interesaba el desmadre y que me di cuenta que por convicción yo quería aprender algo 9.3 de promedio en la universidad 9.3 9.3 carnal de valer madre en prepa sí, sí me di cuenta y dije no man porque en la prepa nunca reprobé llegaba y copiaba era una verga para copiar a veces hasta les quitaba el examen bien bullying así te la agarraste me sentaba cerca del nerd y me tenían miedillo entonces y no era de que se lo quitaba la verga y lo ponía escribía y se lo regresaba entonces era no me siento orgulloso pero esta cura ahora me acuerdo pero ahí eras bullying porque tú eras el chingón para los madrazos sí, sí ahí ya la aplicaba y sabía quién y había otros que también me tiraban esquina y me dejaban copiar porque les cae bien y ahí empezaste con clases de box o cómo o fue natural no, nada de ahí fuera era 100% callejero con lo que me había enseñado mi padrino ok con el MMA y box o sea, no tenías no tenías nada de técnicas así de by the book no, nada en secundaria nada ni en preparatoria era 100% yo soy zurdo entonces mi padrino me enseñó de chavito íbamos caminando y arrancábamos las hojas de los árboles tenías que arrancar la hoja la pura puntita de un volado es el que tenía yo el volado que eso es normalmente en las peleas callejeras es el volado el que tira el cholo cuando pegan los taxistas es el voladito o un bato así en la calle es el voladito era ese y después el recto nada más pero es que leías no me acuerdo que leí un era como no sé si era un video o un artículo que decía cómo defenderte una pelea callejera y usaban el caso de los taxistas y dicen lo único de que el taxista tiene es el volado de leche y empecé a ver como que peleas así y me di cuenta que tiran los volados era ese o el candado a la cabeza el de secundaria que le digo yo que tiras que te agarran así te aprietan a madre esos dos son básicos que hasta digo es un golpe real hasta en las artes marciales pues que David creo que tiró a Conor con un volado parece un pedradón si tiran un pedradón este bueno yo tenía ese golpe ya hasta después que empecé con el boxeo yo boxeé nunca amateur ni profesional solamente entrené boxeo con el bigotes le dicen en Ciudad Juárez el bigotes que era el entrenador de la cobrita soto los que estaban de boxeo entrenaba con la cobrita soto en el gimnasio municipal ahí va la lucha libre también entonces ahí pero fue hasta más grande cuando empecé a boxear ok pero bueno hicimos un paréntesis entonces en la universidad te empezó a gustar estudiar me di cuenta que era bueno y como se estudiaba y que podía aprender rápido dije ah cabrón entonces creo que bueno no creo ahora confirmo que lo hiperactivo que soy cuando yo me enfoco en algo y le pongo atención y no se va nunca de ahí pero después soy tan hiperactivo que cosas que ya no quiero las desecho y ahorita me irrita cuando me traen información innecesaria tengo ese problemita a veces que traen información no quiero información que no me brinda algo positivo o algo que me vaya a estresar o algo que no sea de bien para afuera ahorita estoy muy selectivo pero en tu vida personal si en mi vida personal en mi vida personal en la profesional pues tienes que estar este aguantando de todo me imagino también que eso obviamente te ayuda mucho en tu carrera actual que te clavas a estudiar las peleas antes de que tanto te clavas estudiando antes de cada evento los peleadores no te voy a decir que soy el güey que más estudia pero si te puedo decir que quizás es un güey que jamás he dejado prepararme actualizarme físicamente por ejemplo y unánic es muy estudioso y te voy a contar como llegué yo a este papel de play by play y color los comentaristas se dividen en dos temas que platicamos antes en play by play y color el play by play dice que está pasando y el color dice porque está pasando yo empecé en el UFC como color ok y Troy Santiago era el play by play Troy Santiago le mando un saludo mi carnal este él estudió comunicación en la universidad y tiene eso de carrera que sabe si tiene una voz chingona una dicción muy buena lee perfectamente tiene los elementos muy buenos para hacer ese papel después de cierto tiempo cinco años casi juntos haciendo yo el color cambian de jefe y el jefe nuevo me pone a mí dice cabrón te animas a hacer el play by play y yo ay cabrón no mames porque implicaba no solamente un reto profesional sino que mi carnal le hacía el play by play o sea yo no quería que quitaran a Troy yo era tenal de la pareja infernal el compañere y es compañere de hace un chingo tiempo no crean que por eso del inclusivo mucho antes esto es el compañere este entonces bueno son decisiones este ejecutivas que no están en mis manos pero me dijo te veo talento para hacer play by play y aparte vamos a estar siendo peleadores del UFC para que estén contigo va y eso fue el 2012 ya llevo 10 años cabrón haciendo play by play y color que eso es muy cómodo para mí porque tampoco me limitaron a hacer algo que no me gustaba me dijeron vas a presentar play by play pero también queremos que hagas al mismo tiempo color que yo creo que es la magia que me da a mí la obligación que siento yo la obligación moral y de ética de estarme actualizando todo el tiempo no hay un día que yo no hable de MMA no hay un día que yo no vea que pasó en los circuitos más importantes más o menos para estar actualizado pero físicamente también los tengo que hacer para sentir los movimientos claro entonces sí creo que estudio físicamente y teóricamente ¿qué tanto salen o qué tan comunes que salgan como nuevas sumisiones en artes marciales mixtas? hace poquito pues el ¿cómo se llama? Bryce Mitchell empezó a hacer las twisters que creo que nada más había una antes en toda la historia fue el segundo ganó la segunda sumisión y luego creo que la siguiente pelea intentó y se quedó muy cerca de ser así así cabrón y yo como es del sistema 10 planet de hecho le dio crédito a Di Bravo porque Di Bravo no inventó el twister este le dicen ¿es de 10 planet Bryce Mitchell? este no es de 10 planet pero mamá bien cabrón a Di Bravo y si hay vínculo en él y sigue el sistema de él entonces mientras más sigue evolucionando el deporte vas a empezar a ver sumisiones más extrañas los gogoplatas los homoplatas no son tan vistos porque ¿cómo son los gogoplatas y los homoplatas? el gogoplata es cuando te ponen el pie aquí Nick Dierle hizo una asine a Oroki y el homoplata es un ataque la pierna que te tuerce el brazo aquí hay 1 o 2 en la UFC la pierna te tuerce el brazo creo que nunca lo viste te pone así la pierna por encima ahorita tengo una demostración aquí con el story pero la cuestión es que mucha gente al principio decían no sirve esa técnica pero no servía porque muy poco la practicaban te voy a dar un ejemplo la lucha los derribes no los consigues a la primera si no te sale a la primera buscas una segunda tercera hasta que a la cuarta te sale y lo pones abajo y a lo mejor se pone otra de pie y tienes que repetir y repetir hasta que eventualmente lo haces bien como Kavif y tienes muy buenos resultados el juicio es igual lo que pasa es que hay tanta información en una pelea de MMA que ya se concentran en ser más conservadores en ser buenos en lo básico lo que me hace mantener en poder defenderte de lo básico en todo pero hay otros que se están dando tareas de que ya tiene el básico y ahora estoy investigando sistemitas o cosas que la mayoría no practique para yo ser alguien que presente algo diferente y que no sepan cómo reaccionar porque si no es una monotonía de pelea que se devuelve hasta cierto punto si es impredecible el deporte al mismo tiempo te puedes volver predecible porque siempre haces lo mismo y me imagino que son estas personas que traen como que estos sistemitas nuevos los que acaban agarrándose ahorita hablamos de Machida que creo que fue uno de esos que cómo describir o sea qué fue lo innovador de Machida el estance y lo elusivo ese cabrón no perdió un solo round en no me acuerdo 8 o 10 peleas ganaba todos los rounds porque era muy elusivo y la guarda y querían tocarlo y estaba muy de lejos este estance es muy de este stand de Karate que es el compás abierto a Machida lo despertaba su padre a las 4 de la mañana a él a Shinzo y a los demás a las 4 a patear una herramienta no sé cómo se llama un artefacto de a patear con la bola del pie dice que tiran 100 de cada pie y luego se pueden ir a dormir entonces desde ahí la disciplina del Karate y entonces la patada que le dio a Randy esa era imagínate el pobre vino a pagarlo las consecuencias del papá levantando las 4 de la mañana también uno de los momentos así más impactantes que yo recuerdo de peleas es cuando justamente Jones duerme a Machida te tocó estar en esa pelea como de aquí a 2 metros está bien impactante esa escena y aparte eso yo quiero ahora que tenga el podcast quiero compartir todas esas historias y platicarlas con gente que estuvo involucrada porque son temas que interesante que hay muchos temas que te he escuchado que los tienes bien afinados que promedio tenías en la escuela cabrón también como 9.4 pistolota todo el tiempo siempre fui de 9 nunca fui tampoco de los más destacados porque siempre estudiaba lo suficiente para poder pero eras como que tranquilo así solitario nomás hacías tus cosas y listo estudiaba la neta lo necesario para que me fuera chido estudié becado también la universidad pero nunca nunca era obsesionarme con el 10 y tener todo perfecto como que también me daba espacio para poder hacer deporte empezar los videos pero a mí también desde muy chiquito me di cuenta que me gustaba estudiar cuando me interesaba algo y me obsesionaba por ejemplo esta banda la de Angels and Airwaves que es la banda del que estaba en Blink Tommy Long yo cuando estaba en secundaria y cuando era un morrito me obsesioné con esta entonces me di cuenta que caía como que en este tipo de obsesiones de aprender mucho de algo y me pasó con las artes marciales mixtas recientemente con el ajedrez me ha pasado un tiempo que me clavé en la historia yo juego ajedrez un día tenemos que jugar un jueguito ajedrez cabrón yo la neta no soy muy buen ajedrez digo si me defiendo pero me clavé muchísimo en la historia se me hizo bien interesante esta cabrón yo ahora me iba a hacer me hice este tatuaje y estaba a punto de poner un tema de ajedrez este es Xochipilli ok este tengo acá tienes mandalas también de Quetzalcóbal si tengo a unos peyotitos unos honguitos sagrados pero iba a hacer un tema de ajedrez me gustó un chingo el ajedrez el chavito mi jefe me generó un trauma porque haz de cuenta estaba jugando con los chavitos y de repente Víctor te habla mi papá y ya oí eso y yo sabía que mi papá quería jugar ajedrez entonces me hablaba para que llegara y jugara ajedrez con él y después me pudiera jugar pero son largos los juegos de ajedrez y la tarde es corta entonces a veces chinga madre iba al huevo y no quería y se da cuenta que jugaba yo y perdía muy fácil para hacer los tres juegos y me podía ir y me dice ok si no me ganas no sales cabrón si no me ganas mínimo un juego de los tres no va ahí es donde me empecé a clavar bien cabrón y me gustó un chingo el ajedrez la otra vez que escuché que juegas ajedrez dije le voy a invitar un día no he jugado en 10 años 15 años si digo yo yo nada más me defiendo empecé a jugar mucho en internet hubo un tiempo que jugaba también llevo ratos en jugar blitz que son juegos de 10 minutos donde cada jugador tiene 10 minutos para evitarte también juegos de varias horas que a mi se me hace eso bien interesante porque luego hay varios ahí es el relojito si el relojito no yo no tenía ni un pedo tú puedes estar pensando un chingo de tiempo y eso está chido también está padre practicar como que esa parte pero la disciplina del blitz es distinta porque te forza a tomar conclusiones de hecho hay jugadores que son muy buenos en blitz y que a lo mejor no son tan buenos en los juegos largos digo el campeón ahorita del mundo se llama magnus karlsen que creo que es el uno en todo tanto en blitz como en bullet que bullet creo que es de un minuto y el normal que creo que son varias horas pero por ejemplo hay jugadores que se especializan solamente en los juegos cortos y son muy buenos planeando jugadas en muy poquito tiempo y a lo mejor hay un wey que es muy bueno si le das el suficiente tiempo pero en poquito tiempo no te lo hace bien entonces eso está bien interesante se me hace muy chingón porque lo aplicas en la vida yo por ejemplo todo lo en mi vida lo veo basado en ajedrez y en jujitsu y son parecidos la neta en el arte suave le dicen de gentle art pero todo lo catalogo en blanco, azul, morado café o negro los grados de jujitsu por ejemplo ahorita yo estoy hablando con un cinta negra de podcast por ejemplo entonces todo que yo ok azulita o te salen con una mamá blanca no mames cinta blanca cinta blanca no mames tráeme algo más más arribita que cabrón y eso lo hago en todo en la vida en toda la vida en el que maneja el uber maneja como cinta azul o blanca no mames o no sé cosas así que cabrón está chido porque de cierta manera te baja sistemas operativos con los cuales operas en tu vida a mi me pasa eso con la programación ahorita te estoy tirando una referencia todo lo veo así todo lo veo con con lo que yo aprendí en mi carrera de programación y literal es un sistema operativo que tienes para interactuar con la vida y tú con el jujitsu te pasa eso y es una herramienta súper cómoda y además lo que te digo que vas aprendiendo en la vida más a ver el diablo por viejo que por diablo y los puntos de referencia empiezo a guardar mis propios archivos las memorias culadas que no me sirven ahí los pongo en un archivito que no me gusta lo interesante de este lado ahora por ejemplo con lo del podcast me obsesioné en estar viendo un chingo de podcast en español y en inglés todo para ver más o menos ya tengo definido lo que voy a hacer pero también no quiero llegar a lo pendejo en podcast ni faltar el respeto a los podcast porque he visto unos que dicen podcast que no me parece un podcast que digo no mames no es un pinche podcast pero bueno trato de ahora de estar estudiando bastante he visto contenido tuyo de Jacobo de Diego todos los invitados que tienes tú después me pongo a ver algo que me agarré por creativo fue el freestyle cabrón no sabía que estaba tan cabrón en Argentina en todos lados impresionante lo del asesino 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 es el freestyler más cabrón de la historia para la gran mayoría de la gente lleva creo que dos o tres títulos internacionales creo que lleva dos creo que es el primer bicampeón internacional el último el último evento internacional fue en Chile que me tocó ir y ganó asesino justamente y sí para mí también esa fue una obsesión reciente hace como un año y me empecé a meter un chingo en el género la neta es que todos me empezaron a recibir bien chingón y me empecé a clavar y incluso ya de repente me aviento mis de dónde salió tanta gente para eso parecía un concierto de que no sé de Metallica un chingo de gente en Argentina no he visto el de Chile pero dijiste era asesino contra vos sos vos vos que también es otro freestyler muy cabrón de Argentina que creo que ya está retirado es que lo que pasa con los hip hoperos en Argentina es que ahorita están en un momento bien cabrón en su parte musical y hay muchos freestylers que de repente se hacen artistas o raperos y les va bien cabrón hace poquito la semana pasada de hecho me tocó hablar con uno que se llama Trueno que también es un chavillo tiene creo que cumple hoy literal hoy 20 años porque cuando grabamos estaba a punto de cumplir años y el vato la ha reventado a nivel mundial ah que acaba de salir lo subiste ayer antier ese no ese no lo he subido el de ayer fue el de Johnny Beltrán que también es otro freestyler el cachetón si el cachetón yo no lo conozco pero estuvo cura tu episodio me gustó a toda madre el vato y ese güey también fue campeón nacional hace un chingo me gustó que el güey te estaba y dice como de pelear y que hace que tú no peleas y luego tú de repente le contestabas el güey seguramente si me tira un volado me mata porque si se ve que está poderoso en el vato me gustó un chingo tu analogía dices no güey creo que después de dos minutos no traes card y dije no mames este güey ya está metido en el MMA pues se ve que va a tirar dos o tres golpes que si me conectan pues cuidado pero aparte yo tengo mucho más alcance entonces no creo que ni siquiera me toque ya me ha estado en el UFC en el MMA pero ya es pues según yo le gano puntos no creo que lo noque la neta pero me gustó me cayó chida el episodio de ese chavo este güey también tuvo como que un run muy joven de que le empezó a ganar un chingo de raza y fue campeón nacional aquí en México y luego fue a un evento a la final internacional que fue en Argentina y perdió en la final o sea fue subcampeón internacional tenía como 18 años y perdió porque no sabía que eran las Islas Malvinas y le salió como estímulo las Islas Malvinas y pues también está cabrón teniendo tus 18 años que vas a improvisar de las Islas Malvinas y no sabes ni que era no un refresco muy bueno entonces le empezaron a buchear porque estaban en Argentina y pues la neta es que a raíz de eso yo también me puse a investigar un poquito más que son y ya me di cuenta que era un territorio en disputa entre Argentina y Gran Bretaña y hay un pique muy fuerte y real si tenía tema al fondo y no sabías estando en Argentina está muy cabrón es como si aquí te ponen rapear sobre los 43 y no sabes que 43 ya valiste mal exactamente la casa cabrón una morra también vi que el asesino la hizo pomada que es panadera habla de panadería si y pum pum panadería error we la agarró la agarró del puro culo así de bueno ese evento creo que fue aquí en Monterrey yo fui es el God Level y era asesino contra Maritea era una morenita ¿no? si Maritea Maritea que también es una pistola esta morra es campeona nacional en Colombia improvisaba bien chingo en la morra me tocó platicar muy poquito con ella ahí en Chile y es una bestia hacen varo pues yo él está creciendo creo que creo que no hacen lo que deberían si tienes a Red Bull involucrado tiene que ver varo creo si pero es que también Red Bull entró en un momento en el que no había o sea es que Red Bull yo creo que la primera internacional de Red Bull fue como en 2007 2008 se lleva rato y recientemente tronó también muy cabrón el freestyle y creo yo que apenas están empezando a llegar estos grandes ingresos pero como tengo entendido por eventos tampoco se gana tanto ¿ese movimiento empezó en Argentina o por qué está tan fuerte ya? empezó en Estados Unidos y luego de hecho la gran mayoría de los freestylers que traigo acá me hablan de la película de 8 Mile de Eminem como la principal influencia y la escena de batallas de rap allá en Estados Unidos y luego lo empezaron a hacer aquí pues en Latinoamérica y hasta en Argentina creo que si tiene más historia yo también estoy hablando un poco de ignorancia pero hay varias escenas como el quinto escalón en donde armaban estas batallas en plazas y de repente ya empezaron a graduarse un poco más escenarios y últimamente ha sido una locura como ha crecido se me hizo muy cabrón no estaba metido en esa industria y dije que perro porque también requiere cierto talento creatividad y estar en chinga y reacción y todo a mí me gusta mucho improvisar yo soy mucho improvisar y estar bajo presión y me dejo guiar a veces no no me gustan mucho instrucciones y reacciono simplemente entonces no que me quiera ser freestyler pero es algo que me gustó escuchar no si ayuda yo ahorita que lo estoy empezando para que quedara un poquito más seguido te vi en la batalla contra Rosarín contra Rosarín si ahí fue escrito ahí no fue freestyle pero hay varios videos en YouTube que si buscas formato FMS te aparecen ciertos videos que puedes usar para tener una batalla con otra persona entonces últimamente he estado haciendo un poquito más de eso y está bien interesante está bien chido porque te pones de cuenta que hay una palabra y tú te empiezas a improvisar sobre esa palabra y empiezas a sacar cosas bien chingonas y luego ya cuando lo empiezas a hacer y te das cuenta de lo difícil que es realmente decir algo coherente y que aparte rime y que sea fuerte y ves lo que hacen estas personas enfrente de tanta gente dices no mames y con sentido en chingo y con sentido el humor aparte porque si te pones a ver es cagársela al otro wey y hacer reír o sea cagársela ofendiéndolo pero que la gente se ría y no y aparte sumado a que seguramente vienes de que el vato te acaba de hacer cagada aparte te la acaba de cagar culerísimo te acaban de hacer mierda y es de que puta reagrúpate y tírale algo mejor y pasas o sea una batalla a veces de que no mames se le usa mierda como se va como la va a regresar y la regresa hay una pregunta ahí ofenden también a las familias y países y todo el pedo o no si de hecho ha habido varias polémicas sobre ese tema este pero la gran mayoría si tienen ciertos límites que dicen no te pases de lanza y cuando cuando se pasan de lanza de esa línea acordada les llaman rimas personales y no son tan bien vistas pero de repente hay unos que que se topan y tienen beefs y se han agarrado putazos y se hacen batallas muy cabronas pero muy o no más chinga tú tú más o sea se crece nomás la rima se crecen o sea la neta son batallitas muy elegantes en el sentido de que nunca nunca se baja un chinga tú tu puta madre porque ahí te ves muy mal y pierdes la batalla yo creo que si eres chingón en esa onda tienes que mostrar un cierto intelecto y rima y flow y los elementos que componen de esa madre y no nomás estar insultando hay un video bien cagado de las niñas de no te voy a invitar a mi cumpleaños y pues no me importa que yo ni quería ir no lo has visto una batalla así de chavillas está carísimo no hacen la rima nada pero están haciendo esa onda pero ya niveles altos el intelecto hasta de léxico las palabras que quieres poner yo creo que tú podrías poner un estilo diferente por el léxico y que manejas pero es que están bien cabrones estos vatos la neta a mi es algo que me interesa mucho a Franco Escamilla también se ha empezado a meter él mucho más serio que yo este pedo ya incluso ha tenido batallas de exhibición en la FMS que la FMS es esta liga que hay en varios países hay una en México una en Chile una en Argentina que lo que hacen es profesionalizar un poquito más el aspecto técnico del freestyle o sea tienen como en la UFC ciertas rúbricas que apuntean y eso determina los ganadores entonces una liga en donde cada quien hace puntos se enfrenta en el que haga más puntos gana y en esa rúbrica está el flow está lo que dices está hay como varios elementos que tú puedes empezar a cuantificar ya y te gustaría eventualmente hacerlo o no lo has contemplado o quien sabe no lo quieres ni pensar pues es que el pedo es que la neta o sea si lo hago con tal en alto nivel me hace mierda no yo creo espérame por el estilo la personalidad que apedas o sea como con tu propio estilo y léxico pero nomás no sé que tan bueno seas para rimar sin tener que escribir si te desetarás o no yo creo que una persona que nunca he improvisado así me la hago mierda si o sea porque si lo he hecho ya la neta está cabrón yo que lo hago si lo hago el pedo es que me pones con uno de alto nivel me trapea o sea es como por ejemplo con un wey que ha estado 6 meses a lo mejor boxeando en jiu jitsu pues hace mierda alguien que no tiene ni puta idea pero lo pones contra un cinta negra lo mata es igual aquí yo no soy un cinta blanca pero cual es la que sigue cinta blanca soy azul es un azulito te chingas a otras blancas peladas ahorita si me considero un azul en este tema yo intenté una vez Tori ni sabe pero intenté en el baño dije no wey no valgo verga para freestyle y este creo que me emputaría a lo mejor o que no aguanto mucho algo así aguanto llevándonos yo soy muy llevado me gusta de hecho en cierta etapa de mi vida hasta no se juntaban conmigo una gente porque era muy pinche llevado pero dicen que el que se lleva se ríe el que se ríe se aguanta pero aquí con gente y todo y que viene el otro a cagártela tienes que tener también un control el chiste al principio es nada más no parar o sea que no te quedes callado es como cuando empiezas a tocar guitarra y te ponen una canción la clave es no parar aunque te equivoques siguele con el resto de la canción aquí es igual aunque te equivoques siguele siguele una vez que ya tenga esa confianza que puta tengo un minuto y voy a terminar ese minuto empieza a construir sobre ahí para mí eso fue lo más difícil y ya después de ese nivel pues empieza ahora sí a meterle un poquito más sazón y como ya sabes que no te vas a callar pues a lo mejor empiezas a pensar en un punchline que a lo mejor vas a tener cuatro que son de que ah pero tiras un vergazo y ese vergazo es el bueno sí está dependiendo yo creo que ser una buena técnica reírte de lo que te la cagan a ti y tomarlo de buen sentido y después pum se regresas para que él se ríe más y ir creciendo la dinámica aunque a final de cuentas la gente me ficaba mucho el ese calacabrón digo también la neta es que la gran mayoría de los que compiten son amigos entonces ándale ayuda o sea si hay un código de tampoco nos queremos chingar a un compa eso se me hace también amigable y no es de que te va a traer un güey que se caen en los huevos para que se echen mierda no es así o sea es como un flow en la plaza me imagino que ya es un poquito más cabrón porque pues ahí son raza que le cae a una porque hay para esta liga de FMS hay como varios eventos en plazas en varios lugares de México en donde si ganas vas haciendo puntos para calificar esta liga profesional entonces ahí me imagino que debe estar mucho más cabrón de hecho en Chile me tocó justamente ver una le llaman como la final de plazas y el que gana esa final de plazas entra como un invitado extra a la final internacional entonces me tocó ver y si es un ambiente un poquito más diferente es como un contender series ¿han hecho en México eso o no? de plaza sí hay eventos en todo México que te dan puntos para calificar el ascenso de la FMS está bien cabrón la neta es freestyle master series hay que hacer el research sí pero sí está bueno sí te recomiendo que de repente ahí te ventes es que fíjate en 15 años me filtré un chingo en MMA solamente yo no veo televisión no veía no veía televisión me desconecté de toda la televisión del radio y la música ya tengo como que fui selectivo en mi música oigo un chingo de música escucho mucha música y la que adhiero nueva tiene que valer la pena bien cabrón de la música nueva de la música nueva de los géneros la mayoría de los géneros sí la agrego pero ya tengo muy sistematizado mi forma de ahí voy perdón mi forma de vivir y lo que me gusta estar escuchando entonces ahora con lo del podcast que quiero sacar empecé a estudiar para estar más o menos al día de lo que es y ver qué cosas me gustan qué le gusta a la gente para tratar de ofrecer algo fíjate lo cómodo de mi podcast no quiero tener la presión de decir tengo un chingo de seguidores véanme patrocínense eso me vale verga mi primer podcast que voy a hacer este es para 10 personas yo quiero tener 10 seguidores si llega a millones bendición de Dios gracias a Dios mi misión es servir servir principalmente a los principiantes principiantes del deporte y a los niños pobres de mi ciudad y de San Cristóbal de las casas con Edwin y su comunidad que quiero hacer la lana que se iba a juntar con transparencia manejarla ahí pero quiero tener una dinámica también entretenida me gusta mucho la comedia me gusta que se diviertan entonces ahora quiero invitarlos a que ya sabes que vas a estar ahí mi primer invitado que quiero tener ahí que nos apadrines en español hay nomás que cuadra la fecha como andas pues lo armamos no sé si la que me has dicho cuando era abril abril 7 en abril 7 no puedo voy a estar en Austin y cuando acabas el 11 el 7 al 11 ah pues ahí nos ponemos de acuerdo ese va a ser kombajutsu que te gustaría ver en vivo le quiero preguntar MMA este yujitsu pues kombajutsu kombajutsu estaría todo madre nunca he ido a un evento de yujitsu viene uno en 5 de junio te invito ahí si puedes estar ahí vamos a estar en Cancún este ese deporte es el vínculo perdido entre el MMA y el yujitsu exactamente en medio peleadores de MMA están migrando al yujitsu se estacionan aquí los de yujitsu que migran al MMA se estacionan en medio y pierdes el miedo de los putazos entiendes la esencia de hacer los marcos la lectura de los golpes con toda la riqueza que existe en el ground and pound el kombajutsu es lo mejor que considero yo que te puede servir si tu viste hace poco a Craig Jones también si creyó es contra Kobe Cerrone a mi ah si cierto a mi me tocó coincidir con él en Austin cuando fui me invitó el buen Víctor a grabar un behind the scenes de un día de Alexander Volkanovski que fue justamente en el plan B team al podcast de Rogan y ahí había un evento de yujitsu no recuerdo cuál pero no me alcancé a quedar eso fue como lo más era que estaba un evento de yujitsu creo que es el who's number one y ahora Joe Rogan de hecho acaba de patrocinar el Abu Dhabi va a ser patrocinador del Abu Dhabi se hizo un pedo mundial porque nunca había apoyado a alguien tan importante del yujitsu a pesar de que Joe Rogan es amante del yujitsu mal pedo el Abu Dhabi son las las olimpiadas del yujitsu tú a Rogan también llevas bastante tiempo de conocerlo si si bastante lo conocí en el 2007 y tengo muchas anécdotas con Joe Rogan porque Joe Rogan es mejor amigo de Ibravo después yo me hice súper amigo de Eddie y viajamos por cinco años entonces el proceso era cuando viajábamos Eddie y yo nos juntábamos pero Joe Rogan es muy especialito al principio pues como dijo Franco Escamilla se me acuerdo mucho quieres que me cae ponme un extraño enseguida entonces me acuerdo de eso a mi me pasa mucho eso a veces cuando me siento no me desenvuelve desenvuelvo bien y trato o a veces le hago la lucha a Joe Rogan está así por su lado y después entras en su circulito entonces nos conocimos e hicimos química de hecho me llegaron a decirle el mexican Joe Rogan y a mi me caía poquito mal porque decían no mames este güey es una pistola y me están comparando y sentía mucha responsabilidad decían no güey es porque hacen lo mismo los dos son cintaneras de jiu-jitsu y los dos son mingrifos entonces pues bueno más allá pero pues no me gustaba tanto que dijeran esa terminología yo quería crecer bajo mi propia imagen de Master Big entonces pero Joe Rogan es super brother el cabrón de hecho va a estar de invitado en mi podcast porque va a ser el 80% yo creo en inglés y el otro 20% en portugués y en inglés y esos capítulos los vas a grabar en donde ahí en Texas en Texas te quedas cerca Austin California si me quedo muy cerca Texas, California Nevada y México ok porque voy a estar viajando o sea si la montaña no va a Mahoma la Mahoma va a ir a la montaña y voy a estar viajando a hacer entrevistas por tengo algunos conocidos que no pueden viajar a Texas entonces yo los voy a visitar y me voy a llevar un equipo móvil con unos ahí los logotipos y todo el pedo vas a ver el circo y te tocó ver también toda la transición de cuando se convierten también en una superestrella digo siempre era una celebridad en el mundo de MMA porque estaba en Fear Factory y ya tenía como una cierta fama pero en los últimos años llegó a otro nivel me tocó ver eso y de hecho el podcast la idea del podcast yo lo seguía y quería hacerlo hace muchos años pero ese cabrón tiene la habilidad de hacerlo natural y es súper culto y no tiene ningún pedo no está haciendo contenido constantemente entonces está cabrón porque él casi casi lo saca en vivo o sea a mí me ayuda a tener por ejemplo lunes y jueves que sé que siempre va a salir un episodio y eso me garantiza tener pues bastantes episodios en un año como 100 episodios en un año este güey sube cuando se le hincha y como quiera hace un chingo hace un putero güey y ese el problema que tuvo recientemente con lo de Spotify y eso a mí me tocó estar en sus shows cuando decía ese chiste en vivo entonces yo escuchaba el chiste y me hacía reír como a toda la gente y ahora que vi que tuvo pedo que tuvo repercusiones se me hace bien mala onda porque lo conozco perfectamente y sé que no lo hizo con esa mala intención pero pues ahora el mundo pero cuál chiste fue el de la palabra esa que no puedes mencionar pero le salió una compilación de puras le hicieron un video a unos culeros si se le pasaron de lanza donde parecía que el güey lo estaba haciendo en mal pedo fuera de contexto pero después dijo Joe Rogan la verdad es que lo que yo dije aún en contexto está mal si pero cambió de opinión que se vale que se vale que se vale y a mí me pudo que cambiara de opinión porque el vato no lo hizo con mala leche y no porque el mundo ahora está de cristal y frágil ya tienes que cambiar algo que hiciste hace 12 años que además tu mundo se rió y fue algo que no lo hiciste con mala intención y que es lo que tiene en particular un comediante que te quiere regalar un comediante si te quiere regalar una risa en un momento incómodo te quiere hacer reír cabrón te quiere regalar alegría o es un güey que te quiere regalar felicidad y lo estás limitando no mames ahora los chistes hay de chistes a chistes pero también si tú vas a un lado ya sabes que vas a escuchar claro hay un beat muy bueno de Louis CK en donde precisamente habla de esa palabra de la misma forma en la que él la refiere que es para referenciar la palabra que no queremos decir en lugar de decir la palabra de la N dices la palabra y casi siempre la dice en ese contexto y hay otras palabras mucho más culeras la gente las dice yo estoy confundido quiero ya armé mi propio criterio entiendo mis parámetros también no quiero decir cosas que la palabra esa pues yo la decía cantando y tengo amigos que se las digo y no tengo ningún problema cabrón está bien cabrón que una palabra tenga tanto peso tú la puedes decir y te puede arruinar una carrera en Estados Unidos pero realmente tiene tanto peso una palabra y si es una palabra que hasta se ignora muchas veces el contexto para castigar a alguien y Estados Unidos que era el país del freedom speech que puedes decir tu libertad de expresión tiene ese problema sabes que otro punto parámetro tengo yo aparte de Chumel Chumel saludos este la cotorriza esos cabrones puta madre le dije a Tori Tori vamos a investigar mis parámetros porque yo soy mal hablado y de repente no quiero decir algo que me sancionen bien la cotorriza les vale tres kilos de verga todo no mames están bien chingones estos weyes llevan como no sé cuántos episodios o cuántos filtros pasan pero me encantan los filtros que tienen yo que comprar ese filtro para decir lo que yo quiera la cotorriza también estos últimos años han explotado son el podcast ahorita el número uno escuché eso y la neta son los dos son unos tipados a mi tocó ya ir a un capítulo de la cotorriza los dos le han caído a cada creativo este y han generado una comunidad bien chingona este que les gusta como que explorar esta parte que es lo puro de la comedia de hacerte sentir incómodo a lo mejor pasarte a veces de la raya carrillón mamacito ese tipo de personalidad es la que me gusta yo era así o me gusta pero creo que yo podría agarrar un buen cotorriza con ellos y vi como tú te acoplaste un poquito mejor que Jacobo Jacobo no tengo el gusto de conocerlo pero estaba poquito como que sacado de onda yo ya sabía que iba yo ya los conocía ya había visto capítulos y entendía que me iba a poner de repente incómodo y está chido o sea es parte de su formato y si la neta cual vi ayer antes estaba llega alguien y cuenta una historia así poquito triste dos segundos a los cinco segundos ya lo estaban haciendo mierda con el tema ese tienen un chingo de chistes entonces esa interacción les mando un saludo no los conozco pero chido me hace muy buena vibra el peor también de la cotorriza la libertad de expresión si tú no te adaptas a su ritmo ellos mismos le siguen sin ti ah si entonces se vuelve un ping pong entre ellos dos Jacobo yo lo voy a decir y así y de repente él bajaba a su forma de expresar su contenido que está bien chido el que hace Jacobo pero o sea no es exactamente el mismo y después se acopló y más o menos que los comediantes tienen algo que la neta a mí se me hace bien chingón que es que muchas veces sus convivencias es a ver quién hace más reír a la otra persona entonces se generan como que estas pláticas en donde nada más el chiste es hacer o sea decir algo más que dado que el siguiente y el dúo de ellos ya traen el ping pong traen la pelotita entonces traen la facilidad de en chinga estar agarrando el chiste e interactuar con la gente y me gustó mucho la onda de las cartas los anecdotarios tiene una serie que se llama anecdotarios que es como ah esa parte no es el ah es como un segmento creo que son dos dos formatos uno lo sube en el canal de Ricardo el otro en el de Slovotsky y en uno son anecdotarios que como que es un formato dentro del programa La Cotorriza y el otro creo que es que no es anecdotario no me acuerdo como se llama pero pero esos vatos tienen tienen historias chidas porque antes de La Cotorriza los dos les estaba yendo bastante mal en el mundo de la comedia y hay un video creo que está en el canal de Ricardo en donde los vatos hacen un show yo creo que como un año antes de La Cotorriza y van como cuatro o cinco personas al show no mames así de así de verga y se ve que al Ricardo le estaba llevando la verga porque me platicó acá en el podcast que que le había invertido todo a hacer un un tour de comedia que había comprado o que había pagado a un equipo de grabación y todo eso con la con la esperanza que iba a vender todos sus boletos para que pudiera salir de perdido tablas entonces le fue bastante mal entonces acabó grabando estos videos con escenarios vacíos se acabó endeudando un chingo perdió su trabajo no sé dónde entonces llegaron a un punto bien culero y está documentado todo en un video no mames que chingón y después empiezan con la cotorrisa y la acaban reventando hacen un formato que creo yo que era muy necesario esos formatos que ves y dices que ah que chingón que existe algo así en México exacto y bien sencillo con su Pikachu sus libritos pero la dinámica es muy bueno bueno regresamos a el episodio creativo después de una pequeña paratécnica me dijiste que me ibas a contar una historia chingón a ver es una historia pues más que nada un movimiento que quizá alguna gente va a decir este güey está loco que no tengo pedo con que digan que estoy medio 5-7 este bueno te platiqué que todos somos un USB un puerto memoria USB yo soy un USB me convertí también en un canal de televisión estoy por convertirme en mi propio canal de televisión mi autónomo independiente pero también me convertí en un país cabrón ok yo soy mi propio país y tengo un movimiento que estoy empezando conmigo mismo porque leí tantas vueltas a la política y a la historia a la situación que está pasando en el mundo y en México y me di cuenta que la contribución que tú puedas tener si te metes bien cabrón en la política no va a generar ningún cambio si eres el candidato ideal que todo mundo sueña y llega a la silla no va a haber un solo cambio y está de la verga y mi teoría es que no va a haber un cambio muchos han hablado que el cambio empieza de adentro hacia afuera desde tu casa de uno para cambiar el país verdad pero como demuestras ese cambio como demuestras que eres un buen ciudadano si solamente lo dices cuando te entrevistan o cuando haces un post en Facebook esta es mi teoría yo me estoy convirtiendo en un país que se llama Víctor Manuel Davila Martínez ok mi territorio pues es una casita que compré en el paso Texas ese es mi territorio que es mío ahí estoy transito en Estados Unidos y en México con una visa legal soy un país que está en contra de las guerras soy un país que no defendería ni entraría a la guerra menos que esté en peligro mi vida pero de ahí en más soy un país que va a empezar a administrar sus ingresos y egresos a la sociedad con transparencia ok qué tipo de transparencia dónde va este pinche loco me di cuenta que después de trabajar tantos años en China cuando estuve en China una vez en la pelea que elving gastelon contra bisping tuve una visión muy cabrona y no andaba grifo a bisping mal pedo un 25 de noviembre que era mi cumpleaños short notice es mi cumpleaños soy el 25 de noviembre no mames al pedo va a estar mal a pedo este año a huevo sagitario no todavía apenas recién estrenado sagitario con ascendencia en MMA entonces en que estaba que te estás convirtiendo en un país así este entonces de ingresos y ingresos y cómo demostrar esa transparencia y con qué necesidad cuál es mi necesidad yo no tengo ninguna puta necesidad de meterme en el ojo del huracán de que digan está mal chinga tu madre está mal no eres un país si soy un país güey mi territorio es mi casita transito entre los países que más me me muevo que es Estados Unidos y México tengo mis visas tengo mi doble nacionalidad pago mis impuestos estoy empezando a organizarme fui muy desorganizado administradamente ahora tengo mi contadora pago todos mis impuestos pero ahí estoy bien como ciudadano cumplo con los países en los que transito cuando me convierto en país cuando yo quiero tener control de mis ingresos y egresos con transparencia sin saber que me chingó el gobierno güey sin saber que yo di 10 mil pesos para la ayuda de niños pobres y se los clavo un hijo de puta y nomás entregó mil si me sigues entonces yo en mi podcast tv voy a tener dinámicas en donde va a haber aportaciones de patrocinadores y de gente fundaciones donde van a apoyar a la fundación master big que va dirigida 100% a niños pobres y gente que pasa frío y calor en ciudad juárez el dinero como entra con transparencia va a salir el 100% y voy a tener la tranquilidad de que ayude de un niño a 10 a 100 a 1000 no se cuantos cabrón no se como va a ir en este proyecto lo que si se es que le voy a poner todo mi empeño en poner este surgimiento mío como país y aquí es donde está la clave que podría cambiar a México y el mundo pero yo pensando en México yo como país invito a otras personas como a ti te convoco a que digas cabrón hay cuatro modelos para ser país el de extrema pobreza que no tiene la posibilidad de ayudar a nadie porque está extremadamente pobre el que está poquito menos jodido que todavía está del lado de que cabrón o como o ayudo ahora vamos de este lado está el que está con plena riqueza que si le quitas un pinche pelo son 3 millones de dólares que comen un chingo de niños y quitas mucho frío mucho calor y están los de la clase media 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 alta que si les quitas poquito no se van a quedar ni más ricos ni más pobres pero esa contribución podría cambiar el país cabrón porque como es posible que hagan tanto alarde de un puto aeropuerto cuando hay un chingo de niños muriéndose de hambre y de frío y pasándola de la verga si partimos en prioridades que vale más el problema de aviación o el problema de pobreza no el de pobreza esa es la prioridad entonces mi prioridad como país pero quieres transparentar los ingresos los ingresos que yo aporte a la gente que ayudo ok ok si me entran 10 mil pesos yo les voy a demostrar 10 mil pesos algunas tengo dos fórmulas en la luna el 100% va a ser destinado a la fundación 100% como llega se va en la otra va a ser el 50% porque yo tengo que pagar a gente para que produzca eso entonces la costa administración la mitad se va a dar a un atleta de MMA o un atleta de jiu-jitsu yo soy mi propia federación ya existe la federación en México y en varios lados ese es otro tema yo soy mi propia federación yo voy a empezar a ayudar a atletas y voy a empezar a estudiar carreras de chavos talentosos que se tienen que ir en camión a entrenar y regresar a la casa mal comidos vamos a estar rifando un carro sortear un carro entre esa gente ese cabrón ya no se va a tener que ir en camión a entrenar va a ir en su carrito y después en su tiempo libre puede ser Uber y puede estar trabajando yo le voy a generar una fuente de ingreso como país voy a tratar de ayudar a otra gente voy a tratar de ayudar a gente que ni siquiera conozco como Edwin Edwin es un niño que conocí en Cancún que llegó a venderme pulseras de los niños que ves de 12 de la noche a 7 de la mañana trabajé Edwin entre un chingo de gente borracha en Cancún y la pulserita él y sus primos son como 7 o 10 niños a su vez con sus padres tejiendo esto cabrón a mano para sobrevivir y no andar de malandro el chavito super humilde inteligente llegó a venderme la pulsera hicimos un click inmediato y ahorita ya es mi amigo ya le hice una orden de 20 pulseras para el siguiente evento pero resultó que edita en el celular me enseñó un video de él editando entonces hicimos click y ahora me va a hacer un video para comba yujitsu y mi idea primero era para ayudar a los niños de Ciudad Juárez después me expandí a San Cristóbal de las casas esos dos quiero ayudar en estos dos de ahí es Edwin es de San Cristóbal pero trabaja en Cancún en Cancún él y toda su familia son como 16 o 18 personas que directamente quiero empezar a ayudar y sentir una satisfacción propia personal como un país suena muy mamón pero déjame te digo algo si a alguien le gusta mi idea y se suma y después somos 2 3, 5, 10, 15 y empieza a crecer ese movimiento de ayuda comprobable métrica como cuando te piden un patrocino o algo te dicen a ver cuántos señores tienes en Facebook esa métrica yo tengo una métrica cabrones si yo gané 50 centavos en todo un año destiné 25 centavos para mis fundaciones porque eso es lo que si doy más me quedo no me quiero quedar tan poco jodido pero lo quieres hacer de todos tus ingresos o nada más de los ingresos relacionados al podcast y a lo de la fundación en general hay un vato que no me acuerdo cómo se llama pero tiene hace eso o sea tiene como un reporte anual de los ingresos y cómo se mueve y cómo cuánto generó lo voy a buscar no he visto a alguien que haga eso es algo que empecé a contar a pensar se lo conté a Tori se le hizo medio raro pero le gustó la idea está cabrón o sea yo vi ese pedo y fue de que a la madre o sea como que te da esa curiosidad de hacerlo pero también viviendo en México exponer tus ingresos de cierta manera te pone cabrón te voy a decir algo yo no tengo ni los millones ni tengo acumulaciones ni tengo nada yo soy muy mal administrado llegué a ganar un buen ingreso en el UFC pero como llegaba se iba a la verga en California todo se va no guardas nada de impuestos viviste en California un rato 12 años 12 años y te fuiste también por el tema de impuestos que muchos empiezan a ir el principal fue por mis papás y mi familia yo me regresé a Texas para estar cerca de mis viejos este de ellos en segundo gasto una tercera parte que California California es una locura es una locura los 12 años que me aventé ahí fueron como pagar derecho de piso entrené los 12 años con Eddie Bravo y con Rafael Cordero respectivamente que es donde me mantuve actualizando hice varios contactos llegaste ahí siendo ya cintanera con Cordero sí con Eddie desde Blanca con Eddie cuando llegué rendí a algunos de sus alumnos bueno la historia estuvo así yo cuando fui con Eddie yo iba para empinarlo ok a Eddie a Eddie él me invitó lo conocí él yo no dice te invito un día a mi gimnasio y yo tenía mi escuela mi sistema de combate libre dije ok vamos a empinar este wey para poder decir que empiné ya a un wey de alto nivel empezamos a robar carnal no sé 30 o 50 veces me sometí así pum 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 dije verga wey por andar de pinche y crecido wey y tú ya tenías tu escuela yo tenía mi escuela y yo ya rendía cintas negras ok yo había ganado torneos en contra de cintas negras pero tú eras cinta tú eras cinta no tenía cinta o sea nada más entrenabas libremente yo tenía 7 años no 5 años entrenando videos de Frank Chambro de Ken Chambro de Tito Ortiz se hizo gran amigo mío yo viajaba Huntington Beach y regresaba viajaba y regresaba aprendí de Iván Salaberry pero para para empezar a entrar en un sistema de cintas tienes que estar inscrito en una academia con un maestro o sea como yo carecía de linaje déjame te cuento mi historia yo comencé en ese gimnasio con Javier Flores en paz descanse y después abrí mi propia academia de combate libre pero la gente decía no dice este cabrón no trae linaje como abre su escuela que eso está pasando hoy en día hay algunos que abren su escuela y se empieza a ir bien o algo dicen ah esta escuela patito no sirve ni le echan mierda porque es escuela patito pero a lo mejor es alguien talentoso que está haciendo algo bueno por la comunidad entonces yo no me gustaba que me señalaran porque no tenía un maestro yo necesitaba un maestro entonces dije no 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 y empecé a viajar a Huntington Beach cuando me hice amigo Tito Ortiz y ahí es donde me hago amigo de Arrico Rodríguez de Iván Salaberry de varios peleadores que están con Tito Ortiz y empiezo a aprender ¿cómo te hiciste amigo de Tito Ortiz? hijo esa historia está bien chida yo hice mi primer evento en el Bat Crew el 30 de agosto del 2002 ok el segundo evento lo hice el 25 de octubre ese mismo mes y traje a Frank Chambrock y a Don Fry de invitados especiales también otra en el segundo leyendazos Don Fry iba a pelear contra Kiyama ¿cómo se llama? el que se agarra una putaza los dos acaba de pasar el tiro o pasó dos meses después para la gente que no ha visto esa pelea es una locura en donde literalmente se agarran los dos de la cabeza y se empiezan a pegar así golpes directos no sé cuántos se habrán dado de lo más cabrón no ha habido otra escena igual o sea se agarran la nuca y los dos así tra 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 pero los llevé ese tiempo entonces después de haber llevado a Frank Chambrock y a Don Fry dije no we el tercero tiene que estar con todo we y el número uno era Tito Ortiz y resulta que Tito Ortiz se iba a enfrentar con Frank Chambrock el 22 de noviembre en el UFC 40 Vendetta que ese evento Roberto fue el último en el que UFC puso pirotecnia y pantallas y todo fue el último y en el 41 regresaron al formato que ves hoy en día tipo boxeo ya que salen y se suben y se acabó querían quitar ya ese espectáculo y hacerlo más enfocado en deporte eso era muy como de Pride exactamente estaban como que entre Pride y UFC que las luces y el láser y dije no sabes que a chingar su madre todo eso que además representaba si mal no me acuerdo como medio millón de dólares o un millón de dólares solamente esa producción entonces el UFC 40 fue mi primero en vivo cuando estuve ahí y el fondo era Tito Ortiz como lo conociste Tito Ortiz ya me acordé este él peleaba al estelar y fui con mis papás ok manejé de Ciudad Juárez hasta Las Vegas con una sola puta misión ahí Tito Ortiz era campeón era el campeón de las 205 y era la revancha contra Ken Chambrock entonces mi misión era conocer a Tito Ortiz llegamos al MGM pum pum y de repente me dicen mis papás mira allá va Tito Ortiz corriendo y luego ahí voy hecha la verga corriendo y mis papás atrás con la cámara y la chingada mis viejos y la chingada y se me peló sí porque en ese entonces no había estas madres llevaba mi cameraman que eran mis papás pero querías grabar la interacción sí tengo guardados un chingo de VHS y de mini DVDs 8 milímetros y todo de todas las historias las estoy documentando tengo 20 años que guardé todo eso ahí se ve cuando voy corriendo atrás de Tito Ortiz y ahí eras un peleador activo ahí peleaba todavía y era promotor bueno tenía una pelea de MMA y era promotor después tuve las no más tuve 3 de MMA en mi vida entonces pum se peleó corriendo y al rato lo veo en otro lado y llego y me le presento hey como estás soy Víctor soy de México quiero hacer un evento en Cancún quiero ver si te interesa cuando dije Cancún pum pum volteo en chinga y le llamó la atención y me dice mira él es mi manager habla con él hablo con el manager y papá le tiro roya ok ahí quedó me dio el número y dije ya chingué mínimo ya tengo el pinche número de Tito Ortiz era un pedo en ese entonces era un pedo era la super estrella acercarte a ese güey era la super estrella y si no traías era un pedo entonces después pelea le gana a Ken Chambrock y hacen un after party y el manager me dijo no va a haber un after party y ahí llego con mis papás un olor a mota impresionante mi papá es anti mota y anti tatuajes cabrón güey pero siempre me han apoyado como su hijo total que llegamos y meto a mis papás y yo traía una camisa de mi empresa que decía fighter ok pero era super VIP la fiesta dice tú qué pedo no estás viendo compadre soy fighter y la verga vengo con el Tito ábrale pásale pum ya chingué güey entonces ya nos metemos interactuó con él nos hacemos amigos lo invito a Cancún es buen pedo el vato super buen pedo y además de ascendencia mexicana ok de ascendencia mexicana fiestero cabrón también este y lo invito a Monterrey el 31 de enero en el Bat Crew junto con Pat Miletic el evento que te digo que reventamos Bat Crew hasta la mar estuvo muy chingo en ese evento él fue ahí como invitado a ese evento invitado especial y ya lo ponía de juez al principio no tenía jueces entonces empecé a poner a Pat Miletic de referee a Tito Ortiz de juez porque mi interés era que el deporte tuviera solidez con gente de experiencia del primer nivel yo hasta la fecha la sigo diciendo y se lo digo a todos aquellos dueños de gimnasio que siguen entrenando y tienen a sus chavos entrenando con esponja y lona arriba no sean pinches codos compren de equipo bueno güey ya el deporte está en un nivel en México para que las instalaciones tengan este algo digno para que llegue el practicante MMA y no se lastime cayendo en el concreto si me explico regresamos al podcast después de una pequeña parada técnica me estabas contando de la historia de Eddie Bravo que ya me acuerdo que te criticaban sobre que no tenías linaje y tu fuiste con Eddie Bravo para chingártelo y luego que de repente te tapaste con que el vato si traía un chingo el tiro por la culata compadre me empezaba a someter y someter entonces ahí dije no mames yo quiero ese sistema para mi sistema nos hicimos super brothers tu usabas como es la kimono nunca no gui todo el tiempo mi especialidad y teoría es que entrenar jiu jitsu con el gui no sirve para el MMA y ahorita seguramente un chingo de raza esta pendejo si sirve muchos puristas del jiu jitsu van a decir que si pero en el puto si digo que no el gui es el blanco si el gui puede ser blanco azul negro que dije kimono que es kimono kimono es una es gui o sea le dicen gui es lo mismo kimono es lo mismo kimono karate gui judo gui y como se llama el que usan el gui pero no el que usan los que no usan gui no gui se le dice no gui se llama no gui crash guards shorts yo soy más más tranquilo no se tanto estar agarrando porque es muy sencillo una pelea real no vas a decir guay déjame te agarro o del collar o de la manga si claro se rompe la camisa vale verga y que vas a hacer si dependes todo de ese tipo y estas muy detenido eso entonces antes que quede bien claro porque he estudiado la historia del jiu-jitsu y del mma obviamente era super buena herramienta todos los jiu-jiteros que crecieron con el gui tradicional pero evolucionó tanto el deporte inclusive ahora hablando del sistema de bravo entrenas no gui para pelear mma porque para mi lo más cercano que entrenes al mma es lo que más te sirve no quieres entrenar algo que bueno aquí me jalas con la camisa pero ya no va a haber no gui no mames entrenemos sin camisa porque ya no va a haber camisa ese es mi punto de partida pero hay muchos puristas que dicen no es que la base y que cuando jalas no no la base también se desarrolla en el otro compadre acá también se desarrolla la base y lo más importante aquí está todo en underhooks y overhooks todo y los agarres no hay más no hay cuello no hay mangas no hay solapa no hay nada entonces mi teoría para los que están escuchando amantes del mma el jiu jitsu si quieren ver cuál es la teoría de master big si sirve más el gui o no gui no gasten su tiempo con el gui a menos que sean practicantes de grappling que si eres 100% grappling ahí si gui y no gui todo el tiempo pero si eres 100% mma agarra el gui lo doblas aromatizante y lo pones así un ratito y después te vas a hacer tu no gui porque es lo que más te sirve para mma que sería lo más práctico hacer jiu jitsu no gi este striking con guantes pequeños porque también me imagino que cubrirte con guantes grandes es distinto el striking en el sparring bueno en el sparring no en la práctica es diferente a veces haces con el guante de UFC de 4 onzas para entrenar los agarres pero no le pegas a tu compañero al 100% si claro cuando haces el sparring usas los guantes de 14 onzas 12 hasta 12 onzas no hay pedo 14 onzas 16 se van los guantes más grandes para no hacer tanto daño pero no tienes el agarre entonces este yo creo que es depende del gusto del peleador pero si hay estándares para no lastimar a tu ponente y que tú practiques de una forma segura y de las otras artes marciales es entrenar como un híbrido o te conviene a lo mejor también entrenar karate o muay thai o o como es el entrenamiento de MMA que tengo entendido con los años ha cambiado a precisamente entrenar MMA antes ir a un gimnasio para entrenar una cosa después otro gimnasio para otra cosa ha cambiado y hay quienes lo separan y dicen ok hago el MMA a tal hora perdón el jiu jitsu a tal hora striking a tal hora y lucha diferentes hay otros que los combinan es dependiendo del peleador todavía existe este tipo de prácticas es dependiendo el gimnasio y el peleador pero me interrumpí la historia de lo de Eddie Brown de ah de como de la putiza que puso el wey nos hicimos superpodores y ya me acordé del 2010 de Argentina o sea después de ahí nos fuimos compa nos fuimos en el 2010 Argentina sigue evolucionando el sistema íbamos el punto era de la satisfacción de tener un linaje el linaje yo al principio decía yo a los cintas negras los cocino el mojo de ajo yo no creía en eso no creía en las cintas hasta que conocí a Eddie Bravo y tuve la suficiente humildad de no creerte tan verga de decir ah ya le partí la mano a estos wey no no wey las artes marciales mixtas es un licuado de artes marciales donde está implícita la disciplina carnal no puedes entrar aquí trayendo tus dotes callejeros y eso sirve los huevos sirven el corazón sirve la onda callejera sirve pero a final de cuentas lo que más disfrutamos los que realmente disfrutamos esto es cuando ves que están un pinche abrazo que dicen cabrón gracias por pelear conmigo gracias por haberme dado esta batalla si me explico entre caballeros sin nada personal esas son las esencias más chingonas que me gustan a mi el deporte con sus excepciones hay los wey que hacen polémica los que caen mal a la gente los que el sal y la pimienta vamos en México en esa época había gente muy buena en jiu jitsu o sea quienes eran los más cabrones en México en México en qué época en la que fuiste justamente que tú decías que te metías a los cintas negras como que dijiste mojo de ajo o sea en esa época no porque yo les ganaba en torneos en Texas yo no tenía cinta y llegué a competir en mi segundo y tercer torneo primer torneo con cintas cafés y negras y ganaba wey gané mis primeros cuatro torneos de grappling primer lugar y me tocaban de esas cintas en México no había digo que cuando llegué a Monterrey Julio Gamboa era el único que tenía jiu jitsu en Monterrey ok no fui a explorar a México que estaba por allá no sé Mario Delgado y otras personas que tenían allá el jiu jitsu que empezaron pero yo era más del norte yo era más del norte no te puedo decir quién fue el primero en hacer jiu jitsu en México pero si te puedo decir que fui yo uno de los pioneros que trajo el sistema 10 planet de hecho yo soy el primero cinta negra bajo Eddie Bravo mexicano 100% en ser jiu jitsu soy tercer grado ya y ahí cuando cuando empezaste a practicar con él tu cinta inicial cuál fue ah eso esa está chida allá iba cabrón está allá íbamos se me hace yo ya había rendido cintas negras y le dije qué onda cuál es mi rango yo ya estaba listo dije una moradita mínimo me dijo el güey no no compadre no es así güey aquí no es así tú tendrás un nivel quizá de morado café ahorita pero no te podrás ese grado porque tú no usas mi sistema tienes que empezar desde blanca entender el sistema y ahí hablamos no hay pedo y empecé desde blanca blanca azul morada café y negra pero cuánto tiempo estuviste en blanca me imagino que te ponían con otros blancos y los acababas un mes un mes y medio los hacía cagada de hecho el más rápido en conseguir la cinta negra es Gio Martínez que la consiguió en 4 años 3 años y medio Gio Martínez Gio Martínez de los Freak Freakazoid son los Freak Boys son Break Dancers él y Richie Martínez les mando un saludo son unas piolas los güeyes cuánto lo consiguió 3 años y medio está cabrón es el más corto yo lo conseguí en 4 4, 4 y medio pero mi constancia era yo quería demostrarle que usaba el sistema para llegar al grado entonces había veces que manejaba hasta 2 horas llegaba y me quedaba dormido afuera para cuando llegara Eddie Bravo estar yo ahí con Tori tomar la clase y luego regresarme 2 horas a manejar a mi casa cuando vi en Los Ángeles ok por años carnal no mames por años lo hice mientras malabareabas el trabajo con la UFC si de lunes a jueves entrenar Jiu Jitsu con Eddie manejando un chingo y regresando por años y cuál era tu objetivo con eso aprender bien el sistema y pasar la antorcha a otras generaciones en México porque en México este desgraciadamente es difícil es caro viajar a Estados Unidos y mucha gente sigue el sistema Eddie Bravo pero no puede ir a aprenderlo ahí entonces Eddie en un cierto tiempo me nombró representante del sistema en México y Latinoamérica traté de juntar algunas afiliaciones que hoy tienen ya escuelas en México en Chihuahua y en otros lados gracias a colaboraciones que tuve yo con Eddie Bravo entonces ese era básicamente yo descubrí algo bien chingo en Estados Unidos que quería que los Mexas tuvieran así y ahorita actualmente hay dos escuelas muy marcadas de Jiu Jitsu o cuántas escuelas hay está la de Eddie Bravo que es la de 10 Planet y luego cuál otra hay un chingo digo la Gracie pero la Gracie es una escuela o solamente es una esta Gracie la normal esta Gracie baja tienen ramificaciones los Gracie son un putero o sea de distintas variantes de su Jiu Jitsu si Cron Gracie tiene su propia escuela y me imagino que dentro de esas también hay unos que son Nogi hacen Nogi pero el sistema Gracie es con Kimono si es el Gracie tácticos hacen de todo este un saludador Ross Gracie ella es mi amiga que es la más cercana que tengo los Gracie ella es doble Gracie el papá es Gracie la mamá es Gracie es doble Gracie hicieron ahí cochenillitas los primos y nació Ross que cargón también la historia de los Gracie el UFC 1 popularizó cabroncísimo el Jiu Jitsu que lanzó también su marca hasta la fecha cuál es el otro el otro apellido brasileño también muy importante para el Jiu Jitsu Machado si el Machado Machado de hecho Eddie es cinta negra de Jan Jax Machado que ese es nuestro Us Grandmaster mi linaje es Eddie Brown Jan Jax Machado Hickson Gracie Helio Gracie y los Machado son una familia también de Brasil este relacionadas a los Gracie o como fue haz de cuenta que los Pérez son los famosos y los García convivieron y después los García también se hicieron famosos porque eran cinco hermanos los Machado me parece son cuatro o cinco hermanos este Jan Jax es el maestro de Eddie y él tiene solamente estos dedos tiene un defecto tiene congénito ok congénito entonces te agarra el gui con estos dos así y no te suelta tiene una pinza agarra cabrón con que pero que dos tiene el chiquito es un pedacito y este así entonces y todo lo basa en overhooks y en underhooks y de ahí Eddie yo creo que agarró cierta esencia para desarrollar su sistema sin el kimono si porque en lugar de agarrar el kimono pues aprovechas los hooks exactamente hay una raspada que se llama de Jan Jax Sweep que es basada en y eso del underhook y el overhook también es de lucha o sea se comparten muchas cosas un chingo y previenes que te tomen la espalda el underhook y el overhook que es el brazo por adentro por arriba del hombro entonces ese entendimiento es súper básico pero al mismo tiempo difícil de entender cuando estás en el deporte cuánto qué tanto te puede salvar o qué tanto te puede meter en dificultades cuando te tiene ese tipo de posiciones cuando dejaste tu carrera de peleador cuando dijiste sabes que ese me hace que ya no eso te iba a decir al principio del programa cuando entro al UFC este dije yo quiero pelear dije a ver qué me dicen y me dijo mi jefe ok hay dos opas carnal la primera te consigo el contrato en el UFC una o dos peleas no me acuerdo pero si pierdes o si te va mal no es seguro que te quedes o te tengo aquí un contrato por cinco años de comentarista con este sueldo y vas a viajar a todo el mundo con el UFC cuál crees que agarré pues si le comentariste si y ahí todavía no se usaba los peleadores que dobleteaban roles no todavía no solamente éramos Troy Santiago tu servidor y Jorge Eliasel es el que me hizo esa oferta porque le dije cabrón yo acababa de pelear y había ganado gané mis tres tiros de MMA Ciudad Juárez Monterrey y Guadalajara tres peleas todas las gané por sumisión por sumisión las tres entonces la primera en guillotina en chinga como en 10 15 segundos en Ciudad Juárez si me acuerdo que fue la primer pelea de esa que te digo con Fito Gámez de combate libre entonces yo fui el primer tiro no pues que Víctor contra tal güey y ya salimos y pum un putacillo se cae el güey dos tres chingazos y le agarré guillotina y se rinde y gané yo un pedote y la gente así como que callados nadie o si no sabían que había pasado nomás mi jefe ya ya fue ya ganó mi hijo ya ganó mi hijo pero de más la gente no entendía que chingos había pasado porque no estaban formalizados ni en pedo con eso la segunda pelea la tuve aquí en Monterrey en el gimnasio Nuevo León que fue cuando estaba Matt Hughes de referee y Tito Ortiz en mi esquina cabrón Matt Hughes estaba de referee y Tito Ortiz en mi esquina yo soy de las personas que si no te dan el escenario yo me construí ese propio escenario y peleé en mi propio evento con Tito Ortiz en mi esquina lo que sería un sueño para que una persona que un campeón del UFC de esa talla esté en tu esquina cabrón y en ese momento era campeón era campeón era la máxima figura él y Chuck Liddell él y Chuck Liddell eran pero Tito era el campeón entonces ahí tengo va a salir de mi documental cuando gano se salta la malla Tito Ortiz y me carga y yo momento épico de mi vida después me baja y cargo a Tori pum y ahí tengo esa toma que es de los recuerdos que tengo más gratos en mi vida que cabrón este y la tercera fue cuando ya estaba a punto de abandonar ser promotor y decirle a la verga a la MMA y a la verga promover porque estaba bien jodido económicamente y tenía que encontrar la pinche luz y dije no pedo ya no te fue bien de promotor tú eres peleador Master Vic regresa a pelear Master Vic el diablito regresa a pelear Master Vic y el diablito el diablito y dije ok en pelear chingue su madre me preparé y tuve una pelea en Guadalajara para gladiadores extremos con Ulises de la Cruz un cabrón que le manda un saludo a ese compadre ah que anécdotas del Ulises de la Cruz puta madre y venías entonces de ganar esa pelea cuando te topaste con estas dos ofertas dos meses antes de eso fíjate como entro yo ah no esto es cuando entré al UFC antes yo logré el primer enlace entre el UFC y Televisa el pinche la bolita de nieve que creció hasta el último en el final en Latinoamérica y que el UFC llegara a México tú lo conectaste y ahí le dice así tengo ese privilegio y satisfacción de poder dicho yo empujé esa pinche bolita después se sumaron hombres y creció el proyecto en cosas que quizá yo ni siquiera estuve involucrado pero lo que sí es cierto y está en el periódico estuve en Televisa con Marisol Andere que le mando un saludo yo he trabajado para el señor Rodolfo Ayala de aquí de Monterrey de Showtime al cual le mando también todo mi saludo y mi respeto y sí hice el primer enlace entre Televisa y el UFC donde se habló de The Ultimate Fighter se habló de traer The Ultimate Fighter a Latinoamérica de todo el desarrollo que estás viendo que pasó en México ya había varias temporadas en Estados Unidos ya había en Estados Unidos las temporadas llegamos con los videocassettes se planteó todo lo que era el UFC señores que The Ultimate Fighter para el UFC también fue la serie que catapultó todo en un momento clave la pelea esta que fue Forage Griffin contra contra Stephen Bonner fue como que la piedra angular el 2005 que catapultó al UFC a llegar a lo que es el día de hoy no hay otra lo dice Dana White lo dice la historia lo dicen los números entonces acaba de regresar esa dinámica de hecho The Ultimate Fighter está muy interesante es un reality show los que no saben pues es un reality show que juntan a los peleadores 16 peleadores el último fue el de Volkanovski y Brian Ortega y ahorita se está grabando o no sé si ya se acabó de grabar el de Amanda Nunes y Juliana Peña que ya se acabó de grabar Tori que también esa pelea fue uno de los upsets más grandes de la historia de las artes marciales cabroncísimo tú la te tocó verla también enfrente la narramos en vivo esa vez este usualmente antes nos llevaban a todos los eventos en vivo después se corta el presupuesto estamos un tiempo en California y ahora estamos en el Apex pero siempre que hay una pelea donde está Brandon Moreno o alguien así importante nos llevan y lo hacemos junto al Octagon entonces esa me tocó estar en vivo estuvo súper chingona super perro una puta sorpresota cabrón y cuando las expectativas son tan grandes para un peleador y le da la vuelta la historia es el final que a mucha gente le gusta más el final inesperado te tocó ver también la de Cyber contra Amanda Nunes esa en vivo esa no la narré en vivo o sea hace que la narré en estudio esa me acuerdo también cuando yo la vi en la televisión que fueron esa es una de las peleas que más anticipado yo por los dos monstruos que eran o que son actualmente las dos estuvo bien perro me hubiera encantado ver una revancha de esta pelea ya sé desgraciadamente ya no está Cyborg acá y Nunes se fue a otro lado no no Cyborg se fue y Nunes está aquí se quedó pero no se va a dar esa pelea por lo menos en un futuro muy reciente pero ahora siento yo siento yo que es una pelea que si la corres diez veces se divide en resultados o sea gana una es lo que mucha gente especulaba también Cyborg quería la revancha decía no cabrón a la siguiente yo y la chingada pero pues ya partieron caminos y ahora sigue ella aquí en el UFC y la otra está en Bellator sí está en Bellator en Bellator Cyborg es compa es buena amiga esa dicen que era cuando competían en los entrenamientos siempre llegaba primero carreras de aquí al Oxxo llegaba primero al pinche Oxxo todo lo hacía en primer lugar y es una gran peleadora alemana me tocó verla creo que en la pelea de Moreno contra Figueredo en Phoenix ahí estaba en la tribuna ahí sentó como a dos filas de mí cabrón yo llegué a entrenar con ella y hay un agarre de Thai clinch que te agarras así y me levantaba así con el cuello y caminaba de lado a lado la morra chiquito así colgado ella está fortísima llega a hacer Jiu Jitsu con ella sentir su pateo ese agarre para muchos que no practican Muay Thai es letal tienen que aprender a cubrirse los rodillazos cabrón y ella te doblaba la postura y luego después yo me colgaría y levantaba el cuello para que te dé la fuerza para que no te sometan y te ayuda para que no te noquen y todo eso bueno trata de ayudar porque al final en un vergazo caes igual cuántas peleas tuvo Cyborg es que era un pedo porque no encontraba mucha gente que estuviera en su división ese fue el pedo y se mataba también cabrón en qué pelea 25 en 45 en 45 en 45 querían que bajara a 35 para que peleara contra Ronda Rousey que nunca se hizo eso por el corte de peso era imposible para ella llegar y poner en riesgo su vida ¿cuál es la qué número es la división más alta de mujeres? 45 que le hicieron para Cyborg exactamente y hay no sé muy pocas peleadoras en esa división sí qué cabrón que ese sea un factor que no encuentres tantas personas que estén que estén de tu peso y que estén tan pistolas y está culero tengo un proyectito ahí que la próxima semana te voy a platicar está bien chingón es un proyecto musical que me invitaron este donde va a estar Brandon Moreno precisamente ahí saliendo este es como un tease que estamos tirando en un proyecto musical ajá de una de una canción bien chida que son los mismos productores de las Grandes Ligas ¿te acuerdas? sí de la canción de sale alemán sale sí Grandes Ligas este es de Prajean Music un saludo a Prajean Music va a estar este Locura Terminal Santa Fe Clan Brandon Moreno y otras sorpresas que no quiero decir aquí es nada más que un tease pero ya teniendo ese antecedente de los de Ligas Mayores pues te das cuenta que va a ser pero Brandon ¿qué va a hacer? sale en el video sale en el video no puede decir que va a estar haciendo Brandon Moreno ni contra quién va a ir porque pues para generar un poquito más de expectativa lo que te puedo decir son los antecedentes que es de la gente de Ligas Mayores y va a estar muy bien ¿te acuerdas de ese video de Lupillo Rivera? la de las Grandes Ligas grandes ligas grandes ligas este sí güey ¿cómo vives tú las peleas de Brandon Moreno o las de gente que son cercanas a ti? bien culero güey cada vez peor güey cada vez peor empezando por mi hijo Tori mi hijo es cinco veces campeón mundial de Jiu Jitsu entonces me regreso quince años atrás donde lo estaba entrenando bien cabrón y íbamos a los torneos y ganó desde el IBJF hasta Gracie Nationals cinco campeonatos mundiales entonces cada torneo se volvía más estresante güey ¡ahí Tori! ¡ahí! y gritaba y el estrés y la chingada después de ya no me gustó güey no me empecé a gustar y empecé a tener ese desagrado alguien tan cercano comenzando con mi hijo participando pues muy bien Tori ya está ahora es productor es director general de MVP todo eso entonces con los amigos sufro un chingo güey con la de Brandon Moreno siempre trato mantener este el estatus profesional de hecho en la mayoría de las peleas de gente que yo conozco trato de echarle más porras al otro sí para que no me estén chingando ¡ay! eso amigo y nada a la verga a mí no me estén chingando yo trato de hacer eso y hasta está mal que le eche más al otro pero como es del dominio este público que saben que a veces conozco a algunas personas estuve en la esquina de Kelvin Gastelum por ejemplo si me explico ¿tú has estado en la esquina de Gastelum? tres veces o cuatro en China Brasil y Estados Unidos tres veces ganamos dos de tres no sabía soy de buena suerte sí le ganamos a Vítor Belfort en Brasil y digo le ganamos porque íbamos en esquina de él y de ahí te comparto una anécdota muy chingón de arte marcial de respeto comparando Charles Hone y todos los que hablan y generan polémica esa vez yo iba con Kelvin Gastelum e íbamos a pelear contra Vítor Belfort figura de Brasil queridísimo entonces cuando llegamos primero la raza uy vamos uy vamos el canto clásico sí cántico de muerte güey te vas a morir sí 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 tú te vas a morir y yo con Kelvin te imponen güey miles de cabrones güey y tú vienes con el güey con la misma camisa y dices lo empinan a este güey empinan a mí también pero en eso sale Mestre Rafael Cordero silencio total cabrón la gente se le dobló a Mestre güey en forma de respeto que sabían que el americano iba a pelear con el brasileño pero en la esquina de ese americano había alguien pulcro y respetable güey que era Rafael Cordero entonces la gente yo cuando sentí que ya con el Mestre se doblaban así ay güey qué chingón Dios mío que chingón que me permitiste llegar a tener este Mestre que lo respeten así porque cuando sientes el respeto por tu Mestre es una cosa pero cuando ves que cientos o miles de personas en ese momento se le entregan y le renden un respeto y dicen ok que peleen es otro pedo ese fue en Brasil y también una figura como Vítor Belfort que tiene también tuvo una etapa mucho que también es muy criticada por el tema del TRT él también estuvo en Pride estuvo en Pride estuvo en el UFC llegó a ser campeón de UFC sí llegó a ser campeón tuvo un corte en la pelea de no Randy Cotur cortó a Randy Cotur en Lagrimal a Visping también fue el que le metió el putazo que mucho tiempo cuando le chingó el ojo sí sí fue creo que fue Vítor Belfort también me acuerdo también cuando peleó contra Anderson ¿qué fue? una patada a la patada giratoria y era por mucho tiempo fue su logo que decía no mames de la manera que mi patada acabó siendo el ojo sí no mames entonces ver eso contra Belfort estuvo bien cabrón y luego Visping precisamente irónicamente en China ok en China donde la gente no hace mucha ovación calladitos todos huele las peleas y no hacen ruido fuiste tú a la esquina en China de Kelvin ese estuvo chido ese estuvo cabrón porque venía Visping de perder contra San Pierre en su regreso exacto acaba de perder el cinto y tomó esa pelea con corto aviso en chinga y venía de ser horcado y le metió un que fue knockout en el primer round ¿no? fue el primer round sí esa es la más linda como esquina es cuando lo más chingón como esquina algunas veces dices no que subirme y darle consejos y limpiarlo no güey después cuando estás en ese nivel lo más lindo es que ni siquiera subas a decirle ni madre que tu peleador gana el primer round ese es un 10 perfecto en la escuela obviamente pues las peleas se complican después entras y pones tu aportación ahí como esquina pero esa vez estuvo muy chido porque fue el primer round y era mi cumpleaños ok entonces fue un regalo de mi cumpleaños bien perro y después de ahí que se armaron la pedita en China ya hubiéramos querido en China no podías hacer nada güey no podemos hacer nada güey y si yo quería hacer cosas me dijeron ni si te ocurra porque vas preso no había alcohol no había nada no podemos hacer ni celebrar en el hotel tranquilos cuando regresamos tenemos un ciclo Kelvin y yo cuando estábamos era entrenamiento pelea vacaciones hardcore ok entrenamiento pelea hardcore hardcore y hardcore era hardcore para fiestas sonones dos, tres días cuatro, cinco días hasta una semana y después ha regresado otra vez el Guayal Grinder a seguir entrenando ya enfocado y cero fiesta cero ni madre y estar otra vez en eso que cabrón que se quedó tan cerca de tener el cinturón con esa pelea con Adesanya y te habla del gran nivel que tiene y en ese momento también tenía y ves la pelea después y como es un juego así y la diferencia que hace ese tipo de y lo que ha hecho Adesanya después que dices no mames es la mega pistola este güey pero dices no mames mi compadre casi le parte su madre y yo lo vi que tenía el flu dos semanas antes entonces pues bien por Adesanya yo lo admiro un chingo se me hace que es un peleador super pistola pero también sé lo cerca que se quedó mi carnal de conseguir ese cinto y tiene 30 años acaba de cumplir 30 años Kelvin apenas está ahí a mitad de camino yo no descarto la posibilidad de que pelee por el cinto y sea campeón sí y está la última pelea contra quién fue contra Tio o contra quién no la última no la última fue una derrota contra contra el Hermanson o contra quién fue Whittaker fue la última me parece que fue la de Whittaker la última sí no 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 peleó contra otro del Chunti que venía con el Chunti Cannonier ah Cannonier peleó contra Cannonier y ahora iba a pelear ya tenía tiro cantado contra un francés y le acaban de cambiar al rival y este Gastelum nunca pensó en pelear o peleó empezó peleando una división abajo en Welter ese cabrón pinche Kelvin tú sabes puto ese cabrón todo lo que los que lo conocemos decimos si tuviera la disciplina sería campeón sin pedos de 170 libras sí pero es un proceso largo yo creo que él se cambió de San Diego a Huntington Beach con 15 MMA ahora de Huntington Beach 15 MMA se cambió a Phoenix que yo creo que todos los cambios son buenos en su tiempo espero que ahora en su etapa de maduración ya entienda el potencial que tiene que no dura toda la vida si tienes la capacidad de identificar cuando es tu tiempo y el potencial que tienes y lo aprovechas un futuro prometedor te espera cuánto crees que dura esa ventanita para un peleador esa ventanita se abre y se cierra hay algunos que tienen la fortuna que se abre y se cierra hasta dos o tres veces hay unos que es esporádica y se prende y adiós y no lo vuelves a ver dependiendo de la edad popularidad estilo lesiones relación con la empresa muchas cosas simplicitas también siento que es una carrera en donde si la practicas desde muy joven ya para los 30 ya eres un veteranazo porque hay unos que empiezan tarde y acaban también terminando su carrera tarde por ejemplo Cormier que trae todos los 40 Randy Couture a los 40 y cacho pero bueno Randy Couture es una excepción me imagino para si porque fue campeón todavía en los 40 pero te vas dando cuenta como se van ajustando las aguas y los tiempos porque están empezando ya muy morros los chavos pero también hay un tema del CTI el daño cerebral de tanto impacto en el cerebro entonces que tal no jeva quieres hacer tu carrera que tanto te cuidas es a lo que voy sientes que cada vez va a haber menos peleadores de 40 años por lo mismo o sea porque ahora como hay muchos peleadores de 40 porque muchos empiezan tarde empiezan a los o sea ya empiezan más veteranos o incluso con carreras en otras disciplinas como por ejemplo ahorita el el que viene de el que le ganó a Desanya ¿cómo se llama? el kickboxer Pereira también se llama el que le ganó a Desanya es este Vlakovic no 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 a Desanya en kickboxing sí para Pereira sí Pereira o sea él empezó en MMA a sus 30 y no sé qué años tendrá o sea que Pereira le echaron ahora a Shane Strickland ¿no? este va a estar buena este es buen tiro ese es buen tiro para Strickland no y aparte me imagino también que se sabe sentir diferente que te pegue un güey que lleva tanto tiempo en el kickboxer o sea la cantidad de patadas y me acuerdo que ahí le escuché a Rowan hablando de ese vato y decía no mames este vato parece que es un árbol que está hecho de madera y de hecho el primer knockout en su pelea de debut fue una locura contra un otro pedo y ahora con Strickland Strickland es un malandrazo que lo he visto yo en un chingo de gimnasios y en unos hasta lo corrían es medio mala leche ¿no? mala leche y de esos difíciles de de tragar así que como sangre pesada o lo que sea pero es buen peleador el cabrón y consistente hasta su puta madre no quita el dedo del renglón el cabrón tuvo un accidente también de moto que lo dejó un rato fuera y se expresan a veces unas formas que yo no comparto su ideología pero la perseverancia en el MMA y aquí quiero hacer un apunte a Chito Vera Marlon Chito Vera que tiene una pelea muy pronto Chito es de los peleadores que yo agarro como ejemplo cuando quiero enseñar a peleadoras o peleadores de la nueva generación por ejemplo con Conejo que es mi alumna y otros peleadores que vienen bueno ¿a quién me aconseja seguir? le digo sigue a Chito Vera yo tengo la fortuna de tener relación con varios peleadores del UFC desde ranqueados campeones ex campeones todo lo que sea pero la constante Marlon Chito Vera es sus ganas de ser campeón y no quitar el puto dedo del renglón en aprender y mejorar aprender y mejorar ya está en el UFC ya está ranqueado ya está económicamente estable vamos a decir hay algunos que cuando ya están ahí se les apaga la flama y ya no quieren seguir entrenando entrenando dicen no yo soy muy talentoso entonces ya hago menos Jiu Jitsu soy muy talentoso hago menos esto entonces ahí es donde ves las carreras de los peleadores que tan lejos o que tan corto llega esa flama que no se apaga por seguir mejorando 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 hasta llegar a la cima y una vez que estás arriba en la cima es como si acabaras de empezar esos son los que marcan trascendencia en la historia si también es un deporte que mucho o sea cuando toda tu vida se basa en una meta de ser campeón una vez que llegas a esa meta si de repente me imagino que te empiezas a replantear ciertas cosas y encontrar motivación a veces es difícil porque llegaste a esa meta que muchas veces te gastas todo y llegas a la meta y ya estás bien bofeado y no apenas el camino está empezando y ahora eres el wey que tiene el target en la espalda y es a huevo y te pesa mucho este el camino lo que recorriste pero apenas está empezando lo estamos viendo con Brano Moreno lo difícil no es llegar sino sostenerte y el cabrón tiene 27 28 años no me acuerdo de acá cumplir 28 algo así este y ven el nivel que está y un futuro prometedor pero la flama ese vato despide la flama es un fenómeno Brano Moreno es algo que te das cuenta que lo despide lo trae el muchacho pero hay cientos de peleadores en la UFC ¿cuántos tienen la flama así? claro y luego las personalidades los tiempos las putas lesiones ese es un tema que es muy extenso y las lesiones han dejado estrellas quizá fuera del camino por una lesión claro y son cosas bien frustrantes pues a Caín le pasó también que se chingó la rodilla y la pelea contra Engano ya le dolía o sea si hay ciertas lesiones que apagan una carrera y son bien culeros eso si es el peor enemigo del deporte las lesiones que son silenciosas el enemigo silencioso del MMA a Caín tú lo conocías o lo conoces perdón lo conocí no tan bien como a Wardum a Caín lo conocí varias veces lo llegué a entrevistar llegué a ver entrenamientos privados de Caín Velásquez llegué a narrar su pelea contra Brock Lesnar y ahora le mando solidaridad a Caín Velásquez sí lo que le pasó está bien culero puta madre pienso uno que es padre de familia y te das cuenta lo podrido que está el sistema judicial en un primer mundo como lo hace Estados Unidos y dices pasa esta chingadera tienes a esa persona ahí y más Vidal está comparando pues a Vidal lo dejas Caín Velásquez realmente hizo algo por su familia sus hijos si me explico no justifico en lo más mínimo lo que hizo creo que fue un error pero te das cuenta ahora vamos a compararlo con Will Smith esa reacción de Caín fue genuina cabrón no imagínate esa fue genuina un padre con ese pinche coraje güey de que te hayan hecho eso güey a un familiar tuyo si me explico claro entonces el otro güey era un pinche chisme de mierda güey pero este cabrón tiene una codena encima güey y está enfrentando este conforme a derecho las leyes eso es lo que se me hace bien culero entonces yo quiero me gustaría haber tenido una iniciativa o hacer un movimiento que sea una legislación que se llame Caín Velásquez una legislación en la cual se le castiga al puto pedófilo de mierda que salió bajo fianza salió como sin nada güey sin fianza ni nada la verga güey como chingados güey entonces un movimiento una legislación hashtag Caín Velásquez legislación no sé si va a salir pronto si se va a tomar en cuenta yo firmé una carta en apoyo también en mucha gente que conocemos a Caín y sabemos que no sería este tipo de personas sin embargo todo el mundo se identifica con esa rabia que sintió claro nadie puede hacer justicia por su propia mano yo estuve de derecho y me queda muy claro eso en el inicio yo le dije a Tori cuando analizamos eso que le pasó a Caín que fue muy triste le dije desgraciadamente yo entendiendo derecho lo van a empinar güey porque no puedes hacer justicia por tu propia mano güey para eso están las leyes y va a ser juzgado conforme a derecho güey entonces en un error judicial que a lo mejor no justifica eso entonces está empinado en un tema muy delicado que lo estoy tocando no me hubiera gustado tocarlo pero realmente quiero expresarlo mi apoyo a Caín Velásquez y lo que le pasó y espero que el sistema judicial tenga la visión de darse cuenta que acción reacción chingó a este cabrón y la acción es por tu culpa güey tú tienes estas leyes güey tu acción generó esta reacción entonces ojalá se solucione en culera la neta está me emputé güey chingado güey pero bueno ojalá se solucione todo con Caín te tocó narrar otras peleas de Caín me dijiste la de Brock Lesnar contra Fabricio y me tocó estar contra Caín en The Última Faria Latinoamérica pero a mí me invitó Fabricio Bordum yo no llevo una relación tan estrecha con Caín lo había entrevistado y todo él sabía quién era yo Caín estaba en estaba en Top Team que es el de sí el América Key Boxing Academy AK AK que es el de Khabib y el de Cormier y el de Rockhold y yo soy muy amigo de Crazy Buck Cook fundador de ese equipo entonces yo a Caín todos mis respetos yo sé que él jamás me iba a criticar a mí por haber estado con Gordum porque no teníamos ese vínculo de hecho cuando me vio ahí me saludó muy bien y todo pero yo no le iba a decir que no era una oportunidad de ser coach de Ultimate Fighter porque no sabía cómo era me invito a Gordum y acepté la invitación con todo gusto de hecho es de las experiencias más bonitas que tengo donde conocí a Chito a todos más y a todos los que surgieron de esa temporada que todavía tengo relación con algunos de ellos ¿cuál crees tú que es la división más difícil en la cual competir? en la que haya es que está el caso por ejemplo en el 145-155 que son divisiones que son muy buenas porque hay muchos prospectos o sea hay demasiado talento involucrado en la división pero luego por ejemplo para un peso pesado que a lo mejor pesa 215 libros pues también el aventarte un tiro contra un güey de 260 libros está muy cabrón ¿no? sí y hay desventaja en esa división específica en el peso pero yo creo que las más competitivas o difíciles que a mí no me gustaría participar es en los 70 kilos y quizá peso mediano me gusta ver mucho tiro de peso mediano peso welter y mediano que están como que no tan grandes no tan pequeños si traen buena velocidad y técnica y un putazo aunque ahora los pesos moscas si te has fijado se ha incrementado más el número de knockouts y knockout técnicos en peso mosca sí antes era más difícil ahora ha evolucionado tanto el deporte que están llegando y no sé que sea el factor pero la precisión el aguante el poder ve tú a saber qué es pero ¿a ti cuál te llamó más la atención? a mí obviamente ¿qué te gusta ver? ¿peleas de mujeres? ¿de hombres? ¿o alguna división en específico? pues a mí me gusta ver mucho peleadores por ejemplo de mujeres de Johanna yo soy súper fan que me tocó también conocerla en el último evento el que fue el de Masvial contra Covington me gusta ver mucho me gustaba mucho ver peleas de Johanna no sé si vaya a regresar ahora que le agrego el elemento que ya conozco algunos peleadores también cambia completo o sea eso de ver pelear a un amigo por ejemplo Blando Moreno eso a mí nunca me había pasado y ahora en el último evento que fui sientes otro tipo de nerviosismo hasta él dice que puta no quiero que pase este cabrón es lo que te decía yo te vi esa vez sí no mames y de hecho un saludo a Brandon y a Shirley que estuvimos ahí compartiendo una cena después ese fue un evento no me acuerdo nos vimos en casa de Brandon sí le caímos allá a cenar pero tú ya lo sentiste cabrón hiciste una relación los has tenido dos veces o tres en tu programa y lo vas a pelear y lo vas a pelear y por el cinto y dices no mames este pedo ya es más de nerviosismo que veo con cualquier pelea y más porque sabes lo que significa algo así para un amigo o sea si realmente le deseas el bien y si está bien cabrón y no era una pelea normal no era una pelea en UFC porque hay de peleas a peleas hay niveles y todo eso lo que estaba implícito el cinturón más importante en la historia para México cabrón es Brandon Moreno sí se debe armar la cuatro ojalá yo acabo de leer está bien emocionado había leído primero todo lo que digo yo es extraoficial no van a decir eh dijo Víctor Davila que iba no no esto es extraoficial y también lo leo en las redes yo vi que estaba ya pronostica para julio y ayer o antiero y andaba de panochón este güey que no quería este pelear y cosas así entonces ojalá se le dé yo creo que la merece güey la oportunidad empate después le gana pierde que para mí ganó sí que son peleas que están demasiado apretadas demasiado cierto y además en ventas güey el fenómeno Brandon Moreno no lo tiene ningún otro mosca si estamos hablando de factores que están implícitos en una entrega suprema de espectáculo que tenga espectáculo buena pelea y buena promoción tiene que estar Brandon Moreno sí en teoría Brandon le dio la revancha a Figuredo después de que lo noqueó el protocolo sería hacerlo y aparte también es la estrella por mucho la más grande de toda la división lo que pasa es que también no hay una fórmula escrita genérica que digas no aquí dos más dos son cuatro a veces son siete seis cinco dependiendo los factores de los peleadores que es muchas veces gente critica las decisiones de Anna White que es un genio para mí es un genio el promoción y no hay un güey más piola que se ve para hacer lo que hace que dicen pero acá hiciste eso cómo es posible que acá haces esto sí puñetas pero ha pasado tiempo y tú no tienes tú no estás metido en el negocio yo como yo yo sé por qué tomo esas decisiones y si se ha llegado el deporte a donde está es un gran porcentaje no digo que el cien por ciento porque aquí la esencia es el peleador claro pero tiene que haber un promotor que haga que el peleador tenga éxito que lo vean que genere dinero y que el negocio siga con Anna White platicas de vez en cuando lo topas la mañana me mandó un whatsapp no me llegó esto no es broma me llegó yo estoy en la cadena oficial del UFC entonces de repente llegan emails de Anna White de los jefes y pues lo lees así como con respeto hasta con un chingo de curiosidad digo no mames a ver que llega no me lo mandó a mí a ver master big sent yo estoy en una una lista soy uno de cientos este lo respeto mucho creo que es una persona muy inteligente y en mi documental voy a mostrar cuando lo conocí yo le llevé una camiseta de MMA México que así se llamaba mi empresa tengo a Fertita enseñando la camisa Dina Juan enseñando la camisa tengo todo el recorrido que hice para tratar de que llegara el UFC a México y que me conocieran para que me dieran un trabajo era también un tiempo que fue manager de Tito Ortiz si de Chuck Liddell así empezó así empezó de Chuck Liddell y de Tito Ortiz de los dos y esa época ahí fue cuando conociste a Tito fue mucho antes no a Tito lo conocí el 2003 el 2003 no el 2002 2002 22 de noviembre del 2002 este ya había sido ya Dana no era el favorito Tito no era el favorito de Dana en ese entonces ya empezaba como que cargarse más del lado de Chuck Liddell entonces ya después se hizo la mala leche entre esa Liddell si que incluso cuando le ganó Chuck Liddell a Tito el vato colgó ahí como los shorts que usó Chuck Liddell como que se empezó a generar un beef entre ellos que incluso se iban a pelear en una pelea de box si se hicieron la trilogía de hecho la trilogía fue para una empresa de Oscar de la Hoya en Golden Moon Promotions es la única pelea que yo he narrado para el UFC que el UFC me da la libertad yo tengo la libertad de narrar en otras peleas pero me debo mucho a la marca tú narraste esa pelea si la que fue hace poco hace uno o dos años ok en la primera y en la segunda yo no trabajaba para el UFC y yo era super brother de Tito Ortiz entonces cuando lo empinó en la primera chinga tu madre pinche Chuck dije fuck lo empinó la segunda lo vuelve a empinar y ya pues chinga dama lo empinó Chuck y la tercera me toca narrarla que ya estaban ruquitos lo neta ya se ven ya no era en su prime time pero pues digo el Chuck estaba mucho más ruquito que Tito pero no en cámara lenta yo vi esa pelea no mames que pedo esta en cámara lenta que rollo que cabrón y se sacó la espina a Tito que no le puedes quitar el mérito a Tito porque los dos se hicieron viejos igual no es de que no este güey lo congelamos y se quedó joven y el otro güey se hizo viejo y luego pelearon si pero Chuck si se vio que le dio el viejazo mucho más el viejo por la inactividad y otra teoría que tengo yo es que los wrestlers los luchadores si hacen una genética más cabrona es tan cabrón el drill y la forma de estar dándole en esa disciplina que se te queda y Tito Ortiz siguió entrenando esa madre y el striker el striker dejas de hacer si sabes tienes el conocimiento pero el cuerpo el wrestling es la única disciplina que cuando te dicen go no paras hasta que uno gane en el jiu-jitsu puedes parar y te tomas tu tiempo y respiras en el kickboxing muay thai todos de repente tu arecito pum 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 aquí no güey o sea no hay posiciones muertas no no hasta que uno de los dos termina entonces son fuerzas encontradas todo el tiempo pum pum ganador ganador eso te forja un carácter muy cabrón y el cardio yo creo que también como que el cuerpo lo agradece a final de cuentas lucha practicaste tú también poca no mucha hay también varias escuelas me encabronaba la lucha me encabronaba la lucha porque me canso esa esencia que tengo de estar me canso porque yo soy más de altibajos y de repente me meto en peligro en jiu-jitsu para salir revertir y ese tipo de cosas y la lucha es muy constante muy perra es la disciplina más fuerte en la lucha creo yo que tantas variantes hay de lucha y como bueno depende de lucha grecorromana o la olímpica ya no estás viendo el agarre del cuerpo hay veces que puedes hacer el clinch solamente la cintura hacia arriba o puedes hacer el de arriba a las piernas eso marca mucho la diferencia por eso la lucha grecorromana es tan buena con el agarre al cuerpo el candado que ves que usa brano y todo al cuerpo ese agarre es tremendo y las variantes en Rusia en Dagistán el sambo el sambo la lucha incluye muchas llaves a las piernas se enfoca un chingo en llaves a las piernas y posición encima llaves a las piernas y posición encima llaves a las piernas te refieres a sumisiones sumisiones que es una palanca a la rodilla un heel hook que es cuando te torcen el tobillo para un lado para el otro heel hook invertido heel hook natural hiperextensiones de la rodilla que ahora hoy en día están súper de moda en el jiu jitsu se hizo una fiebre de que de la parte superior del cuerpo estrangulaciones barras de brazo guillotinas triángulos todo lo que quieras pero se ignoraba un poco los ataques a las piernas que son muy efectivos Dean Lister es uno de los que empezó a innovar eso ahora regresamos al podcast después de una pequeña parada técnica se ve un poco más gris la toma este ¿de qué estamos hablando? y no se está quemando nada precisamente más que las ideas cabrón y la creatividad ¿por qué creativo? porque era un hombre que me permitía flexibilizarlo a lo que yo quiera o sea hay creatividad en cualquier área entonces era un hombre lo suficientemente en vivo para poder invitar a cualquier tipo de personas que yo consideraba creativo o sea si le ponía a lo mejor futbolista pues ya valí yo en mi podcast si me encerraba en MMA o en Jiu Jitsu no quería encerrarme solamente en ese ámbito por eso le puse genérico TV pero creativo me dijiste que o sea cuando les platico le pedí un consejo Roberto para mi podcast en cuestión de equipo y todo eso me dijiste que empezara menos en más pero cuando llegué aquí a tu estudio me di cuenta que no es muy grande pero también es bastante complejo da intimidad tienes buen equipo y que entonces te sientes como como eso vino de tu creatividad o como lo armaste pues si digo ha crecido con el tiempo obviamente cuando empecé no estaba así pero como yo me gusta los sistemitas y optimizar y hacer todo bien eficiente armé un lugar que nada más me permitía casi casi conectarlo y darle on que a ti no te tocó porque me llevé el equipo para grabar una temporada en México pero normalmente ahorita que ya está montado terminamos el podcast le pico un botón acá a acá y ya está listo para grabar automático eso quería quitar la máxima fricción posible para empezar a grabar y por eso está todo sistematizado pero realmente no es mucho equipo son tres cámaras y esto en tiempo cuánto lleva creativo no cosas porque sé que tienes cosas con Jacobo pero creativo surgió después creativo empezó a finales del 2015 este verga güey es un buen sí el primero salió en 2016 ¿por qué te empecé tronaste con la pandemia o qué? sí es que yo empecé creativo yo antes hacía videos de opiniones crítica política crítica social vi un video tuyo y yo no sabía qué era ese güey sí antes tenía el pelo largo la verdad ¿cómo te has nunca tenido el pelo largo? ¿se lo has soltado o no? de hecho en teoría me lo había dejado así hasta que sacara el nuevo libro el arte de perder y ya lo saqué entonces ya debo el pelo yo creo que ya va a ser un vato me dijo ese cabrón dijo que cuando hiciera el libro se iba a cortar el pelo dile que yo se lo corto y la chingada sí me lo quiero cortar el pelo si quiero hacer algo alrededor de no pero lo que me refiero nunca hacerlo con el pelo suelto no no me gusta porque te ves te ves de la verga o qué sí al chile no había aparte se me jesucristo es que no me he cortado eres Brian Ortega con pelo largo en 170 pero el Brian Ortega sí le echa gana a su corte de pelo y se lo peguen y la chingada yo siento que ¿a dónde te llega a ti? pues sí como hasta acá verga o sea abajo del pezón sí está largo ahora que estaba haciendo el proyecto esto que te digo para los de grandes ligas estaban buscando a un personaje entonces dije ah voy a invitar a Roberto pero entonces dije a ver cómo se vería con el pelo así suelto y la chinga dije no no va a querer ya me lo quiero cortar o sea ya también mi cebolla ya está ridículamente inflada güey y ya es un pedo a ver quítatelo te lo quito no te atreves no para volver a ponerme lo chido es un pedo sí es un pedo ¿cuánto tiempo tomó? dos o tres años sí como unos yo creo que me lo dejé cortar es que el pedo es que me rapé mi percepción me rapé y desde ahí lo dejé o sea ¿a qué edad? o sea como tres o cuatro años antes ya estaba creativo sí ya estaba creativo yo siento como que tú hiciste los de política y todo ese rollo que iniciaste y después como que mutaste y buscaste un personaje que encontraste y se hizo exitoso pero que no tiene mucho que ver y al mismo tiempo sí tiene que ver con los como que los cimientos de tu carrera pues yo creo que al revés yo creo que al principio hacía mucho un personaje porque las críticas eran como que muy agresivas siento que era como un personaje en cámara y este eres tú y este el podcast creativo al revés siento que ya no soy un personaje y precisamente el podcast creativo nació porque yo veía esos videos y decía que ay güey eso no me representa es como que un personaje no se me hace tan chido este que no me siente tan representado con mis videos y después de y después de que termino de hacer estos videos me topo con que ya tenía una audiencia ya había gente que yo conocía que también me conocía por mis videos entonces digo pues hago un formato en donde los invito para conocerlos y cotorrear y así nació creativo al principio nada más era un una excusa para conectar con gente que ya me ubicaba y obviamente también yo ubicaba y los primeros capítulos son eso conocer gente que yo quería conocer y luego de repente el podcast empezó a crecer este pero eso fue mucho después te ayudaron los pininos de la política de tu buen este léxico para hacer lo que haces ahora porque si has implementado palabras no de la gente antes de la crítica política tenía un show en donde hacía videos de noticias y sabía videos de lunes a viernes y eso lo hice como año y medio o sea subí como sparring si subí un yo creo que unos 300 400 videos de justamente un sparring verbal que me permitió entender como se formulan argumentos como compartir cosas y eso después me sirvió como entrenamiento para los videos de política que acabaron tronando en su momento y ya para este formato pues la neta toda esa experiencia que me dieron esos videos me permitieron poder hablar de algo y tener de cierta manera una expertiz en el tema de la creatividad de redes sociales porque yo empecé con un blog escrito si empecé en el 2007 escribiendo que está más cabrón escribiendo artículos que dicen que es el cardio que para mí es el cardio de este pedo entre más escribo más lúcido me siento entonces toda esa metodología cuando empiezo el podcast pues ya me sirve para poder tener también temas de conversación te pregunto porque yo quiero hacer una conexión creo que tengo casi 5000 horas de narración en UFC con el personaje que te dije pero ahora estoy con el podcast 5000 horas es un chingo estamos haciendo el calzón pues es un buen número si no mames llevo como 5000 horas sin dejar de hablar de Artur Marcelo es mixta digo algo de saber chingado no sé que sea yo pero que debo pasarle esos consejos a alguien porque tengo muchas historias que contar porque tengo mucha información que compartir estoy haciendo el podcast pero son 5000 horas nada más en cámara o sea más todo lo demás que le dedicas eso también acaba sumando o sea porque es cuánto tiempo le inviertes a la actividad entonces a lo mejor tus peleas o tu juego es narrar pero tu entrenamiento es el estudio el estar pensando todas son horas que le estás invirtiendo no había pensado en eso y es que la narración ya es una ejecución de una preparación y todo lo demás también cuenta claro pues es tiempo que le estás invirtiendo tu disciplina voy a sacar el cálculo por ahí de cuántas horas o sea yo definitivamente he estado mucho más tiempo haciendo cosas que tengan que ver con el podcast que en frente de cámara ah ok y de tomos está implícito ya te entendí es que a veces nosotros de la barrera se ven mejor de lejos y todo eso claro que cuenta para generar una expertisa en tu área o sea de eso incluso siento yo que es lo más importante o sea esto es lo divertido esto es lo chido esto es lo que buscaba yo porque tampoco quiere ponerme ahí en tírele al blanco o sea hacer este de que ah no vale verga ese güey o sea no quiero estrés innecesario en mi vida con el podcast pero sé que la labor de ayuda es mucho más grande que los dos tres heroes o los que sean que estén tirando mierda que pues eso se ignoran creo que es mejor este sentir la satisfacción que puede ayudar a alguien inclusive tomando el riesgo que te critiquen este pedo yo lo veo mucho como el jazz o sea el jazz necesitas un entrenamiento musical y una práctica y un dominio de tu instrumento que se tarda un chingo en desarrollarse cuando empiezas a tocar jazz ya solamente estás jugando o sea estás improvisando con el aprendizaje que le echaste años atrás entonces si tú le dices a un jazzista pues cuánto tiempo llevas tocando a lo mejor es su primer show pues lleva un chingo más que ese primer show lleva todo lo que se tardó en desarrollar una maestría para que lo veas tú ahí de tu instrumento sí todo eso para mí es lo más importante de esto esa mutación y hacer para llegar a lo que estás ahorita este yo creo que estoy yo en esa etapa compartiendo lo que es el tema podcast que hay un chingo no sabe que había tantos hay hasta una aplicación donde específica donde va a andar todo ahí me estoy apenas echando el clavado sí ahorita ahí hubo un boom de los podcasts como en su momento hubo un boom de los blogs pero siento yo que los podcasts que se acaban quedando son los que tienen un fondo que compartir o sea que nada más no son o sea los podcasts que nada más existen por ser podcast no 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 acaban aguantando la barrera del tiempo como que tienes que tener una misión aparte de tu podcast eso es lo que me dio cierta tranquilidad número uno no estar atendido a tener un chingo de seguidores creo que eso me tranquiliza dos que no me agobie las críticas porque pues esas las entiendo y son bienvenidas las constructivas siempre we de hecho tengo un sistema contra los haters que que generé porque al principio en twitter era bien impulsivo había más y fueron siendo menos gracias a dios creo que la gente chido agarraron la onda pero por ejemplo tiran un o algo así culero y le contesto a veces y digo compadre de una forma chida entonces ahí automáticamente como que ya les contestaste les gustó y si tiran otro inmediatamente super insultante es block a la verga pero si más o menos veo que hay poquita luz tiro un segundo y un tercero y después ya somos compas y se vuelven defensores contra otros haters es un sistema bien raro de esa gente que está pues buscando que criticar nada más si yo la verdad no interactúo nada con comentarios ni nada porque siento a mi en lo personal nunca me lleva nunca me lleva a un buen lugar ni cuando son muy buenos ni cuando son muy malos como que me da que raro pues te da como una una noción muy distinta es que te digo raro porque siento que tú eres como que más temperamental más inteligente en ese sentido te podrías mantener la cordura en contestarle yo soy más impulsivo y hago lo opuesto sin contestar un comentario tengo años o sea 5 o 6 años un comentario así y menos de hate a lo mejor de repente gente que me tira buen pedo si ah no yo también no creas que todos no creas que no no pero hate o sea un comentario de odio tengo años sin responder no eso y me ha dado tranquilidad el sistema que este me lo pasó cuando el insulto es demasiado si ese es block directo o sea no tiene réplica pero cuando tiene poquito sentido no sé te tiro esto que te estoy hablando hago dos veces al año una vez al año y después nos hacemos está bien cagado entonces le doy como que cierta me cagan ese tipo de personas pero hay un porcentaje rescatable tratar de llevar al que se pueda en que otras esquinas has estado con peleadores con Conejo con Conejo Conejo Ruiz esa fue yo creo que la satisfacción más cabrona en mi vida como entrenador porque fue una pelea con corto aviso con una chava que estaba en en este ascenso este Cheyenne Blizzmas antes Cheyenne Vice este y fue un corto aviso y era una como que una estrella que todo el mundo la estaba viendo llegamos llegó Conejo con una semana de preparación y trácala la dominó por 15 minutos estuvo muy chingón que cabrón estuvo en la esquina de Jair Rodríguez del Pantera también con la pelea contra Korean Zombie que también me encantaría grabar con él lo conocí también en Las Vegas nunca he platicado tiene tiro este el Korean Zombie fue la pelea que te digo que estuve en su esquina que esas me caí de la esquina hay un video que se hizo medio viral del codazo que mamá de knockout impresionante y aparte en el momento en el que se diera faltaban dos segundos no haber dos no haber dos en la historia de la UFC para que se terminara la pelea que mamá no haber dos en quien más he estado estuve todo el campamento de Fabricio Bordum en pelea de campeonato pero ese golpe es un golpe practicado es un golpe que él de cierta manera o fue instinto se duerme así claro que está practicado con ese cabrón tengo otra historia también muy cabrona de cómo llegó esa pelea no sé tengo suerte de haber visto la de Kelvin a leer cómo llegó esa pelea que nadie sabe Rigo estaba enseguida casi lloraba el güey en la pelea pero eso no va a pasar dos veces Fabricio Bordum contra Hunt y contra Caín Velásquez todo el campamento pero no en esquina y esas me gusta mencionarlas y también la de Miochich porque tuve la experiencia de ver el proceso de ganar un cinto y el proceso de perderlo cabrón eso está bien cabrón conocer el ganar el cinto el perderlo y el recuperarlo en otras circunstancias no con Fabricio porque no lo pude recuperar pero esas experiencias de todo lo que vi los pros los contras las quiero ir pasando de poquito a poquito lo iba a hacer en el documental pero se me hacía demasiado corto un documental para pasar tanta información por eso también me empujó a sacar el podcast TV entonces vamos a empezar con dos episodios lo estoy haciendo por temporadas porque soy tipo tú con la charolita tequilera y las cinco fichitas que te indican el progreso visual si me explico yo soy más de contratos ok 12 meses 36 episodios 5 temporadas a mi mide ponerte un límite y estar marcando también los puntos de referencia cuando haces tú eso cuando escribes o algo que pones una si de hecho ahí está mira ese vasito de aluminio es el que tiene las cinco monedas si lo agarras ahí tiene cinco monedas de un centavo y cuando escribo lo puedo agarrar en chinga y literalmente cuando trabajo en mis cinco capítulos ahora no entendía es meter y sacar una monada les voy a poner esta exclusiva porque el chumel dijo que verga estás hablando así como habla el wey una dos tres cuatro cinco cuando están ya las cinco que quiere decir terminé mi trabajo el día eso es cuando estoy cuando estoy cuando estoy en un proceso de escribir normalmente la forma en la que yo escribo mis libros que pues llevo ya dos escritos así el próximo también lo voy a escribir así es que elaboro un primer draft que consta de todos los capítulos que voy a desarrollar que son notitas que tengo en mi celular y luego mi meta es trabajar en cinco capítulos al día entonces el día empieza ahorita no estoy en este por eso por eso no están afuera pero el día empieza así y mi trabajo es cada vez que edito un capítulo meto la monedita acá entonces visualmente alivio es alivio visualmente mi trabajo es que todos estén aquí adentro y la neta la jala bien cabrón cuando estás en esta cuál es la diferencia de todo el proceso esa cabrona que es la última que dices ok me chingo esta y ya está un capítulo más esa es la más fácil esa es la más fácil porque dices ya llevo cuatro ya la tienes adentro y esa es la clave que digas de que oye sabes que ya llevo una ya te faltan menos y esa realmente te inspira yo lo comparo en MMA o en Jiu Jitsu yo los últimos minutos era lo más fácil para mí porque si allá te la pelaste si aguante esto y hasta el último minuto yo volví a empezar de hecho psicológicamente y hasta le metía más galleta porque sabía que ahí se acababa entonces me gustó esa comparación está chida soy muy visual también cuando hago un evento pongo un póster y pongo el calendario y vamos tachando ahí los días entonces voy viendo el progreso y vas viendo el nivel de progreso eso lo vi también en un video que le hacen como una entrevista a Dana White en su oficina y tiene como que un cuarto de planeación y a mí ese cuarto de planeación me emboló porque lo tiene todos los todos los peleadores de cada división rankeados y lo que han hecho últimamente y esa forma visual de ver las cosas te facilita el hacer conexiones de qué peleas hacer de hacia dónde expandirte de qué tipo de movimientos hacer es lo que te decía hace rato el Five Business ya tienen todo un estudio y número tipificado y todo el pedo para saber tomar decisiones que a veces se salen del protocolo o de la estadística porque tienen sentido y él como promotor quiere hacer peleas que la gente quiere ver y que venden claro si finalmente quieras o no el hecho de que también sea una industria de entretenimiento influye en la construcción de las peleas totalmente y ahora he visto más youtubers y gente relacionada en las masas que músicos en el UFC entonces esa misma industria de Five Business se está trayendo esa gente porque trae viewers trae compras de Apago Parento que al final de cuentas es el interés que se compre cada vez más ¿qué están haciendo los políticos ahora? primero los actores y ahora los youtubers es el que vende el que jala masas y que la gente vende no pero que este güey no acaban en la secundaria pero lo siguen 15 millones tráetelo al hijo de su pinche madre ¿esa es la realidad? ¿o no? sí creo yo definitivamente para las artes marciales ¿qué crees que siga en México específicamente? ¿sientes que se va a masificar? ¿vamos a empezar a tener estrellas del calibre de Brandon Moreno? o sea ¿va a ser un boom? ojalá continúe así pero sin tantos frenos internos que hay en México y no que quiera raspar muebles pero seguramente voy a raspar varios muebles con este tema pero hay mucha grilla cabrón en el MMA mexicano unos lados que se dice controlar por medio de un medio regulatorio y otros que no están que están en contra y que tienen talento pero que no pueden participar porque no están con el medio regulatorio este y vas con los medios regulatorios y yo digo bueno vamos a analizar a los directivos a ver ¿cuánto tiempo has entrenado en el extranjero? quiero ver tu resumen para que tú critiques en una escuela patito pues me imagino que tienes que tener un gran resumen cabrón y no solamente haber peleado no es que yo peleé el 2005 pues si we peleaste el 2005 pero vamos a ver tus credenciales como entrenador si tú vas a estar evaluando a toda esta gente y vas a cobrar certificado sobre el certificado arriba el certificado y no vas a repartir pues está cabrón entonces mira mientras esté la política sucia en el deporte como es en la natación lo hemos escuchado en la natación principalmente se me viene mucho la memoria con los olímpicos que se chingaban los presupuestos y mientras haya corrupción en las comisiones sancionadoras o los medios regulatorios se está de la verga por eso yo ahora mismo soy mi propia federación no solamente soy un país soy una federación de artes marciales mixtas independiente pero que crees que por ejemplo hace diferente el boxeo que si genera estas estrellas porque entiendo como muchas veces de hecho una vez hice un video sobre la CONADE de los casos que ha tenido en donde los atletas acaban haciendo cosas extraordinarias para tener la oportunidad de competir pero en el boxeo seguimos sacando estas estrellas mundiales pero muy esporádicas no hay 3 canelos no hay 5 julosesas son bien contados con los dedos de la mano los últimos 10 años tenemos que pensar hay menos el boxeo con todo respeto va en decaída o ya está en piloto automático quedándose ahí y poco a poco más a la sombra del MMA por los números los números no mienten cuántas peleas fuertes al año tienes en boxeo y cuántas en MMA y luego muchos dicen si pero en boxeo gana el canelo 600 mil millones bla 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 canelo we y los otros los demás ganan bien poquito y en MMA si te vas a las masas si bien es cierto que no ganan tanto como en el canelo ya tienes un magregor que es el mejor pagado cabrón ya le ganó a todos los deportes magregor y hay uno we en el MMA lo cabrón del MMA o sea la ventaja más cabrona que siento que tiene es que normalmente vas a ver una cartelera de peleas cuando en boxeo solamente ves la pelea principal o sea aquí vas a ver dices no mamas hay cuatro peleas cabronsísimas y eso creo yo que es una diferencia bien cabrón y aparte para el espectador que va a ser la primera vez que una pelea de artes marciales mixtas el hecho que te digan wey son tres rounds si le das esa oportunidad en cambio las peleas de boxeo de 12 rounds muchas veces acaban siendo mucho para poder apreciar y aparte que es es un no quiero decir que es un deporte más aburrido porque hay también peleas que son un contraejemplo cabrón las de Wilder contra Fury por ejemplo fue una locura pero generalmente como que hay más dimensiones dentro de las artes marciales mixtas que hacen que se vuelva más impredecible la riqueza y el mezclar tantas artes al mismo tiempo te hace espectáculo que los números no mienten la pendiente va hacia arriba ahora hablando específicamente en México Alexa Grasso carnal la semana pasada acaba de ganar y la arranquearon ya número 5 creo ya está soy Alexa Grasso soy mexicana quiero pelear por el cinto yo la conozco desde su carrera es de invicta Irene Aldana salió de la pelea pero también está ya tocando la puerta entonces Brandon ya lo obtuvo vienen las mujeres también empujando muy fuerte Yair también Yair las mujeres que están contratadas mexicanas que están en el UFC bueno yo tengo en especial a Conejo conmigo como alumna tengo quien más que otra mujer está Lupi Godínez también está a toda madre está súper activa que ella a pesar de que no comenzó su carrera aquí comenzó en Estados Unidos en Canadá perdón ahora está viniendo a entrenar bastante con Alexa Grasso y se están interactuando entre ellas entonces mi consejo es que tenemos que aceptar que hay niveles en las peleas pero también tenemos que aceptar que hay niveles en los entrenamientos y no decir no es que aquí podemos hacer las cosas bien en México suena muy bonito decir 100% hecho en México pero sigue siendo una falacia compadre yo he estado en los mejores gimnasios viendo y entrenando y te das cuenta sabes distinguir entre el verde y el amarillo el rojo y el naranja y dices ah cabrón este color se ve más intenso y contrasta más con el negro entonces dice si estos peleadores mexicanos entrenaran con este nivel estoy seguro que los mexicanos llegarían más lejos a lo que voy un movimiento inteligente que hicieron el Lobo MMA Diego López y Alejandro Costa dos brasileños súper mega piolas en el Jiu Jitsu unas vergas que llegaron y los integraron al equipo y el nivel subió porque el Lobo es una pistola para el striking el mejor para entrenar mujeres en todo México mis respetos y saludos para el Lobo Graso y a Luis que los conozco desde hace tiempo pero ese tipo de trabajos este en equipo muy bonito como el que hacen ellos también requiere de auxilio ellos se enfocaron a hacerlo en México hay otros que se enfocan y se van al extranjero muchos que dejan el país y se van a entrenar en Estados Unidos que para mí lo tienes que hacer pero no solamente el peleador compadre el entrenador también el entrenador está obligado a decir miren mi actualización en Estados Unidos es dos veces al año yo voy y me quedo ahí dos meses y entreno con los mejores en el ATT en AKA con Jacksons con Kings no dije Kings porque van a decir ay es tu equipo hay otros mejores pero creo que Kings está entre los mejores del mundo pero los entrenadores tienen que estar con esa responsabilidad de obligación de irse a actualizar cada vez no pueden estar diciendo no es que yo vi un video yo peleé el 2007 y hice esto no no compadre esto es al día y el deporte está cambiando al día y más artes Marciales Mix se cambia todavía muchísimo más acelerado que otros deportes exactamente ahorita estamos en una etapa en donde por ejemplo tienes en la época de Machida pues era un estilo completamente diferente el que dominaba después creo yo que los primeros que empezaron a dominar fueron los luchadores bueno primero Jiu Jitsu y luego los luchadores hubo un tiempo que también dominaron ahorita hasta ahora es la Kriptonita ahorita sigue siendo en la Kriptonita de todos tú crees que es la base es el arte marcial más fuerte o crees que es el Jiu Jitsu es el más duro de lidiar el más pinche sangre pesada que está chingui chingui y te cansa y si no sabes manejar bien te vas a cansar y te van a empinar con putazos o te van a someter seguro lo sabes defender lo alejas y putazos entonces el peor la peor pesa de un wrestler es no poder tirar y que tengas un buen striker que tenga el timing y te aleje pero y luego también para el striker es un pedo el estar pensando todo el tiempo en defender que te quitas ahí está el equilibrio ahí está el puto yin yang del mma esta es mi teoría quien es el mejor en el mma el que tiene la definición bien clara del piedra papel o tijera del mma piedra papel o tijera 1 2 3 que es eso te fijas vas cambiando entonces en cuanto te proponen derribo ok defensa derribo lo levanto si estoy en contra girar todo tiene una contra quien lo hace mejor el que tenga la facilidad de reaccionar y distinguir más rápido el piedra papel o tijera y defender y darte la contra que vence tu ataque entonces eso marca la diferencia unos son muy temperamentales y se dejan ir con el instinto y otros son más técnicos y lo pueden ver un poco más deshebrada la pelea si me explico que tanto pasa que por ejemplo peleadores que son muy buenos en el piso luchadores se enamoran del striking y descuidan completamente esta parte o no la usan tanto y muchas veces a lo mejor pueden perder peleas por esto pasa mucho que se ciclan entonces dicen soy yujitero y solamente jiu-jitsu soy luchador y solamente lucha o striker los tres universos y hay veces que quieren o enfrentan a otro del mismo estilo y se ciclan y no pasa nada entonces cual es lo mejor cuando obtienes la facilidad de identificar el piedra, papel o tijera de los tres estilos y estarlo cambiando constantemente sin quedarte este envuelto en un solo estilo para ti quien es el mejor de todos los tiempos una pregunta ay wey de todos los tiempos es difícil decirlo porque este no puedes hacer yo todo lo catalogo pero si me tiras así un de todos los tiempos o tu top tres si quieres quien tu top tres si quieres mi top tres primero yo no te creas no 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 te creas este top tres Anderson Silva para mi pelada sin pedos a mi me tocó ver el ganó 16 peleas seguidas yo vi como de la 3 a la 16 en vivo creo que nomas me perdí las primeras dos todas las demás las vi cuando era los pelearos que enfrentaban Anderson Silva describían que venían un aura en el que los hipnotizaba como las víboras los hipnotizaba entonces ver pelear a Anderson Silva era un espectáculo cabrón ver pelear a GSP puta madre era una disciplina era una una cosa bien bonita Randy Couture de todos los tiempos mi hermano Fabricio Bordón si me haces mi top tres tengo a Fabricio Bordón de mis gallos de todos los tiempos porque fue campeón UFC peleó en Pride peleó en Stryforst tiene una carrera impresionante aparte de que lo quiero un chingo es de mis grandes hermanos conozco toda su vida conoce toda mi vida este lo tengo en este top tres un Anderson Silva por ejemplo en su Prime ahorita como crees que le iría ahorita super verga güey de Sanja parecido de Sanja pero todo demás imagínate a Anderson Silva en su Primetime contra de Sanja si viejito le dio carrilla era otro pedo Anderson Silva la creatividad la concentración ese güey los empinaba desde la visión la personalidad todo una hora muy cabrón de ese güey a Jon Jones no lo pondrías por ahí si Jon Jones está en la lista me tocó ver debutar a Jon Jones yo no arregla el debut de Jon Jones en el Palms no mames la primer pelea de Jon Jones cuando este güey que Jon Jones chido y luego la segunda la tercera hasta que ganó el campeonato me tocó ver todas esas historias que después quiero contarlas en documental y en el podcast TV ¿contra quién debutó Jon Jones te acuerdas? no hay Simar espérame ¿cuántas peleas? me falta ahorita ando medio cabezón ¿se tardó para ser campeón? ¿pocas? no a la cuarta creo que a la cuarta le dieron la pelea ¿contra Shogun? la cuarta pelea me voy a acordar primero como es que el debut lo sabía creo que si fue contra Shogun Roo el campeonato sí pero la primera ya me dejaste con la puta duda pero Ani Pedro me acuerdo es que borro peleas como te digo se me olvidan se me olvidan ya las cosas hay mucha información te tocó también la realidad la trilogía de Jones contra bueno fueron dos o tres peleas Jones Jones Cormier fueron dos la primera la gana de decisión y la segunda la de la patada Tori ¿cuántas fueron? dos o tres es que a veces tiro así de repente cuando estoy fíjate algo que me pasa que tiene que ver con algún tipo de químico que suelta el cerebro cuando me estoy arreglando que hago el evento la adrenalina me trae un chingo memorias al puro pedo se acaba el evento y desconectar y regresó la realidad y mi memoria no es tan tan chida como cuando está un evento en vivo entonces tengo aquí mi disco externo duro Tori Dávila sí ese momento de la rebeldía de Jones Cormier también estuvo bien cabrón estuvo bien cabrón que cuando te acuerdas que tiraron de esa madre aparte esa primera pelea los dos venían como fieras o sea Cormier no había perdido ninguna pelea Cormier es un tanquecito muy cabrón que tiene una historia muy bonita también agarró una oportunidad en Strikeforce en un torneo que entró ahí como de reserva y lo acabó ganando le ganó a Bigfoot tanquecito sí fue una mamada y ahí venía retando a Jon Jones que Jon Jones también la venía y se siguen odiando así porque se sigue metiendo en pedos Jon Jones y el otro de repente le echa en Twitter ya estás haciendo estas mamadas y todo eso o sea las rivalidades que se hacen genuinas y siguen todavía después de haberse peleado ahí sí pero pues ya cada quien se respeta uno los ve de lejos pero dices bueno pues ya pasó ya qué perdónalo pero se quedan tú eres rencoroso no intento no serlo la neta antes siento que era más ahorita ya no me tomo las cosas personales antes no más antes sí siento que era un poco más y últimamente pues digo te empiezas a dar cuenta que de repente hay gente que hace opiniones sobre ti que a lo mejor ni te conoces y dices güey no te lo tomas personal es oscuro el rencor a mí me caga el rencor güey nunca o sea trato no sé güey no ni vengativo no pude el momento soy muy impulsivo güey soy enojón y me puedo arragar putazos o insultarnos y vale verga ahorita pero después de que ah pinche Roberto a ver no güey no puedo no está en mi esencia y ahora entre más pasa el tiempo me doy cuenta que es algo oscuro que no no sácate aquí rencores no quiero rencores quiero puras cosas positivas ahora con mi equipo con mi hijo con mi familia con mi programa positivos aunque la vida está rodeada de problemas la vida está rodeada de cosas que te pueden poner en circunstancias que piensas en cosas malas o negativas güey ok soluciones ¿has tenido algún problema con algún peleador por algún comentario o algo así o no? no de peleadores no hasta ahorita no una vez me hicieron una broma este es Eugenio Morales este ya no está en el UFC Fabricio el puto estaba entrenando yo Anderson Silva no Anderson Silva Vanderlei Silva ok mi hijo se llama Vanderlei por Vanderlei Silva si imagínate que tanto mamaba yo a Vanderlei Silva que para mi el máximo exponente en ese tiempo el Pride era ese cabrón las peleas contra Rampage ese knockout que lo dejó en las cuerdas colgados mi primer hijo se tenía que llamar Victor el segundo después de ese dije Vanderlei cuando nació el Vanderlei en chinga le puse Vanderlei y ahora está bien chida porque tengo un grupo en Whatsapp que es puros brasileños está Vanderlei Silva Fabricio Bordum este Cubriña Cordeiro Shogun con un chingo de celebridades en un Whatsapp y tu servilleta se llama campeón solo anda con campeón campeón solo anda con campeón entonces está bien verga porque pues ahí opino y en portugués ahí me pulo machino el portugués pero no mames Vanderlei Silva versus eh Mastery verdad que y se la caga Fabricio conmigo porque Fabricio nos llevamos muy pesado y ellos dos también y sabe él y entonces y ahora yo juego a darle carrilla a Fabricio con Vanderlei Silva como chingados de ser ídolo a estar en un grupo de Whatsapp y me dice Mestre no mames entonces ah la broma es que fuimos a entrenarlo y de repente estaba yo sentado y llega Serginio Mareles y me dice hey dice tú eres el comentarista español vea si vos se falo megda vos se falo megda vos se gusta falo megda y yo ah cabrón este wey que pedo pero así un tono así bien culero yo no pues no sé que habrá dicho de ti wey pero pues lo que dije es lo que pienso wey si te ofendió ni pedo no no y el wey empezó a subir el tono así bien culero y yo estaba sentadillo dije ay wey este tono ya no está tan amigable y no estaba Fabricio ni nadie el wey me agarró solo y me paré dije este wey mínimo le aplico la garrapata porque es un wey de 185 era un wey grande pues te le pegas nomás así hasta que llegues seguridad y no se pare pero ya sé que ahí ni me ahorcan ni me noquean ni nada tengo buen clinch de jiu-jitsu pero bueno entonces me paré dije no me paré nada más para estar pues una de las yo aprendí defensa personal y malandradging soy malandro natural o sea si siento así no voy a quedar en un espacio así inmediatamente veo para dónde puedo correr o con qué me pueden pegar o con qué puedo pegar es todo un análisis de mis entornos entonces ya que empezó a subir mucho el tono me puse de pie y en eso se acerca no sé quién y el wey no aguantó la risa porque era demasiado fuerte la broma y no caí en la broma de Fabricio pensaba que yo me iba a doblar yo le dije no wey pues no sé cuándo chingados pero si lo dije es lo que pienso y lo desarmé o sea no le di herramientas para que el vato me siguiera criticando porque le dije pues que eso haya pensado ya o sea pues qué le puedes decir wey si te dicen oye wey que tú dijiste que como quien decía eso el chompiras que soy un que un pendejo ah sí 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 o sea el wey lo desarmé creo yo le apliqué el alchespirito pues qué más wey una otra anécdota que te quieras contar no no pues ya hemos hablado un chingo la verdad es que tengo miles de anécdotas te quiero tener a ti invitado carnal me gustaría que formalicemos cuando tú tengas tiempo ¿te puedo compartir mi logotipo? sí wey te voy a dar una exclusiva de el logotipo del Master Big Podcast TV y este pues me gustaría cierto padrinamiento de Roberto Martínez que para mí se convirtió en el Joe Rogan mexicano a ver aquí está y a Joe Rogan lo tengo también este confirmado cabrón qué tal si los juntamos ahí yo jalo wey la neta ¿cómo anda tu english? al 100 a la verga ¿dónde estudiaste o qué? pues sí estudié en escuela de bilingüe y de morrito justamente me iba a Austin a hacer campus de verano allá y eso la neta me ayudó mucho a mejorar mi inglés ¿acá lo compartimos o no? sí sí por favor pues es acá como tipo exclusiva ¿está el logo del podcast? ahí está el logo del podcast bueno tenemos este y este es el horizontal que pues es prácticamente el mismo empezamos el 20 de abril 420 es el primer episodio que voy a estar con Eddie Bravo en inglés y con Chito Vera en español Chito via Zoom por los tiempos no alcanzaste a estar tú porque vas a estar en Austin pero el siguiente episodio espero tenerte por ahí tengo un chingo de anécdotas que contar y mucho que hacer pero yo creo que esta primera interacción te la agradezco un chingo la invitación por reconocerme como país a ver si no cae en la pinche ahí se hace el cotorreo con esa onda pero los invito a sumarse y ser mejores personas reconocerse como países y piensan que no van a cambiar el sistema de arriba empiecen consigo mismos en su casa con su familia con sus hijos padres hermanos novia novio lo que sea ella lo que sea y les va a dar una satisfacción bien chingona te decía hace rato antes para cerrar la acumulación me di cuenta que está bien cabrona no paras yo escuché uno de los hombres más exitosos de China que hizo billones y dijo que super horror fue haber no estado tanto tiempo con su familia y se da cuenta que todo el papel que tiene el banco no vale ver a sus hijos grandes ni ver a sus padres viejos entonces hasta me entran los chillos me dan ganas de llorar porque estoy disfrutando mucho mi momento en esta etapa de mi vida creo que dios me ayudó a llegar a esta etapa para poder ayudar a la gente mantener mi avión en piloto automático que no les falte nada a mis hijos reconocer en que puedo ayudar reconocer errores ajustarlos y poder ayudar y agradecer a toda la gente como tu aporta cada día a México en cosas positivas carnal y hasta en meterme en el freestyle y abundar en temas diferentes si deberías arrancarte se me hace bien verga hasta visual y hasta estar escuchando porque ya no veía televisión yo ahora haz de cuenta que soy alguien que se despierta y bueno no veía netflix no veía ni madre ya empecé a ver un chingo de series la casa de papeles el marginal me mama super buenísima entonces pues gracias carnal espero entrenarte también un día jiu jitsu si wey la neta cuando le damos o que pues yo creo que pero no digas que hasta que ya haces buen striking porque si no va a valer no bueno podría empezar con jiu jitsu pero si es algo que tengo en mi lista de cosas que quiero aprender y la neta pues siendo fan siento que me ayudó todo vi que el franco escamilla le enseña a box y jiu jitsu a su hijo también si ahí anda también si lo he visto esparrear al buen franco a esparrear si lo he visto esparrear con quien se aventó un tiro también no mames ese wey lo mamo también bien cabrón con un freestylero justamente que se llama Lobo Estepario que es de los más cabrones y el vato está tan macizón el vato se peleaba allá en los metros de Ciudad de México yo es que no mames se aventó el rey como un sparring y se defendió yo escuché la historia de ese wey dice él es en bullying en la preparatoria odia su etapa preparatoria a ti no te gusta también que era una etapa en la preparatoria a mi en la preparatoria no me gustó tanto yo lo identifico a ti ya franco como el que wey que les daba carrilla carnal al chila y ahora pues ahora los mamo digo no mames que chingón y a lo mejor en la preparatoria que no sabes ni quien eres pues traes una onda si te hubiéramos topado en prepa no nos hubiera ido yo te traería el puro culo en la prepa a ti y al franco sin pedos wey en chinga siento que al franco más la neta así pelada a franco pelada wey saludos franco es que a mi ya eres una pinche pistola carnal pero este que chingón que ahora él tiene el poli como se ríe el wey sabe exactamente como hacer pero me gusta la humildad que mantiene el vato un empresario chingón y un buen padre y tiene a México regalándole sonrisas la está reventando es como que el sensei de este rollo pues bueno con eso terminamos el podcast te podemos ir también en radio sociales como Víctor Dávila UFC el personal si quieren ver que no posteo mucho ahí vida mía mis hijos y todo y el oficial del podcast que es Master Big Podcast TV tiene bien poquitos ahorita como dos o tres wey no sé lo acabo de abrir apenas si están escuchando esto síganos sigan el podcast los invito a estar ahí conmigo con mis invitados y si no en la transmisión de casi todos los sábados de la UFC un mini comercial para que no haya tanto desmadre si me están escuchando en España Latinoamérica cualquier lugar de Latinoamérica fíjense como está el pedo ya pueden escuchar la narración original del UFC a través de UFC es una hermosura cabrón en cualquier puto lugar del mundo de Latinoamérica o de España que estés si te afilias y ahorita hay un especial de 50% te dan la librería más grande y puedes ver los eventos en vivo con nuestra señal hay gente que le gusta si no es comercial pero yo también estoy suscrito a Fight Pass no está toda madre no es comercial pero la neta a mi me apasiona sé que a ti te apasiona y nos gusta que llegue cada vez a más espacios están todo toda la librería de comba yujitsu de EBI también está así es que gracias carnal por el apoyo gracias a ti por aceptar la invitación seguramente estar parte 2 no más quiero decir ojalá los tatuajes que se noten soy amante de la tinta mamalones de revita para la foto en la entrevista ahí está ahí está compadre nos ha hablado mi compadre el babo es que ando bien cabezón carnal saludos también al babo pero es que ya me rayó lucio lucio me tatuó por esa canción cágase compadre lucio para que me pinte una fiaca una flaca una calaca y una monita chicanita algo así dice pero cuando escuché eso dije carnal quien es lucio ese wey tatuó al babo y después conocí a babo y conocí a lucio ya somos grandes carnales les mando un saludo pero bien a pinche pieza te entras a cero gracias carnal pues bueno con esto terminamos el episodio creativo gracias otra vez por darte la vuelta carnal también me gustas a ti ya nos habíamos conocido habíamos coincidido antes en otras ciudades en otras ciudades que se armó este podcast y seguramente va a haber partidos también le va a quedar a tu podcast próximamente y a toda la gente que escuchó este capítulo creativo les agradecemos nos vemos en el próximo capítulo que estén bien un abrazo gracias carnal que chingón estuvo